Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Match Point Tennis Championships. Torus Games, los creadores de este juego, nos presentan este videojuego, el cual, como ya habréis visto en unos 10 vídeos que he creado y que tenéis abajo en la descripción, en una lista de reproducción, he creado ya 10 vídeos sin comentar para que veáis el gameplay en máxima resolución en 4K. Partidos rápidos, compartidos con diferentes tenistas, prácticamente todos los tenistas, Pablo Carreño, Urkacz, Moguruza, todos, ¿vale? Mepedef, por supuesto, Carlitos Alcaraz y unos cuantos más, Telofritz, etc. Incluso las dos leyendas, ¿vale? Así que tenéis ese tipo de partido, de hecho, no solo a un set, sino también lo tenéis en super desempate y en diferentes superficies, como de tierra batida, hierba y dura. Así que, nada, os recomiendo, sobre todo, mira, el de Carlos Alcaraz contra Ruth en tierra batida, ojo cuidado, ¿eh? Pero bueno, eso por un lado, abajo en la descripción. Os invito también a que os suscribáis. Y una vez dicho todo esto, y también decir que, bueno, podemos crear 6 guardados en cuanto a la carrera. Esta es la última carrera que me he echado, 10 minutitos ha durado, y era para que lo vierais así al principio. Esta otra ha durado un poquito más, una hora y media, con mi primera experiencia comentada y tal. No la he subido al canal, bueno, no sé si a día de hoy la subiría al canal, porque me quejo bastante. La verdad que ha sido para mí una decepción este modo carrera. Las cosas como son, creo que el juego no está mal, y, por supuesto, no está tan mal como yo lo pintaba en la demo, que la demo sí está horrible, y ha mejorado, sobre todo, el tema de los errores no forzados mejora el juego muchísimo, y la subida en la red de que se pueda volear también mejora muchísimo. Aún así, sigue teniendo algunos problemas que vendrían muy bien solucionar, como el de la cámara rápida, entre otros cuantos de jugabilidad, como el apuntado y, bueno, algunas opciones más que ya entraré en detalle. Me encanta el nombre. ¡Qué mal está esta carrera! Nos vamos a llamar Kemal Bakker. Bueno, venga, ¿por qué no? Y somos de Irán, no lo parecemos. Así que vamos a parar en 3, 2, 1, ya. De Noruega, muy bien. Pues ahí estamos. ¿Diestro? Vamos a ser diestro o zurdo. Vamos a ser diestro. Venga, ¿a una mano? A una mano. Ok. Esta, estamos aquí en la creación del personaje, y bueno, lo primero es que me parece bastante escaso en cuanto a la forma de la cabeza. No me gusta. Bueno, hay 16, pero todas se parecen bastante. Fijaos, ¿vale? Dentro de lo que cabe se parecen bastante. No hay mucha diferencia. Y todo esto lo voy a decir por el tema del estilo, ¿vale? No en sí la forma, porque de la forma dentro de lo que cabe se puede salvar con estos 16 que hay. Pero, por ejemplo, vamos a elegir el 1, ¿vale? Vamos a elegir... Es que no me gusta nada el 1. Vamos a elegir el 2, ¿vale? Que tiene perillita. Pues fijaos, si cambiamos el estilo, algunos tienen barba y otros no. De hecho, este es el único que tiene barba. No tenemos ninguna otra barba, con lo cual el editor está muy, muy mal. Es de los peores editores que he visto en un videojuego de tenis. Pero, por supuesto, un videojuego de tenis, lo principal es el modo que... El modo un jugador, el modo gameplay, por así decirlo. No el modo carrera, sino la jugabilidad. Eso es lo más importante. Y puedes tener, yo que sé, 3 personajes más o menos idénticos, como pasa en el Tenis World Tour. Pero si el juego tiene una jugabilidad tan buena como el Toe Spin, no creo que tengas muchos problemas, ¿vale? Por supuesto, para el modo carrera sería interesante mejorar todo esto del editor. Y también para el online, porque si te quieres poner barba, el único que tienes es este. Imagínate cuántos muñecos van a ser iguales, ¿vale? Lo único que va a cambiar es la forma, ¿vale? Podemos ponernos a este tío con pecas. Venga, ¿por qué no? Vamos a ponernos barba. De todas formas, quiero que veáis los diferentes peinados. Tampoco son nada del otro mundo. Y, obviamente, muchos lo tiene ya Kirguios o lo tiene Mepedef y tal, ¿no? Así que, bueno, son reciclados. Y sí, curiosamente, si le quieres poner una gorra, solamente tienes un estilo, que es con gorra y ya es así, tal cual. Y si quieres poner la cintita, lo mismo. Tienes ese peinado, no le puedes poner otro. Por eso digo que el editor es muy malo. Es muy cutre y muy bajo. Bien, en cuanto a color, bueno, los colores típicos. Estaría bien que haya más, porque luego veremos un selector de colores. Y la verdad es que podrían haberlo incluido, porque al final tú te puedes teñir la barba de rosa si quieres, pero aquí en el juego no puedes, ¿vale? De todas formas, yo soy muy antiguado, muy poco moderno, por así decirlo. Así que de negro, ¿no? Muy típico. Color de ojos, ¿vale? Color de ojos entiendo que no tengas el color rosa, ¿vale? Eso lo entiendo. Por eso no me quejo tampoco de todos los diferentes colores que hay, que son cinco. Y que, bueno, se echa en falta alguno más, quizás de algún tono un pelín diferente. O sea, así más o menos similar, pero con un poquito más de intensidad o menos intensidad, me refiero. Bien, esto es la parte de la cabeza, el pelo y demás, ¿vale? Los detalles ya lo hemos visto. Que pasamos ahora a la ropa. La ropa también está fatal. Puede ser buena idea lo del patrón y el color, porque al final esto da, pues, que puedas personalizar la ropa un poquito más. Pero, claro, al tener dos patrones, la verdad es que o es así o es así. También es verdad que tienes cuatro estilos. Puedes elegir este y fijaos. Pero dentro de cada estilo no hay mucha diferencia, porque al final tienes dos patrones y cuatro estilos. O sea, tienes como ocho ropas, realmente. Ocho ropas con colores que le pueden modificar y tal. Eso sí es verdad. Pero aún así, vamos a ver en el multijugador y en el modo carrera, mucha ropa similar. Yo me voy a poner esta, mira, ya que estamos. No me gusta mucho este color, con lo cual lo voy a cambiar. Y lo vamos a cambiar a un color azul, por ejemplo. Yo soy mucho azul. Así que vamos a ponerle un poquito más intenso o menos intenso. Este, por ejemplo. Bueno, estáis viendo ahora mismo el selector este, ¿no? Pues este selector se lo podrían haber puesto al pelo, ¿no? Esa es la idea. El verde. El verde lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar, sí. Lo vamos a cambiar a una... Así, por ejemplo. Venga, sí, sin más. Luego, parte inferior. Lo mismo pasa. Tenemos dos carzonas. Una, carzonas normales, por así decirlo, que no cubren la rodilla. Y luego, carzonas antiguas, por así decirlo. Porque son súper cortas, ¿vale? De la época antigua, ¿no? De tenis. Con lo cual, tenemos dos patrones también. Una, hortera. Y otra, pues más normalita, ¿no? Entonces, bueno. Esos son los colores. Como veis, parece que se va directo a la piscina, ¿no? A nadar un poco, ¿no? Parece que tiene un bañador. Lo dicho. Tiene muy poca ropa. Espero que salga mejor. Más cuando se termine de lanzar el juego. Ya sabéis que yo tengo el juego completo. Pero es la preview, ¿vale? Lo tengo, pues, dos semanitas antes de que salga. Estamos ya a día 27, ¿vale? Porque estoy grabando esto a las 4 de la mañana, gente. Vale, pues vamos a ponerle este de aquí, ¿vale? Le puedo cambiar, pues, ya sabéis. Le puedo cambiar los colores. Por ejemplo, el color este no me gusta. Así que se lo voy a poner más oscuro. Vale, el azul este. El azul este quiero que sea idéntico al de la camiseta. Con lo cual, mira. Me voy a tonos con RB. Y elijo este tono que ya tengo. Y fijaos que ya se me ha colocado el mismo tono. Personalmente no me gusta. Así que voy a elegir lo blanco. Ostras, blanco tú. Blanco. El juego este quema un poco los colores. O eso me da a mí la sensación. Voy a ponerlo rojo, quizás. Rojo, ¿cómo? Rojo oscuro, por ejemplo. Sí, un rojo así oscuro. Me gusta, venga, va. Este rojo. Y luego, ¿este de aquí cuál es? Vale, este de aquí es este. Vale. Vale, pues vamos a poner el negro. Lo que pasa es que no es un negro completo, ¿no? No, no lo parece, ¿no? Ah, sí, sí. Es que se mezcla. Vale. Pues voy a ponerle este de aquí. Vale. Más o menos estoy haciendo mis carsonas, gente. Vale. Una vez dicho esto, ya hemos pasado de la ropa. Y ahora pasamos a una especie de complemento que sería calcetines y muñequera. La muñequera es horrible. Fijaos que tiene como una especie de almohadita que es muy rara. No sé si es para proteger el reloj que no llevas o yo qué sé. O es una nueva muñequera y estoy yo anticuado y yo qué sé. Las mías son lisas completamente sin ningún... sin nada que salga, ¿no? Pero bueno, no voy a ponerle muñequera porque queda un poco feo, la verdad. Aunque ponga todo del mismo color, se sigue viendo feo. Así que las voy a quitar. En cuanto a los calcetines, no me gustan. ¿Por qué? Porque detrás no se ven simétricos. Tenemos tres tipos de calcetines, solo tres. Y me gustan el uno y ya está prácticamente. El dos, bueno, el dos también. Parece... no, el dos no porque no es simétrico. ¿Ves que no es simétrico? No, no me gusta tampoco. Así que voy a elegir el uno y los colores... Vamos a elegir los colores... Este color. A ver, algunas veces se buguean. No entiendo muy bien por qué lo de los colores. Porque yo quiero elegir un tono. Por ejemplo, este tono. ¿Me vale? Ok. Y ahora quiero elegir este tono. Perfecto. Y ahora quiero elegir este tono de aquí. Perfecto. Y ya lo tengo igual. Muy bien. Pues ya estaría este en diez minutitos. Este es nuestro personaje. ¿Los botines te los puedes cambiar? No. Eso es más adelante y te los van dando. Así que tampoco me gusta esa opción. Luego lo veremos. De momento tenemos a nuestro personaje. ¿Vale? Con barbita y tal. No le puedo quitar la barba. Es que la verdad es que la cara... No sé, ¿eh? Es que me recuerda mucho a Peyer. La verdad. Así que, bueno. De momento nos llamamos Kemal Bakker. Así que somos de Noruega. Nos vamos a dejar la barba. Listo. Y guardar el jugador y continuar. Estaría guay, ¿vale? Cuando le deja listo. Porque algunas veces tú pasas, ¿vale? Y directamente aquí ya te aparece listo. Imagínate que te... O aquí, por ejemplo, ya aparece listo, ¿vale? Imagínate que te equivocas. De hecho, te guarda si lo tienes en listo o no. ¿Vale? Te lo guarda. Que eso está guay. Pero si le das a listo sin querer. Y luego le das otra vez a la A sin querer también. Pues le estás dando a continuar. Estaría bien que te marcará aquí ya directamente. Pero bueno. Son tonterías, ¿no? Le damos a continuar. Y comenzamos la carrera. ¿Y cómo comenzamos? Con una función que me ha gustado muchísimo. Empezamos ya en la abierta de la AIDA. Que es una TP250. Y aquí está la presentación, ¿vale? No me gusta mucho la presentación. Así como está. Pero bueno. Le damos a continuar. Y como veis. No nos narran la situación. Estaría muy guay que ahora el comentarista. Ya que lo tenemos, ¿no? Se supone. Molaría que dijera. Y sirve para finalizar el partido con un set. Por cierto, sí. Estamos jugando al mejor de 5 sets en un partido ATP250. Eso también está mal. Porque no debería, ¿vale? Pero bueno. Fijaos que ha fallado en el revés. No me dice nada el juego. Molaría que me dijera algo. Porque yo sé lo que iba a pasar. De hecho, se las voy a echar todas a la derecha. A su derecha. ¿Vale? Bueno, y esa la tiramos fuera. Vale. Mierda. Lo he pasado sin querer. Es que, joder. También te digo que la indicación... Bueno, ha dicho que como ha fallado, no sé qué. Hemos descubierto que su revés es malo. Lo que pasa es que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque le he estado golpeando a su derecha. Gente, a su derecha. Entonces, la función esta está muy guapa. De que nos vayan diciendo. Ey, tienes este punto débil. Has encontrado un punto débil en el rival. Visita el menú para encontrarlo. Y diréis, ¿dónde está? Pues fijaos. Donde pone retirarse. A la derecha, abajo, pone mal revés. Que, por cierto, las letras están en blanco. Y lo suyo sería que tuvieran un borde negro para destacar más la palabra y todo. Y como veis pone mal revés. Pero el problema es que no puedes ver la definición exacta de mal revés. Obviamente, con ese nombre ya te haces una idea. Pero es que luego va a haber otros atributos. Otras cosas que tú vas a saber. Te va a decir el juego que el contrario tiene mal. Pero tú no sabes lo que significa. ¿Vale? Entonces tú no puedes ver el significado de eso. Así que eso lo tendrían que mejorar. Y arreglar. Que no creo que tampoco cueste mucho. Así que nada. Continuamos. Y por supuesto. No mola. Que si vemos que no. Que se la estamos poniendo a la derecha. Derecha, derecha. Y falla. Que me ponga que tiene mal el revés. Cuando realmente no ha hecho nada. Pues no mola. Por otra parte. Tampoco se nota el mal revés. Porque ante las partidas que me he estado echando. Que ya esta es la tercera carrera que juego. Si se la ha hecho al revés. A lo mejor es capaz de mantener un peloteo. Pero no sé. 20 bolas y no fallar de revés. Hasta que se la ponga a la derecha. Y falla de derecha. Así que no sé si es que es un fallo. O algo. O yo que sé. O simplemente intenta hacer. Un detalle. Pero no lo consigue. ¿Vale? O sea. Es muy interesante. Que tú a medida que vayas jugando. Descubras puntos débiles del rival. Eso me parece. Brillante. ¿Vale? Muy novedoso. Y me encanta eso del juego. Pero. El problema es como. En el Toy Spin 2. Perdón. En el Toy Spin 2. No. En el Tennis World Tour 2. Que había un sistema. Un sistema de cartas. Que también era muy interesante. Pero. No funcionaba. Gente. Estoy jugando. Por cierto. En máxima dificultad. ¿Vale? La máxima dificultad. Realmente es fácil. No es muy complicado. Ganar en máxima dificultad. Y bueno. Ahora ya el comentarista. Sí que nos ha dicho. Que. Que tenemos el Break Point aquí. El Match Point. Mejor dicho. El punto de match. El punto de partido. ¿Vamos a hacer un globo? No. No voy a hacer un globo. Espérate que no veo nada. Porque el personaje. Se echa muy para atrás. El personaje. Prácticamente sale. Automático. ¿Vale? Eso. Sigue. Exactamente. Igual. Esa la voy a echar fuera. Cachis. Me cachis. Fuera. Bueno. Ya sabéis que cuando va fuera. Ahí es el último punto. La escena pasa súper rápido. Y ni te das cuenta. Si te ha pasado. Hay un corte ahí. Muy rápido. Y que deberían suavizar. Pero bueno. Bien. Comenzamos. Por fin. La temporada. Pero es que conseguimos. Ojo. Un rango. MPT. De 219. El rango es. La posición. En la que tú estás. En el ranking. ¿Vale? Ese es nuestro rango. Nuestro rango. Es el número. Top 219. ¿Y cuánto hemos subido? Ahí lo pone. Más 260. ¿Vale? Hemos subido 260 puestos. Con lo cual. Antes éramos el 480. Prácticamente. ¿No? Bien. Pues. Ok. ¿No? Aceptamos. Recompensa. Nos han dado puntos. MPT. Que son. Matchpoint. Tenis. ¿No? Entiendo. Que son más 250. Estupendo. Aquí nos pone. Te has ganado un puesto. O tu puesto. En la clasificación de Matchpoint Tennis. Esto marca el comienzo. Para ser el mejor del mundo. Participa en los eventos con A. Y usa X. Para omitir el evento. Y pasar al siguiente. Disponible. Ahora lo veremos. Usa LB. O RB. Para ciclar. En el menú. De jugadores. Donde podrás equipar. Raquetas. Y contratar a entrenadores. Y el menú de la clasificación. Donde podrás consultar tus puntos. Muy bien. Vamos a hacer lo primero. Ciclar. ¿No? Como dice ahí. Irnos. Irnos del calendario. A jugador. Y luego a clasificación. Así que vamos a pasar por jugador. Donde se nos indica. Así la primera vez. Que en este menú de jugador. Podrás cambiar tu equipamiento. Y contratar a diferentes entrenadores. Entra en ropa o aspecto. En cualquier momento. Para personalizar a tu campeón. Tu equipación importa. Desbloquearás nuevas raquetas. Y zapatos. Al completar los eventos de calendario. Tienes alguna opción de ti disponible. Entre las que elegir. Que definirán tu estilo de juego. Muy bien. Vemos las habilidades. Habilidades que por cierto. Como la pelota van tan rápida. No se va a apreciar mucho. Que estamos tan bajo. Obviamente se aprecia. Pero. Realmente. Como que casi queda igual. ¿Vale? Sobre todo el tema de la forma física. Porque como el muñeco va solo corriendo. Pues prácticamente es que. No tienes reacción. La reacción es automática. Y va solo. ¿Vale? A lo mejor. Puede ir un pelín más lento. El muñeco desplazándose. Pero. Al fin y al cabo. Lo importante es que. Las habilidades. No se nota. ¿Vale? Y no creo que se note. Cuando vaya subiendo de habilidad. De experiencia. Por así decirlo. Puntos de habilidad. De hasta 80. Todo. No creo que notes mucho. La diferencia. ¿Vale? Más que nada. Porque tenemos una precisión del 100%. ¿Vale? Perfecta. Raqueta. Entrenador. Aspecto. Y zapatos. Muy bien. Vamos a ver la raqueta. La raqueta tenemos novato. ¿Vale? Esta es la raqueta con la que hemos venido. Por serie. Estupendo. A medida que vayamos. Realizando. O jugando. Participando. En diferentes torneos. Nos darán algunas raquetas. También unos zapatos. Los cuales de momento. Tenemos esto. Y no lo podemos personalizar. Ni nada. Como digo. Ni la raqueta. Ni los botines. Los podemos personalizar. Absolutamente. Nada. Si queremos cambiarlos. Es simplemente cambiarlos. Porque nos den otro. Otro. Que a lo mejor. Nos pueden gustar. Pero justamente. Las habilidades. Que nos ofrecen. En esos botines. Pues no son para nuestro estilo de juego. Imagínate que te están dando saque y volea. Y tú no quieres ni saque ni volea. A ti te interesa lo demás. Pues claro. Te tienes que aguantar. Luego tenemos el entrenador. Que como veis. Aquí pone tu entrenador. Te ayudará a crecer. Cada entrenador se centra. En zonas concretas del juego. Obtendrá bonificaciones de atributo. Al completar el entrenamiento. Con tu entrenador. Comprueba la bonificación. De entrenamiento. De entrenador. Antes de contratarlo. Y mejora tus atributos. Como más te guste. Aumenta tu rango de MPT. Para conseguir nuevos entrenadores. Ok. Este se llama Edison. Límite de habilidad. 40. Bonificación de entrenamiento. Y de momento nos da saque. Más. Un 120%. Y volea. Un 110. Vale. Pues vamos a ponerlo. No lo podemos poner. Significa que ya estará puesto. Entiendo. ¿No? Porque si no lo podemos poner. Es por eso. ¿No? Estás en bastante buena forma. Quiero que observes la postura de tu oponente. Antes de decir. ¿Hacia dónde vas a atacar? Eso es una frase. ¿Vale? Un parrafito. Que bueno. Simplemente es eso. ¿Vale? No aporta nada al juego realmente. Así que nada. Pasamos ya al aspecto. Que tenemos aquí. Lo de las camisetas. Que podemos yo que sé. Elegir esta. Pero no me gusta nada. Así que. Pasamos ¿no? También podemos elegir muñequera. Pero no quiero. Así que me voy para atrás. Y por supuesto. No lo vamos a guardar. Vamos a descartar. Y continuar. No quiero ese. Esas camisetas. Pero como veis. No nos dan nueva. Sino. De momento. Lo que podemos jugar. Es simplemente con los colores. Y con los patrones. Bien. Clasificación. No tenemos ningún botón. Para ir directamente. Donde estamos clasificados. Así que tenemos que bajar. Baja bastante rápido. Tenemos que bajar nosotros solo. Hasta ver el de esto. O simplemente arriba. En la parte superior de derecha. Tenemos ahí el rango. ¿Vale? Que nos pone 219. Así que buscamos el numerito. 219. Y aquí estamos. Con una cosa que sí me interesa. Que es. Bueno. Los puestos que he subido. Que son 260. Y también ahora mismo. Los puntos ATP. Que tenemos. En esta temporada. 250 puntos. Podemos ver los puntos realmente. Dándole a la Y. En mi caso. O el triángulo para play. Y. Como veis. Pues se nos pone. Abierto a Adelaida. Que ha sido el torneo. Que hemos jugado. Y lo hemos ganado. Puntos. 250. Caduca. En 365 días. Lo cual. Pues está bastante bien. Que te ponga también. Cuando caduca. Dentro de lo que cabe. Vale. Ahora tenemos. Entrenamiento. O exhibición. Vale. Ahora bien. Cosas que no me gusta. Por supuesto. Podemos omitir el evento. Y pasar al siguiente. Y todo el rollo. De momento. Aquí en este juego. Olvídate del cansancio. De la forma física y tal. Tú puedes realizar. Todos los eventos que tú quieras. No te vas a lesionar. No te vas a cansar. No tienes ningún día. De recuperación. Nada. Vale. Tú juegas. Y ya está. Lo digo porque esto es super arcade. Vale. No es nada de simulación. Lo único de simulación que tiene el juego. Es que el calendario está. Más o menos bien puesto. La clasificación también. Pero poco más. Bien. Ahora vamos a irnos a exhibición. ¿Cómo son los partidos? Te preguntarás. Hmm. Bueno. Pues si a ti el gameplay no te gusta mucho. No te convence. Y tal. Como es mi caso. Que a mí el gameplay no me convence. Bueno. En primer lugar. Porque tienes que mover esto. Para indicar hacia dónde va la bola. Con lo cual ahora. Quería hacer un ángulo super así. Como este. Pero es que antes no me ha dado tiempo. ¿Vale? Cuando se lo quería echar a la derecha. No me ha dado tiempo. Vale. ¿Cómo son los partidos? Pues son. Este de exhibición. No sé si era a un set. O a dos sets. Creo que era a dos. Me parece. Al mejor de tres. Con lo cual no me apetece. Jugar todo esto. Porque va a ser. Muy lento. Podemos por supuesto. Guardar y salir. Y continuaríamos luego. O sea. Nos salimos del juego. ¿Vale? Fijaos. Guardar y salir. Nos vamos. Y aquí estamos en el juego. Y si queremos continuar. Pues nos vamos a con quemar. Un backer. Que ha sido este. Como veis. Muy rápido todo. Obviamente en consola. A lo mejor será más lento. Yo esto lo tengo instalado en un SSD. Así que es bastante rápido. En Play 4. Pues será más lentito. ¿No? Y aquí continuamos. Como estaba. Yo sacando. Un quincenada. Etcétera. ¿No? Y bueno. Como veis. Realmente. Por cierto. Una cosa importante que vemos. Es la ropa. Se me acaba de buguear. Gente. Vamos a observarlo un poco más en detalle. Fijaos. Esta no es la ropa que yo llevaba. Amigos. Esta no es la ropa que yo llevaba. ¿Veis? La camisa. Esa no era la que yo llevaba. ¿Por qué se me ha puesto eso? Pues no lo entiendo. Pero es un bug. ¿Vale? Está mal. Así que nada. Vamos a alargarnos de aquí. Nos retiramos. Y dirás. ¿Qué pasa si te retiras? Pues obviamente nada. ¿Vale? Es simplemente una exhibición. Nos retiramos. Y pasamos a los siguientes torneos que pueda haber. Como veis. Los torneos ocupan. Fijaos que el de Australia ocupa. Pues dos semanas. ¿No? Como tiene que ocupar. Es desde el día de 18 de enero. Hasta el 31. ¿Vale? Ocupa bastante. Con lo cual. Si tú jugases el abierto de Australia. No podrías jugar el abierto de Andalucía. ¿Qué dirás? Pablo. Ese es el abierto de Andalucía. Y pone Córdoba Argentina. Exacto. Ese es el abierto de Andalucía. No es un bug. Es un fallo. No saben que Andalucía no existe en Latinoamérica. En Argentina. ¿Vale? Porque Córdoba de Argentina. No es Córdoba de aquí. De España. De Andalucía. Gente. Es un gran. Es un grave fallo. Para mi gusto. Pero bueno. No porque sea Andalucía. Es porque. Joder. Es. Simplemente. No documentarse bien. Pero bueno. No pasa nada. Lo arreglarán. ¿No? Un parchecito. Y ya está. Como digo. Si juegas el abierto de Australia. Que ahora mismo no puedes por ranking. Que eso también está mal. Debes tener un rango de 100 o superior para entrar. Como un rango de 100 si entran 128 jugadores. Y encima. Entre comillas. Tienen que entrar también los de la previa. O sea. Como que 100. Tendría que tener un ranking. No sé. Superior a 300 en todo caso. ¿No? O a 250. O a 200. O algo así. Pero no a 100. En fin. Eso está mal. Lo deberían corregir. Abierto de Outland. Pues. Este si lo puedo jugar. Es un ATP 250. Me interesa jugarlo. Son partidos muy largos. ¿Vale? Son partidos de 3 sets. No pone los juegos. Pero ya os digo que son 6 juegos. Y el problema fundamental. Es que aquí en ajustes. No tienes nada. Para. Uy. ¿Qué hago? Para cambiar las opciones. Del partido. Del modo carrera. Lo cual estaría muy bien. Poder decir. Oye. Que yo no tengo aquí. 24 horas. Para estar jugando al tenis. Me gustaría partidos más cortos. Partidos a un set. Y 3 juegos. Por ejemplo. ¿Vale? Para estos torneos menores. Como hace por ejemplo. El Toe Spin. ¿Vale? Entonces. Sería. Bastante interesante. Porque es que. Si yo jugase. El abierto este de Outland. Me voy a tirar. Porque son 4 rondas. Me voy a tirar. Pues yo que sé. Encima en máxima dificultad. Y todo el rollo. Son 3 sets. Pues calcula. ¿No? A lo mejor media hora por set. Una hora entera. Para un partido. Una hora entera. O incluso más. ¿Sabes? Entonces. Yo no tengo mucho tiempo. Otra gente. Que tenga más tiempo. Pues mira. Sí. Puede divertirse más. Si es que le divierte el gameplay. Que como digo. No es mi caso realmente. Pero. Tampoco está tan mal el gameplay. Ya luego. Haré más. Análisis. Y demás. Detallados. Y centrados. En el gameplay. Pero bueno. El caso. Es que. Yo voy a pasar de estos. Y así vemos un poquito. Que es lo que pasa. Al pasar. Al omitir evento. ¿Omitimos? Sí. ¿Vale? Fijaos que tenemos un rango. MPT. De 219. Vamos a pasar. Y como veis. Cambio de rango. Hemos bajado una posición. 220. Lo cual tiene sentido. Que nos superen. En puntos. Y todo el rollo. ¿Vale? Pasamos al de Andalucía. Y tenemos un entrenamiento. El entrenamiento. Como veis. Nos aumentan los atributos. Así que. ¿Por qué no? Vamos a hacerlo. Los entrenamientos. Como veis. Es un día. Solamente. Así que. Vamos a ver. Cómo es un entrenamiento. Aquí en el match point. Pues un entrenamiento. Es exactamente igual. Al entrenamiento. Que tenéis ya en el canal. Que he subido. Sin comentar. Y sin nada. Vídeo de alrededor. 10 minutos. O por ahí. Donde hago. Todos los entrenamientos. Y en este entrenamiento. Bueno. Corre hacia la red. Tras el saque. Para golpear con una bolea. Así que. Vamos a hacer eso. Otra vez. Tenemos la camiseta. Esta fea. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Vamos a intentar darle. Al verdecito. A ser posible. Así que. Bueno. De hecho. Es mejor fallar. Dentro que cabe. Que. Que darle. En un sitio. Que no corresponda. ¿Por qué? Porque si le das un sitio. Que no corresponde. Como estoy haciéndolo yo. Pues. Realmente. Me llevo menos puntos. Pero en cambio aquí. Por ejemplo. Que no. No le había dado. Pues no. No me ha dado nada negativo. ¿Sabes? Y eso me parece bien o mal. Hombre. Pues no sé. La verdad. Tiene sus pros y sus contras. ¿No? Es que. La bola va muy rápida. Y tú tampoco. Es que subas. Especialmente rápido. Vamos a ello. Joder colega. Pero sube. Que le estoy dando. Al R1. Vale. Hay un truco. Que hace. Que hace. Que hace. Hay un truco. Que sería este. Como veis. Si saco más lento. Pues me da tiempo a subir. Lo cual no es algo. Tampoco muy acorde. ¿No? Al tenis. Lo suyo es sacar. Pegar un buen saque. Y subir también. Pero bueno. Ha estado bien. Presta atención a las oportunidades de lanzar la pelota lejos de tu rival. Intenta sacar ventaja al principio de la partida. O anota puntos en los saques directos. Esto no se refiere a nada de lo que hemos hecho en el entrenamiento. Pero ok. Tenemos ahí. Habilidades. Donde ha mejorado el saque. Y ha mejorado la volea. Lo cual. Es correcto. Así que perfecto. O sea. Ha mejorado más. Me refiero. Pasamos de entrenamiento a exhibición. Y fijaos que. Tenemos ahí unas recompensitas. Como potines. Raqueta de tenis. Y una de esto que es el entrenador. Pues venga. Vamos a hacer el de exhibición. Pero simplemente voy a entrar. Simplemente voy a entrar. ¿Para qué? Pues para salirme directamente. Por cierto. Veis ahí al fondo. Que tenemos diferentes. Marcas. Yonex. Adida. Y luego se repite todo el rato. Eso queda bastante cutre. Como ya he dicho. Varias veces. Y lo suyo sería. Ya que tienes tantas marcas. ¿Por qué no pones también Gead? ¿Por qué no pones todas las marcas? ¿Sabes? Bueno. Rango más 5. Ok. ¿Por qué un rango más 5? Bueno. Porque habrá gente que estuviese arriba. Que habrán perdido los puntos de la temporada anterior. Esa es la excusa que yo meto. ¿Vale? Y fijaos. Yo no he hecho la exhibición porque me he largado. Y aún así me dan una recompensa de entrenador. De hecho. No sé si ha sido por la exhibición o directamente porque he subido de ranking. Porque recordad que los entrenadores se supone que te lo daban por subir de ranking. Pero a la vez también te aparece aquí como recompensa el jugar los partidos. Así que yo creo que si tú realmente juegas una exhibición no te dan las recompensas. Que son esas tres. No te las... O sea. Creo que no te las dan. Creo. Pero es que tampoco estoy seguro. De hecho. Vamos a ver la clasificación ahora mismo. Que estamos en el 215. Aquí estamos. Y bueno. Hemos subido un más 5. Por ejemplo. Ahí hay un tío que es el de abajo nuestra que ha subido un más 261. No veas. Bueno. Vamos a seguir haciendo esto de exhibición. Que como veis no nos dan puntos ATP. De hecho. De la clasificación. ¿Cuántos puntos teníamos? 215. 215 es en el que estamos. Perdón. Tenemos puntos 250. Ok. Vamos a quedarnos con ese número. Y vamos a continuar con la exhibición de hoy. Vamos a continuar simplemente a ver si nos dan nuevas cositas. Una raqueta o algo. Yo como voy a hacer. Por cierto. Hay muchísima gente para una exhibición. De tan bajo nivel como detalle. Esto tampoco es tan importante. Estaría bien que hubiese menos gente. Vamos a retirarlo. Sí. Y aquí está. Vale. Esto hecho. Pasamos del entrenamiento. O lo hacemos. Venga. Vamos a hacer otro entrenamiento. A ver qué tal. ¿No? Uno más. A ver cómo son de diferente. Pues mira. Otro de saque y volea. Me cago en todo. Pues venga. Vamos a hacer otro de saque y volea. Ya van dos seguidos. Estaría bien. Madre mía. Poco más si no me da tiempo. Es que no da tiempo apuntar. Porque como tienes que arrastrar. Es que como tienes que arrastrar el. Ahora sí me ha dado tiempo. Porque va más lentita la bola. ¿Vale? Mejorando. Vamos. Corre, 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 corre. Coño. Es que no me da tiempo apuntar, tío. Es que no da tiempo. No da tiempo. No da tiempo. Porque el puntero siempre te aparece delante. Y si tienes que moverlo a la izquierda. Tienes que esperar a que el puntero se llegue a arrastrar a la izquierda. Y en este corto tiempo que estamos boleando. Y que la pelota llega mucho antes. No da tiempo. Pero bueno. Hemos mejorado lo mismo. O sea. Otro más tres en el saque. Otro más dos en la volea. Así que bueno. Al menos son cortitos ahora mismo estos entrenamientos. Pasamos al torneo de Copacabana. Y al abierto de Montpellier. Este torneo es de 250 MPT. Y este otro es un ATP 500. ¿Vale? Está en rojo. ¿Por qué? Porque todavía no podemos pasar. Como dice aquí. Necesitas tener un rango 200 o superior. Así que no vamos a hacer ninguno de los dos torneos. Este sí puedo. Que es un ATP 250. Pero pasamos. ¿Vale? Así que tenemos este de aquí que es Exhibición. Este pues podríamos jugarlo o pasar de él. Y luego tendríamos este entrenamiento. Yo de momento voy a continuar haciendo. La Exhibición. ¿Vale? Vamos a omitir el evento de hoy. Y pasamos al de la Exhibición. Como veis me mola mucho. Que este evento ocupe por ejemplo otros eventos. Con lo cual tienes que decir muchas veces. ¿Vale? Vamos a jugar el de Exhibición. Bueno, jugarlo. Nos vamos a salir rapiduti. ¿Vale? Simplemente. Y ya vamos a empezar también a jugar un torneo muy prontito. ¿Vale? De momento yo simplemente estoy retirándome todo el rato. Para ver si me dan cositas. Como entrenadores, botines y demás. ¿Vale? Hemos subido otra vez de rango. ¿Por qué? Bueno. Entiendo que la gente baja. Y me dan un entrenador. Yo creo que esto me lo han dado por subir de ranking. ¿Vale? Bien. Ya tenemos varios entrenadores. Vamos a verlos. ¿No? Vamos a irnos a entrenador. Y tenemos a esta chica. Alexandria. ¿Vale? Es la misma que me ha tocado antes en el otro. En la otra carrera. Fijaos que la ropa que tengo es esa. Y luego en el partido me sale otra muy distinta. ¿Vale? Lo digo por el bug. Esta chica nos dice. Hola. Y voy a ayudarte a trabajar esa puntería. Reforzaremos la fuerza del golpe. Y aprenderemos dónde golpear. Y aprenderemos dónde golpear. Bueno. Ok. Aumentamos la derecha. Y el revés. Un 120 y un 110. ¿Vale? Me voy a poner a esta chica. No puedo ponerme a esta chica. Realmente. No me da la opción. ¿Veis? No mejoramos nada. En cuanto a las habilidades que tenemos ahí a la izquierda. Si pasamos a Usan. El cual nos da potencia. Y forma física. Que dice. Sé que no tengo mucha experiencia. Pero creo que podemos llegar lejos. A ver amigos. Esa no es la actitud. Yo creo que este es un desarrollador. Y eso mismo le dijo a los del juego. No tengo mucha experiencia. Pero creo que podemos llegar lejos. Pues ojo. Igual pueden llegar lejos. Si mejoran las cosas que tienen que mejorar. No veo tan mal el juego. Y las mejoras que pueden hacer. Pueden ser muy interesantes. Bien. Como digo. Me voy a quedar con Alexandria. Pero es que no me da la opción. No me da la opción de aceptar. ¿Vale? Como veis seguimos con el saque en 26 y tal. Bueno. El aspecto. Me cago en todo. Yo quiero un aspecto con este estilo. Guardar y continuar. Por favor. Bien. Gracias. Vale. Ahora tenemos un entrenamiento. O el abierto de puni. El abierto de puni ocupa todo esto. Y yo quiero hacer el super desempate. Y diréis. ¿Por qué? Porque aquí. Y esto es un fallo para mi gusto. Nos dan 200 puntos MPT. Tú no puedes dar 200 puntos MPT. ¿Vale? De ranking. En un super desempate. Que es a 10 puntitos solo. En cambio. Luego te juegas el abierto. Por ejemplo. De Buenos Aires. Y ganas 250. Es verdad que ganas un poquito más. Pero son 4 rondas a partidos de mejor de 3 sets. ¿Vale? Porque. También es verdad que eso está mal descrito. Te pone partidos de 3 sets. No son de 3 sets. Son al mejor de 3 sets. Que es diferente. ¿Vale? Porque partidos de 3 sets. Significa partidos al mejor de 5. Que ojo. Puede que sea partidos al mejor de 5. No lo descarto. Porque recordad que en el primer partido. Donde ya estábamos jugando nosotros. El tiebreak. Eran a 5 sets. Así que eso es una maldita locura. Muy bien. Lo dicho. Vamos a ir al entrenamiento. Vamos a ver si nos toca otro. Porque quizás sea aleatorio. Y sí. Tenemos entrenamiento de golpe. Y tenemos que estar 3 minutacos. Porque. Y va a ser un poco coñazo. Pero bueno. Este hay que hacer. Pues lo que nos dice. Ahí en la parte superior izquierda. Que por cierto. La camiseta no se nos ha cambiado. Es un globo de derecha. Somos diestros. Así que no la pone. En cuanto a lo que tengo que decir de este juego. O de esta. De este entreno. Pues. Es que si por ejemplo. Hago el golpe mal. Como lo estoy haciendo. Ahora mismo. Pues. Nos. Nos lo indica. Aquí como veis. En la parte superior izquierda. Que lo estamos haciendo mal. Y eso mola bastante. Y por ejemplo. Ahora que teníamos que hacerlo de revés. Pues. Nos la pone al revés. Y eso está muy bien. Lo que pasa. Que no me da tiempo. A leer las cosas. Mientras que hablo. Y todo el rollo. Así que voy a intentar. Concentrarme un poquito más. Y como veis. Pues ya van saliendo las cositas. Hacemos el efecto superior. Obviamente. He hecho el cortado. Obviamente. Hay que acertar. Vale. La pista. Porque por ejemplo. Si yo hago así un globo. Y se me va. Bueno. Porque le ha dado antes. Mira. Ahora nos pide un globo. Vamos a tirarla ahí. Vale. Pues. Lo hemos fallado. Y no nos cuenta. Si no me equivoco. De hecho. Voy a probarlo. A ver. Un globo para afuera. Si. Creo que no nos cuenta. Le damos al globo. El efecto superior. Que está mal. Tendría que poner. Liftado. Perdón. Y corte. Lo mismo. Tendría que poner. Cortado. No corte. Plan corte. Que es. Que por cierto. No hay. No hay dejada. Vale. No hay. Ninguna dejadita. Para realizar. En el entreno. Globo. Sí. Todos los tipos de golpe. Pero. La dejada. No la hay. Vale. Plano de revés. Efecto superior de derecha. Otra vez. Que es el liftado. El liftado de revés. Vamos a ello. Vamos a ello. Claro. Algunas veces. El muñeco se posiciona. De derecha. Como veis aquí. Justamente. Se ha posicionado. El solo de derecha. Y claro. Pues. No he podido hacer bien. El. El entreno. ¿No? Lo que me indicaba. Que era hacer un cortado de revés. Pero claro. Al ponerme. De. De derecha. Pues. Complicado ha sido. ¿No? Aquí por ejemplo. Pues. Sí que ha salido. Vale. Seguimos. Es complicado hablar. Mirar eso. Mirar dónde está tu muñeco. Dónde estás apuntando. Y todo el rollo. La verdad. Sobre todo. Porque. La pelota va. Como digo. Muy. Malditamente rápida. Y además. Hasta que la bola. No. No cae. No bota. Mejor dicho. Hasta que la bola. No bota. No puedes. Ver. El siguiente. Tipo de golpe. Estaría muy bien. Como en el Tetris. Que me estoy poniendo. Ya nervioso. Estaría muy bien. Como en el Tetris. Supiera. Cuál es. El siguiente. Golpe. Que tienes que hacer. Vale. Como idea. Creo que está. Bastante bien. Vale. Terminamos con ese. Cuenta. Efecto superior. Y ya estaría. Bueno. Aquí nos sale. La foto del entrenador. Que tenemos. Que. Como veis. Es verdad. Estamos con Alexandria. La hemos. Elegido. Pero. Realmente. No hemos visto nada. ¿No? De ella. O al menos. No en las habilidades. Veremos si más adelante. Vemos un poquito. Que eso se. Se nota. ¿No? Así que nada. Eso hecho. Pasamos ahora. A super desempate. Vamos a jugar un partido. 200 puntos nos dan. Y se supone que nos dan botines. Nos dan raqueta. Y otro entrenador. Así que. Vamos a ello. Como veis. Tú. Obtienes un entrenador. Al ir subiendo. De rango. Y todo el rollo. Pero. Y aquí tenemos la camiseta. Otra vez. Que está más que bugueada. Por desgracia. Pero. No afecta a nada. Realmente. O sea. No tenemos que hacer. Algo de bonificación. O algún objetivo. Del entrenador. Vamos a subir. O algo. Mira. He hecho un globo. ¿Qué os parece? Se vuelve cada vez más difíciles. Ha dicho. ¿No? ¿Qué ponía? Es que no me da tiempo de leerlo. Porque me estaba fijando en el punto. Tío. A ver. Vamos a verlo. Pone partidos largos. Vale. ¿Y qué significa partidos largos? ¿Eso es algo bueno para mí? ¿O algo malo? Creo que es algo malo. Creo que ponía. Cada vez que. Mientras más peloteas. ¿No? Más duro es el rival. O algo así. Pero claro. Y si yo no me acuerdo. Y si yo no lo he podido ver. Como me ha pasado ahora. No sé. Si esto es bueno. O es malo. ¿Significa que partidos largos. Al final la echará fuera? ¿O qué significa realmente? Pues por eso. Yo quiero una descripción. ¿Vale? Cosa que no tenemos. Así que bueno. De momento. Vamos a angular. Hablando de angular. Él intenta subir. No sé muy bien por qué intentan subir muchas veces. Restando. Y sobre todo. De esta forma. Porque si está sacando. Mira. Lo podría entender. Sobre todo. Si haces un buen saque. Pero. ¿Vale? Cobren bastante bien la red. Tienen muchísima reacción. Así que hay que o buscar mucho el ángulo. O buscar un gran paralelo. Bueno. La que intentaba. ¿No? En fin. Continuamos. Un saque muy flojito. Y nada. Ahí lo tiene. Como veis. El super tiebreak también está mal. Es par. Y ahora está sacando él. Él tendría que empezar sacando en los impares. ¿Vale? Pero eso significa. Eso está mal desde el principio. También ha habido un cambio ahora de lado. Con un 6-1. No tiene sentido que haya un cambio de lado. ¿Vale? O sea. Se cambia cada 6 puntos. Se debería cambiar. Y cada. Y cada 2 saques. Pues. Se cambia de saque. ¿Vale? Se cambia de sacador. Y dirás. Pablo. Sí. Eso lo está manteniendo. Es verdad. Lo está manteniendo ahora. Pero es que empezó sacando. Las 2 veces primera. Y no se saca al principio así. Primero. Saca un tenista. Una sola vez. Y a partir de ahí. Se saca 2 veces seguidas. ¿Vale? Cada tenista. A partir de ahí. No antes. ¿Vale? El comentarista solamente habla. En. En el match point. Prácticamente. Y bueno. Sí. Tiene comentarista. Lo podemos poner. Y publicitar. Como. Wow. Qué realista. Tiene comentarista. Pero realmente. Dice casi siempre lo mismo. También es verdad. Que tiene presentación. De los. Tenistas. Y demás. Lo que pasa. Que en este partido. No. Solo tiene. Presentación. Con. Tenistas. Licenciados. ¿No? Bueno. El corte este. Exagerado. Que. Como se le ha ido fuera. Pues. Se termina. ¿No? Lo que pasa. Que termina. Tan bruscamente. Que uno. A mí. Es que. De verdad. Siempre. Me pega un susto. Y bueno. Tenemos ahora el rango. MPT. 130. Hemos subido. 83 puestos. Teníamos 250 puntos. Ahora tenemos. 450 puntos. ¿Vale? Eso es el rango. Y recompensas. Que nos han dado. Los botines. ¿Dónde están? No me lo han dado. ¿Por qué? No tengo. Ni idea. ¿Por qué no me han dado mis botines? Yo quiero mis botines. Eso es un bug. Entiendo que sí. ¿No? Así que nada. Entrenador o entrenadora. Raqueta. Y ya está. ¿Vale? Vamos a ver la raqueta que nos han dado. Vamos a ver primero eso. La raqueta. Tenemos esta. Como veis. Cambia la raqueta de un poquito del cordaje. Y bueno. Los detalles y todo el rollo. Y de hecho. Nos dan derecha. Nos mejora la derecha. Y el revés. ¿Tiene eso sentido? Bueno. Sí. Más o menos tiene sentido. Vemos que es de nivel 1. Pelotita de tenis. Nivel 1. Por así decirlo. Así que. Bueno. No es de las mejores. Pero. Lo que sí es. Para mi gusto. Muy fea. ¿Vale? Tiene así un color que no me gusta mucho. Y. Y. Me gustaría yo. Cambiarla de color. Poder personalizarla. ¿Puedo? No puedo. Así que. Me como los mocos. Gente. Pero. Vamos a elegir esta. ¿Vale? Que nos da un poquito más de puntos. Bien. Ahora los zapatos. ¿Tenemos zapatos? No. No tenemos. Aunque ahí nos indicaba que nos iban a dar unos zapatos. Luego. Al final. No nos lo han dado. No sé muy bien por qué. Abajo. Por ejemplo. Tenemos partidos ganados. Que nos pone 2. Saque directo 0. Distancia de carrera. 1 kilómetro. Bueno. 1217 metros. En actividad. Llevamos 33 días. Esos detalles tan guays. Y. Bueno. Luego el aspecto. A ver si se puede guardar. No sé. Llámame loco. Este mismo. ¿Vale? Estaría. Estaría muy bien. Vamos a poner listo. ¿Vale? A ver si se guarda. El que le hemos puesto. Por favor. Porque el otro es súper feo. Bien. Tenemos un nuevo entrenador. ¿Qué pasa? Que aquí. Bueno. Tenemos que ir pasando de entrenador a entrenador. Tenemos ahora a Hartman. Anda. Un placer. Me llamo Kenny. Pero me puede llamar Superman. Vale. Este está despedido. ¿Cómo hacen mis amigos? Vamos a trabajar esas voleas. Mejor no. Dice esas voleas. Me cago en todo. Pero lo que te mejora es saque potencia y forma física. Y no te mejora la volea. Estos son errores. Que bueno. Se pueden pasar por alto. Porque al final el comentario mejor. De hecho. Podrían no ponerlo. Y estaría mejor el juego. Pero. Ya que tienes el comentario. Pues tío. Preocúpate. Porque hagan lo que está definiendo. Vamos a mejorar esas voleas. Pero no te mejora la volea en ningún momento. Luego tenemos a Edison. Que este ya lo conocemos. Claro. Este ya lo conocemos. Así que. Fijaos. Si yo elijo a Edison. Y no hago nada. Ya se queda. ¿Vale? No tenemos que aceptar ni nada. El que marquemos. Es el que se nos va a quedar. El problema es que como veis. Yo voy cambiando. Y las habilidades se mantienen exactamente iguales. Tengo un saque de 27. Y si me pongo yo a este tío de saque 120%. No me da ese 120%. No me da ese 120%. O al menos no se nota todavía. Es verdad que. Mejorar un 20% de 27. A lo mejor no es mucho. ¿No? ¿Cuánto es? ¿0,4? Vale. Entiendo que no se me mejore el saque entonces. Pero bueno. De momento no me sirve ningún entrenador. Vale. Una vez dicho eso. Clasificación. Hemos pasado al 130. Hemos subido muchísimas posiciones. 83. Así de fácil gente. Hemos ganado un super tiebreak. Nos han dado 200 puntos. En cambio. Si elegimos jugar un torneo con 4. Ojo. Que además tenemos que ganar el torneo. Si no me equivoco. Porque si perdemos en la final. Creo que no nos dan punto. Creo. Lo vamos a averiguar. Vale. Vamos a pasar ahora a qué. Tenemos el abierto de Swinshine del Rey. Y torneo de Emiratos Árabes Unidos. Vale. Podemos jugar ya. Este torneo ATP 500. ¿Por qué? Pues porque tenemos ya los. El ranking necesario. Como veis. Son 5 rondas en esta ocasión. Partidos de 3 sets. Y bueno. Pues es lo mismo. Solo que en vez de 4 rondas. Como este. Porque es un ATP 250. Pues son 5 rondas. Lo cual me parece bien. Luego tenemos el de Marsella. Que también es 250. Luego por aquí. Tenemos ya un máster. Máster de Monte Carlo. Lo cual nos da ya 1000 puntos. Y podemos jugarlo. Si que lo podemos jugar. Son también 5 rondas. Exactamente igual que los ATP 500. 32 jugadores. Y partidos de 3 sets. Vale. Puestos a elegir. Jugar un partido u otro. Pues voy a pasar de estos. De hecho. Lo que voy a hacer es. Directamente. Participar. Si no me equivoco. Participar en este de aquí. En el de los árabes. Vale. Pero antes tengo que. Omitir este evento. Porque es el principal. Por así decirlo. Y ya pasaríamos al siguiente. Que es este. Este. Lo voy a. Omitir al final o no. No. Este de aquí. No lo omito. Este de aquí. Vamos a entrar simplemente. Simplemente vamos a entrar. Y. Fijaos. Este es el. El torneito. Aquí está el comentarista. Y. Para el otro. Pues no dice nada. Para nosotros realmente. Tampoco ha dicho mucho. Pero bueno. Vamos a salirnos. Vale. Vamos a retirarnos. De dicho torneo. Y recordad. Cuántos puntos teníamos. Cuántos teníamos gente. Teníamos. Doscientos cincuenta. Más doscientos. Una vez que no hemos retirado. O hemos perdido. El torneo. Pues vemos. Aquí el ranking. Que está guay. ¿No? Como se pliega y despliega. Y todo el rollo. Y podemos encontrarnos. ¿Dónde estamos? Ah. Pues no lo sé. Porque aquí. Empezamos. En la ronda tres. Así que ahora mismo. No sé dónde estamos. De hecho. ¿Estamos? ¿Aparecemos? ¿O no aparecemos? A ver. Por la banderita. No. No me veo. Pues. No estamos. ¿No gente? De hecho. Porque deberíamos estar. Estar en primera ronda. Segunda ronda. Tercera. Claro. A ver. ¿Cuántas rondas eran? Eran cuatro. ¿No? Final. Semi. Tal. Pues deberíamos aparecer. Pero no aparecemos. Tío. Pero ese soy yo. Que no me veo. ¿No? A ver. No. No me veo. Gente. En fin. Vamos a continuar. Hemos bajado cinco puestos. ¿Vale? Quedamos en el 135. ¿Ok? Y quiero ver cómo se llama mi jugador. Porque es que ahora mismo. Mi jugador. ¿Cómo se llama? Tú. Kemal Vaker. ¿Vale? Kemal Vaker. Vale. La ropa se ha bugueado. Gente. Ya lo veis. ¿Vale? Se ha bugueado con esta. O yo que sé con qué. Vamos a elegir este patrón. No vamos a elegir. Es que este patrón encima es el mismo que esta camiseta. Fijaos. Solo que sin mangas. ¿Sabes? Pero bueno. Vamos a elegir este patrón. Vamos a elegir también. Por ejemplo. Este de aquí. Y lo vamos a poner un poquito más rojete. ¿Vale? Así. Y guardamos y continuamos. ¿Vale? A ver si ahora se ha cambiado la ropa. Vale. Kemal Vaker. Nos llamamos. Bien. Vamos a jugar ahora el Master de Monte Carlo. Vamos a ello. ¿No? Master de Monte Carlo. Allá que vamos. Por supuesto. No podemos ver aquí. Nada del ranking. Ni nada. ¿Vale? Podemos ver y comparar ahora mismo contra el que nos ha tocado. Que es Ignacio Silva. Y bueno. Pues. Sí. Vemos las estadísticas y todo el rollo. Pero ya está. ¿No? O sea. Solamente eso. ¿Vale? 172 kilómetros hora. Sacamos. Y por supuesto. Como veis. La camiseta. No se nos ha cambiado. El bug. Permanece. Constante. ¿Por qué? Ah. Pues no lo sé. Como veis. Quiero apretar aquí. Ahí está. Y apretamos. Pues muy bien. Pues así. Todo el rato. Hasta dentro de 6. ¿No? De 6 juegos. Lo peor. Es que creo que es al mejor de 5. Pero bueno. Vamos a ganar primero el juego. Y el set. Y ya luego. Pues veremos. ¿No? De momento. Voy a echar aquí mi tiempo. Yo voy a hacer un cortesito. ¿Vale? Fijaos. Debilidad descubierta. Impactante. Se acercará a la red. Tras unos ¿Qué? Tras unos intercambios. ¿No? Ponía. Vale. A ver. Impaciente. ¿Vale? Ahí se nos indica. Impaciente. Pero imagínate. Que yo no sé qué significa impaciente. Yo ya no me acuerdo. O no me ha podido dar tiempo. De leer. Esa. Debilidad que tiene el contrario. ¿No? Que es impaciente. No me ha dado tiempo a leerlo. Con lo cual. Ahora. Como si yo que se refiera a eso. ¿Sabes? O sea. A ver. Lo puedo intuir. Me cago en panini. Pero. Pero solo eso. ¿Vale? Ahí ya subía. Y bueno. A ver. El juego ya sabéis que. Como veis. Vosotros notáis diferencia. Vosotros notáis diferencia. Ya que estamos jugando este. Este primer juego y tal. Eh. O este primer partido. Vosotros notáis diferencia. De forma física. Bolea y tal. Porque de ajustes. Como veis. Estamos en la máxima dificultad. Profesional. ¿Vale? Solo hay tres. Y estamos en profesional. Notáis cambios de velocidad. O de. De potencia de golpe. O algo. De hecho. Notáis alguna diferencia. La pilla. Y esa ya no. Eh. Es que no se nota realmente ninguna diferencia. ¿No? Incluso si estuviera yo jugando contra Medvedev. Prácticamente. No se notaría. Podemos cambiarnos. Y ponernos así. Con esta cámara. Que mola bastante. El problema es apuntar profundo. El problema es apuntar profundo. Bueno. Ahora está subiendo todo el rato. ¿Y de qué sentido tiene? Pues no lo sé. No sé qué sentido tiene. Sobre todo cuando somos nosotros los que sacamos. Pero bueno. Vamos a sacar ahí. Vamos a ello. Y ahí está. Era un golpe liftado. Por cierto. Vamos a ello. A ver si sube de nuevo. Ahí sí que sube. ¿Lo ves? Sube fatal. Sube muy muy mal. Y me podrás decir. Bueno. Sí. Es que tiene. Tiene poca. Pocos atributos. No sé qué. Ya. Pero es que luego tú juegas contra Payr. Y te hace lo mismo. ¿Sabes? Pues. Creo que es algo que no han medido. No han medido muy bien. Pero bueno. Va a llegar también. Y esa ya. También llega. También llega. Y esa no se me ha ido por muy poco. Ojo de halcón. Ya sabéis que no tiene. La cámara marea. Que flipas. Y es muy mala. Es prácticamente. Injugable. O sea. No injugable. Sino. Que no te permite ver la repetición. ¿Sabes? Invisible. Que no se puede ver. ¿Por qué? No se puede ver. Pues porque lo vas a pasar automáticamente. Joder. Que mal he apuntado tío. Bueno. Vamos a ganar esto. Y. Y de hecho. Lo podría poner en fácil. Y más o menos. Sería la misma. O sea. Dificultad. Igual no cambia mucho. Por cierto. Está el detallito. De que si. Golpeo cerca de la red. O sea. Golpeo. Con un bote. Sea cercano a la red. El jugador. Tendrá que golpear. Y el golpe que hará. Será menos. Menos fuerte. ¿No? Porque estará. Golpeando por debajo de la red. Cachis. Cachis. Bueno. Me voy a concentrar. Vamos a ganar esto. Menos mal. Y ahora. Volvemos. Ponía ahí. Ira del punto directo. O sea. Que. Fijaos. Ira del punto directo. Es lo que le hemos encontrado. Parece que tendrá como unas cuatro o cinco cosas. ¿No? No sé cuántas serán las máximas que le podemos encontrar. Pero bueno. Le acabo de hacer un ace. Y entonces lo que me ha puesto el juego. Que creo que no lo habéis podido ver del todo. Es que. Eso. Ira del punto directo. Lo que significa que ahora va a cometer más fallos. Si. Bueno. Por haberle hecho. Como que ahora falla más. ¿Es verdad que falla más? Bueno. Vamos a verlo. No creo que falle más. Pero bueno. Además. Ahora mismo lo he puesto en fácil. ¿Vale? Pues no. No falla más. No parece que falle más. La verdad. Le he hecho un globo por terminar. ¿No? Pero. Fallar más. No parece que falle más. En fin. Por cierto. Decir que. Bueno. Es verdad que el comentarista nos dice. Que tenemos tres bolas de break. Por ejemplo. Pero estaría bien. Verlas visualmente. ¿No? Verlas de alguna forma. Por otra parte también. Estamos jugando el primer set. Y creo que eso. Se nos indica. Al lado de nuestro nombre. Con una pelotita de tenis. ¿Vale? Pero creo que estaría bien. Eh. A lo mejor que no apareciera en amarillo. ¿No? ¿Qué ponía ahí? ¿Qué ponía ahí? Eh. Logro desbloqueado. Te veo. ¿Qué es eso? Proeza de punto de set. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Lo ven? No lo he leído. Porque estaba yo a lo mío. Mirando en la parte izquierda. Y no lo he leído. ¿Qué significa proeza del punto de set? ¿O de qué? Ah. Bueno. Imagino que como va a ser punto de set. Como que se pone nervioso. ¿No? Bueno. Hemos ganado ronda clasificatoria. Gente. Por eso antes. En el anterior torneo. Que no sé por qué nos clasificamos. Pero bueno. Tiene sentido. Porque estamos en un rango bajo. ¿No? Eh. Por eso en el anterior torneo. No nos veíamos en el cuadro. ¿Por qué? Porque no se ve la ronda clasificatoria. Ahora hemos pasado a la ronda clasificatoria. Y vamos a ver. ¿Dónde estamos? Fijaos. Fijaos. Ahora ya si aparecemos. ¿Vale? Estamos arriba. En la parte superior izquierda. Que mal. Backer. Somos nosotros. No podemos hacer más nada. Que hacer esto. ¿Vale? Como veis. Y bueno. Lo bueno es que era a un set. ¿Vale? Creía que era a tres sets. Como te ponía ahí el juego. Pero no. Es a uno. Mi pregunta es. ¿Era a uno qué? ¿La ronda clasificatoria? Pues puede ser la ronda clasificatoria. Vamos a jugar contra Mayer. Eh. Así que vamos a por él. Y vamos a ver qué tal. ¿No? Vamos a ver qué tal. Tenemos el mismo partido. Así que voy a hacer un cortecito. Y me voy a pasar a este crack. Rápidamente. ¿Veis la pelotita que tenemos arriba en la parte izquierda? Tenemos ahí una pelotita de tenis. La cual. Es que la velocidad de los golpes, tío. Como digo. Yo. Para mi gusto. Deberían bajarla. Pero bueno. Fijaos. ¿Vale? El otro tiene una derecha de 52. Reves de 57. Etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros no llegamos ni a 27. ¿Vale? Tendremos de media, no sé, 23 o por ahí. Y aún así. No. ¿Sabes? No. No hay mucha diferencia. Ni siquiera en el saque. En el saque sacamos a 100. ¿A cuánto hemos llegado a sacar? A 172 o algo así. ¿Y a cuánto saca Nick Kyrgios? O Mepedef, por ejemplo. A menos de 190. ¿Qué es esos primeros grandes? El primer saque de cada juego gana potencia adicional. ¿Cómo? ¿Pero quién es él, no? ¿Vale? Y lo veis, esto no tiene sentido. O sea, ¿por qué hemos descubierto esa fortaleza? ¿Vale? Porque estaba sacando, pero tan pronto la hemos descubierto. ¿Vamos a descubrir la fortaleza en el primer momento que lo hace? No tiene sentido. Como veis ahí, en la parte inferior derecha, pues pone primeros grandes. Pero, lo dicho, necesito algo para ver un poquito más la descripción de eso. Para mí no funciona realmente. Porque, sí, sí, primero grandes, pero mira el resto que te acabo de meter, ¿no? O sea, muchas veces además los restos así, cruzados, están bastante chetaditos. ¿Vale? Los golpes esos. Porque, ya te digo, el muñeco apunta muy fácil, ¿vale? No falla, es 100% preciso. Y, claro, si eres 100% preciso, aquí ya la precisión que tienes que tener es simplemente situar bien el icono, ¿no? Es una, únicamente, ¿no? Situar bien el puntito este. Aquí no hay sincronización como, por ejemplo, si lo hay en el saque. Bueno, aquí le damos muy flojo. Creo que no deberíamos darle tan flojo. Pero, bueno, en fin. Nos ha ganado un punto. Quería subir a la red y bolear. Fija. Este golpe creo que ha ido muy flojo. O el anterior. Pero, bueno. Vamos a ello. Las dejadas las haría, pero es que, realmente, fijaos en una dejada lo que es. ¿Sabes? Se ha tenido que subir, no. Dejada rápida. Reacciona a las dejadas a la velocidad del rayo del otro. ¿Vale? Vamos a ver, entonces, aquí. ¿Vale? Dejada rápida. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, gente? Yo eso lo sé. Yo sé que esto significa que el contrario. Reacciona rápido a mis dejadas. O acaso sé que, por ejemplo, podría decirse que hace muchas dejadas. O algo. No lo sé. O que mi dejada sale demasiado rápida y no es tan dejada. No, no. No sé muy bien la definición. Como digo. Por otra parte, da igual que salga rápido por las dejadas o no. Porque una dejada, como ya he dicho, es demasiado exagerada. Así que, bueno. En fin, cortecito y vuelvo cuando esté terminando. Bueno, pues ya estoy terminando. El primer set no sé si habrá más. Buena línea. Joder. Me está jugando antes. Fatal. Y ahora va y me hace una línea. ¿Sabes? Increíble. Vamos a ello. Y ya estaría el primer set. Como veis, ahora tengo que jugar un segundo set y me pone ahora la bolita dos amarillas. Eso significa el segundo set, entiendo. Pero estaría guay que aparecieran en invisible, ¿vale? Para ambos o lo que sea. Y yo, como en el Virtua Tenis, ¿vale? Porque realmente... ¿Qué pasa si pierdo el set, por ejemplo? Ah, de hecho... No, de hecho, la pelotita amarilla se ha quitado. Ah, vale. Ya sé lo que pasa, gente. Vamos a hacer una falta. Vale, y ahora tengo dos pelotitas de tenis. ¿Por qué? ¿Es segundo saque? No entiendo. A ver, vamos a hacer doble falta. Y ahora se nos pone una. ¿Veis eso? No está bien. Bien, entiendo que esas pelotitas de tenis marcan entonces la indicación de que es segundo saque o primero. ¿Sabéis? Pero es que no está bien puesto. Es otro bug más que tiene. Y bueno, aquí el muñeco ya se pone para rematar. O sea, no puede subir y atacar esa pelota fácil. En fin. Voy a ganar el segundo juego. Y ahora nos vemos. Bueno, pues tenemos otro set point. El problema es eso. Que creo que es un set point, amigos. Por cierto, ha hecho primer saque fallido. Era una dejada. Y no sé por qué he fallado, por cierto. Pero bueno. ¿Veis? Ha fallado, pero las dos bolitas se mantienen, ¿no? Entonces algo que, bueno, no entiendo bien. Y ahí está. Bueno, pues segundo set ganado. El problema es que no se termina aquí, ¿no? ¿O sí? Dime que sí. Vale, ha finalizado. Entonces, ¿por qué el comentarista antes ha dicho que tenía dos bolas de set? Debería ser dos bolas de partido, ¿no? Creo que he escuchado dos bolas de set. En fin. Jugaríamos contra Peyr. De hecho, vamos a jugarlo un poco. Podemos salir. Pero se guardaría el trayecto. Sin más. No estamos abandonando. Así que para abandonar tenemos que entrar. Como veis, estamos ya en cuartos de final. Y lo que voy a hacer es... De hecho, yo creo que... Bueno, vamos a jugarlo, ¿no? Vamos a jugarlo un poquito. Solo un poco. Llevo, bueno, 20 minutitos. Vale, pasamos. Vale, y no nos cuenta nada de Peyr, ni nada. Ok. Muy bien, vamos a ir a ajustes un momento. Que lo he estado jugando todo en novato. ¿Para qué? Pues para no llevarme con más peloteo. Y ahora que estamos en profesional, la máxima dificultad. A un nivel muy bajo. Bueno. A un nivel muy bajo. Vamos a ver qué tal se nos da contra alguien con un nivel muy alto. Vamos a ver, por cierto, si se nota mucho el tema de la velocidad de la bola, ¿no? Del contrario, frente a la mía. Ahora acabo de ser un saque así malillo. Pero bueno. Vale, dentro por poquito. Como veis, la precisión es máxima. Vale, yo he apuntado al límite sin quererlo, por supuesto. Y ha ido la bola ahí al límite. Vale. Está fallando mucho ahora mismo. Se nota que golpea un poquito más rápido. Pero también es verdad que está fallando más. Fijaos la diferencia, ¿vale? Que tenemos de atributos. Y que a la hora de jugar en el gameplay no lo estoy notando. La forma física no se nota. La potencia prácticamente que tampoco. La bolea seguramente no se note nada. El saque se nota, pero porque me lo dice el velocímetro. ¿Vale? Que estoy sacando a 160. El revés y derecha tampoco se nota nada. Pero es que como se va a notar, si aquí la precisión siempre es del 100%. Donde tú apuntas es donde va a ir la pelota, gente. Entonces, esto es más arcade que vamos. Bueno, que entraba esa. Que creía que no entraba. Pero sí, se nota que al menos el contrario es verdad que va un poquito con bolas más rápidas. Por cierto, ¿nos dará el juego indicaciones y debilidades del contrario? Yo creo que no, pero bueno. Corre. Cuando haces un paralelo te la juegas mucho porque el contrario. Claro, quería angular más, pero no he podido. Corre, 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 ya no. Bueno, hay que poner la bola muy bien en su sitio para que el otro no lo aproveche. Porque los cruzados son muchas veces un poco locos. Un poco locos. Esa bola debería ser molesta, pero no lo es para nada. Esa es una bola profunda. Los pies, tío, de revés. Debería serle molesta, pero como veis, prácticamente no. Aquí todos los golpes se le pueden dar con fuerza o prácticamente todos. Y aquí estoy ya perdido. Aún así llegamos. ¿Veis? ¿Notáis que nos falte forma física o algo? Porque yo personalmente no. Vamos a ver si podemos hacer un cruzadete ahí bueno. Ahí no llega. Sí que llega. Ahí también llega. Ok. Y ahí ya no. ¿Veis que es muy exagerado? Ha hecho ahí un revés que no sé si ha sido a una mano o yo qué sé qué ha sido. Falta... Y, como digo, estoy jugando en máxima dificultad. Que eso es otra, ¿sabes? Me ha hecho una dejada y no ha entrado. Puede dar en la red y entrar, ¿vale? Eso es un poquito aleatorio. Pero bueno. Tenemos ahí un saque. Vaya resto rápido. Y fuera. De todas formas tenía el punto ganado. Como veis, estoy sacando a 172. Sabía que se me iba a quedar en la red. Pero bueno, vamos a abandonar el partido. Ya ha estado bien. Ya vemos que le gano en esta dificultad. Y que no se han notado lo importante. ¿Se han notado los atributos? No. ¿Retiramos? Retiramos, gente. Nos retiramos. Y ganamos puntos. Esa es la gran pregunta. Al final ha ganado PEIR. Mira tú por dónde. Y nosotros nos hemos quedado en cuartos de final. Se supone que tendríamos que haber conseguido algunos puntos de cuartos de final. ¿Cuántos? Pues no lo sé. Lo que nos corresponda. Si el total son 1000. Porque es un master 1000. El semifinalista, ¿cuánto pilla? Pilla 600, ¿no? O pilla menos. Pilla 500. No me acuerdo. Creo que nos corresponden unos 360 o algo así quizás. O 180. Mínimo 90 seguro. Así que bueno, vamos a continuar. Porque a ver, no lo recuerdo. Cuartos de final. Y fijaos que subimos 29 puestos. ¿Vale? Iba a decir plazas. Y nos ponemos en el 106. Ok. Recompensa. Ahí está. Más 180 puntos MPT. ¿Tiene eso sentido? Vale, que he hecho un cortecito para mirar los puntos que se entregan en el master 1000. El campeón se lleva 1000. El finalista 600. El semifinalista 360. Y el de cuarto de final lo que nos han dado. Que son 180. Con lo cual está bien. No como por ejemplo hace otros juegos como el Tennis World Tour 2. Que lo hace fatal en ese sentido. En este sentido, este juego está muy bien en cuanto a la simulación de puntos que te están dando por cada torneo. ¿Vale? Ahí lo estamos viendo que están bien. Y lo bueno es que si pierdes o lo que sea y te retiras, pues te dan los puntos. Así que nada, también ganamos un entrenador y tal. Y lo único que no me ha convencido mucho. Bueno, no. Sí que me ha convencido. Era que teníamos que jugar un ranking de posicionamiento. ¿Por qué? Pues porque, claro, tiene sentido, ¿no? En parte. Que por cierto, aquí tenemos un super desempate. Me cago en Panini. Nos lo hemos perdido el super desempate. Tendríamos aquí otro master de India. Que son 32 jugadores. Y claro, nosotros estamos en el 106. Con lo cual es lógico. Si no estamos en el top 32, no vamos a poder jugarlo, ¿no? Luego tenemos también un torneo de México. Vamos a ver si podemos irnos directamente. Adelante al Open de Francia. Aquí tenemos las series internacionales de Francia. Pero esto es como la Copa Davis. Pero en Francia. Son 64 jugadores. Así que aquí a lo mejor sí que podríamos jugar. Pero son 64 jugadores o sí, ¿no? Vale, tendríamos que subir de puntos, ¿eh? Todavía nos queda. Aquí tenemos un super desempate. Todavía nos queda, ¿vale? ¿Y cómo son los partidos de aquí? Son a 5 sets, loco. A 5 sets. Lo otro eran al mejor de 3. Y aquí son al mejor de 5. Como veis son mucha duración. Que a ver, que está bien, está mal. Lo perfecto sería poder elegir tú la duración que tuvieras, ¿vale? ¿Por qué? Porque en mi caso yo no tengo tanto tiempo para jugar. Y si quiero echarme un partidito. Y sobre todo me gusta el tema del modo carrera. Que a mí me encantan los juegos de tenis. Irme al modo carrera. Mejorar los atributos, etc. Y ver una evolución de mi tenista. Y cómo es al principio. Y cómo es al final. Que por cierto, uno de los juegos que más lo he notado ha sido el Toyspin 3. Se notaba increíble. Se notaba en casi cada punto que tú le ponías. Se notaba. Era algo bestial. Así que... ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que vamos a hacer es mirar dónde estamos. Aquí el máster de Indian Wells nos tocaría. Y seguramente tendríamos que jugar la ronda de clasificación. Vale, hablando de clasificación. Estamos ya en el 106. Como veis, bastante rápido. Y estamos en el 630. Lo que significa que si seguimos jugando. Y seguimos, por ejemplo, jugamos dos super tiebreak de esos. Super desempate. Son 400 puntos. Nos pondríamos en el 1000. De hecho, habríamos ganado más puntos jugando un super desempate. Que jugando lo que hemos jugado. Pero bueno. Nos pondríamos en el 1000. Y nos pondríamos ya en el top 50. ¿Vale? Eso jugando dos. Jugando tres super desempate. Nos pondríamos con el 300. Por aquí, ¿no? En el top 40 y tal. A partir del top 40, pues ya cuesta más. Vale, pues vamos a jugar super desempates, gente. Yo lo veo. Me gustaría jugar este, pero no se puede. Así que vamos a omitir el evento. Vamos a omitirlo. Bueno, no sé. Venga, vamos a jugarlo. Que no perdemos nada. ¿Vale? Creo que no perdemos nada. O sea, no lo voy a jugar. Porque lo que sí se pierde es tiempo para mi gusto. O sea, para mí ahora mismo. Lo que voy a hacer es guardar y salir. No, retirarlo. Ah, mira. Ponía por ahí abajo ira del punto anterior o algo así. O ira de no sé qué. A lo mejor es que nos ha tocado alguien ya, ¿sabes? Ya ha repetido. Bueno, como veis, aquí no estamos en la ronda 3 porque no hemos superado la ronda de clasificación. Ok. 1, 2, 3 y 4. Vale, son 4 rondas más la ronda de clasificación. Ok, me parece de acuerdo. Vale, me parece correcto. Salimos. No, salimos así, ¿no? Pero bueno, como veis, cargamos Rapid Duty y no pasa nada. A ver qué pasa. Ah, bueno, se nos quita el cuadro. Vale, hemos bajado un poquito de rango. De rango, ya sabéis, de puestos. No pasa nada. Habrá gente que nos haya superado. No problem. Y aquí son 16 jugadores. Aquí también tendríamos que clasificarnos. Esa es la gran pregunta que tengo. Le da a jugar. Igual no debería haberle dado a jugar sin haber mirado todo. Pero bueno. Seguimos con la camiseta. Ese quién es? ¿Beref? Uy, se parece un poquito y todo, ¿no? Vamos a retirarnos, como decía. Y ramos por ahí y nosotros no estamos, ¿no? En ningún sitio. No, no estamos. Deberíamos jugar la clasificación. Como digo, a estos cuadros le faltaría el cuadro de clasificación. Que estaría muy bien verlo, ¿vale? Así que nada, aceptamos. Y ya pasaríamos a un entrenamiento. Vamos a pasar a un entrenamiento. Vamos a hacerlo. Y luego vamos a jugar al super desempate. Cruzo e impulsos. E impulsos. Esto ya lo hemos visto. Madre mía, que no llegamos. Si es que no llegó, colega. A ver si tocamos. Vale, buena. Vale, bien. Como veis, es... Joder, es... Vale, ahora en el otro. Si es que me la tiran muy lejos, amigo. A ver, lo bueno de no darle... Lo bueno de no darle es que no te cuenta para mal. Vale. De hecho, el muñeco va prácticamente solo. Así que lo mejor sería pensar ya en colocar la pelota en el sitio. Y dejar que el muñeco vaya solo. A ver. Exacto. Mejor hacer eso. No da tiempo a que el icono se mueva, tío. Si sale muy en el lateral o lo que sea, no da tiempo. Bueno, hemos mejorado la derecha. El revés, tal, tal. Buen trabajo. Pero puedes hacerlo mejor. Ten en cuenta que realiza golpes con demasiada potencia. Ojo, ¿eh? Ten en cuenta que realizar golpes con demasiada potencia... Es peligroso. Es mejor hacerlo en el momento adecuado. Eso es completamente falso. Porque en el juego esto no se puede hacer. No tienes ningún timing. Y no puedes darle en el momento adecuado. Porque si le das en el momento adecuado no estás apuntando. Lo que significa que la bola siempre va a ir delante tuya. Si estás en un lado va a ir delante tuya en ese lado. En cuanto a que es demasiado peligroso dar golpes potentes. Al contrario, en este juego es lo mejor. ¿Por qué? Porque no vas a fallar nunca y realizas la máxima velocidad de la pelota. Siempre y cuando apuntes bien. Claro, si apuntas hacia él le va a venir antes la pelota. Y entonces le vas a dar antes. Y si tú estás muy desplazado, pues te la vas a reventar. Pero bueno, cambio de rango. Ok, no pasa nada. ¿Nos dan algo? No, no nos dan más nada. Y aquí tenemos abierto de Barcelona. Que me da 250 puntos. Pero son cuatro rondas. Y partidos de tres sets. Al mejor de tres sets. Al menos está puesto ahí bien. España. Y súper desempate. Que me da 50 puntos menos. Pero joder, mira todas las recompensas que me da. Obviamente vamos a hacer esto, ¿no? Y de hecho, ahora ya que lo tenemos así. Lo que vamos a hacer es bajar la dificultad. Porque ya, pues, ya lo hemos visto todo. Y ya lo único que quiero es seguir avanzando de la forma más rápida posible. Por así decirlo. Para... Fijaos que sigo sacando yo. Y además ha habido cambio de lado. Eso está fatalmente mal. Y luego habrá cambio de lado cada seis juegos. Que está bien. Pero está mal porque hemos hecho el cambio en la primera. ¿Sabes? En el primer punto hemos hecho el cambio. Entonces, es verdad que esto lo han corregido frente a la demo. De como estaba. Pero... O sea, no lo han corregido. Lo han cambiado. Lo han cambiado a menos mal. No está bien. Está mal. Pero no está tan mal como estaba antes. Y estos detalles molestan, la verdad. Porque esto, joder. Es un juego de tenis. Y parece que los que han hecho esto no tienen conocimiento alguno de tenis. Porque estamos hablando de algo fundamental. De saber cómo funciona un tiebreak, gente. En este caso sería un super desempate. Que es un super tiebreak. Que no hacía falta que lo tradujeran. La verdad. Pero bueno. Vale. A ver si ganamos ya el punto. Porque, como veis, es que los muñecos corren infinito. El mío incluido, ¿eh? El mío incluido. Vale. Ya van siete. Sacamos nosotros. Vamos a ver si podemos apuntar a la T. Con un saque de 168. Nos sube el contrario. Que muchas veces suele subir. Muy bien. Y ya está. Vale. Pues super tiebreak de este ganado. Genial. Ahora nos van a dar 200 puntos. Fijaos. Subimos 28 puestos de ranking. Y somos ahora el top 81. Nos dan todo eso. Y nos dan unos zapatos. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Vale. Tenemos entrenamiento. Vamos a hacer entrenamiento. Sí. Pero vamos a hacerlo con otros zapatitos. Tenemos estos que son los nuevos. Tenemos estos que vienen por defecto. Y ahora tenemos estos de aquí. Que son también muy feos. Para mi gusto. Porque siguen teniendo exactamente igual. Lo único que cambian es el color. Vale. El modelo es exactamente el mismo. Con lo cual esto es bastante cutre. Porque están reutilizando el modelo. A ver. Que me parece bien. Pero si hubiese mucha más variedad. Pero bueno. Nos da potencia física y forma física más uno. Así que vamos a pillarlo. ¿Por qué no? En cuanto a raquetas. Tenemos la misma todavía. Y en cuanto a entrenadores. No se sigue apreciando la mejora de saque. Por ejemplo. Si nos ponemos a Edison. No vemos que el saque mejore de 28 a 29. O cosas así. ¿No? Vale. Y ya está. Prácticamente. Seguimos el calendario. Vamos a hacer un nuevo entrenamiento. A ver qué tal va. A ver si es otro diferente. En este caso sí. Es un entrenamiento de 3 minutos. Y la putada es que. Es uno muy similar al anterior. ¿No? Que es el que. Bueno. Tenemos que hacer. Lo que nos ordenan. Así que voy a hacer un cortecito. Y vamos a hacer el golpe plano. Ahora sería un globo de derecha. Y aprovecho para hacer un corte. Justo ahora. Vale. Me ha parecido aquí. Pánico a los peloteos. Fijaos. Ah vale. Si tú le das a pausa. Se quita. Me parece muy bien. Vale. Ya queda menos. Uf. Ese corte. Vale. Va. Globo de derecha. Eh. Lo dicho. El mensajito ese que nos ha salido. Antes. La primera que falla. Tío. Me cago en todo. Efecto superior de derecha. He fallado muy pocas. ¿Eh? Efecto superior del revés. Y ya está. Eh. ¿Cuánto he mejorado? Pues he mejorado. Bueno. Yo creo que mejoro siempre lo mismo. ¿Eh? Luego a lo mejor habría que hacer una prueba. Golpeando tres o cuatro veces de derecha a revés y tal. Porque además no sé por qué. O sea. ¿Por qué he mejorado el saque? ¿Por qué he mejorado la volea si no he voleado? ¿Por qué he mejorado muy poco la potencia si le he dado siempre los golpes muy potentes? ¿Y por qué he mejorado la forma física si no me he movido? ¿No? Eh. Esas son preguntas que yo me hago. ¿No? Además la chica esta pues me hace, me dice lo mismo, ¿no? Todo el rato. Yo creo que es por el ejercicio. Así que, bueno. Pasamos. Y lo dicho. En el entrenamiento he encontrado una debilidad del contrario, ¿no? Del entrenador. Entiendo que eso puede servirnos porque entrenamos con gente de otro, ¿sabes? Del ranking. Así que cuando nos enfrentemos a ello ya tendremos esa debilidad descubierta. Si eso es así, que creo que sí. Está guay. La verdad. Está guay. Vamos a pasar todos estos... Este Master 1000 lo vamos a pasar porque estoy en el top 81. Así que creo yo que lo voy a pasar y mi objetivo sería ir a un nuevo desempate o algo que estaría aquí. Junto con Roma. Y luego viene Roland Garros. Aquí está. Vale. Sería interesante a lo mejor obtener 1000 puntitos. Lo que pasa que es un poco coñazo la verdad las cosas como son. Pero bueno. Ya que lo tenemos que hacer y lo voy a hacer. Vamos a... Voy a hacerlo, gente. Voy a hacerlo. Voy a hacer un cortecito. Y voy a jugar este torneo Master 1000. Voy a ganar los 1000 puntos. Bueno, esto es Miami, pero la pista no se corresponde en absoluto. Ya podrían haber puesto unos colores, no sé, llámame loco, similares, ¿no? Pero bueno. Lo dicho, voy a hacer un cortecito y vuelvo en nada. Esto se supone que es una ronda. No nos pone aquí tampoco la ronda, ¿no? En la que estamos jugando y tal. Bueno, de hecho, nos pone aquí dejada rápida, ira del punto directo. Claro. Yo ahora sé eso que es lo que significa. No. Por ejemplo, me lo tengo que aprender. Si no me lo aprendo o no lo recuerdo por lo que sea. Pues, problema, ¿no? Ahora mismo el nota se supone que va a fallar más porque le he hecho un ace. Y entonces va a estar como muy enfadado. Porque le he hecho un ace y prácticamente eso. Y se supone que fallaría más. Algunas veces sí. Otras veces no. Por lo general no, ¿vale? Por lo general no funcionan todas las cosas esas que nos indican. Pero bueno, corte y vuelvo. Bueno, pues acabo de ganar 6-0. Así que entramos en el cuadro principal. Me ha llevado solo 5 minutitos. Y jugamos contra Yao. Vale, Yao, Yao. Así que esto me llevará cada torneo, o sea, cada partido 10 minutos. Espero que agradezcais con un buen like. Me cago en panini. Porque a mí no me gusta mucho. Se me hace demasiado simple el gameplay. Y no lo disfruto para nada. Con lo cual, espero que apoyéis todo lo que estoy haciendo, ¿no? Podéis suscribir y podéis también ser miembro del canal. Con un... Bueno, y así ayudáis económicamente, ¿no? Cuartos de final. Tenemos semifinal y tenemos final. Son 5 partidos, ¿no? 3, 4, 5 partidos. Contando con el que ya he hecho. 4, 40 minutos me voy a llevar. 40 minutos o más. Seguramente más de 40 minutos. Así que nada, lo dicho. He apoyado con un buen like. Vamos a jugar la ronda 3. Luego cuartos contra el que sea. Luego semifinal contra seguramente Medvedev. Y luego la gran final contra Kasper Rudd. Haas. Que por cierto, ¿por qué está jugando Haas si está retirado? Este juego, como veis, es muy simulador, ¿no? O sea, para nada simulador. Y ya prácticamente no hay nadie más jugando un Master 1000. Que flipa los... O sea, flipa los... ¿Dónde está Carreño? ¿Dónde está esta gente? O sea, ¿dónde está el Caraz? ¿Por qué no están jugando aquí un Master 1000? Que es el único Master 1000 que hay en este evento. Luego lo veremos. Pero bueno, cortecito y vuelvo, gente. Bueno, ha habido aquí un golpe un tanto extraño. No creo que se vea. No, no se ve. Pero bueno. Nada, quería mostrarlo, pero da igual. Cortecito. Bueno, acabo de ganar ya el partido. La ronda 3. Vamos a la ronda de cuartos de final. Y ojo, MbD ha perdido contra Taylor Fritz. Que por cierto, bueno, MbD pues no lleva la bandera rusa. En fin. Se han sumado. Cuartos de final, semifinal y gran final. ¿Vale? Vamos a ello. Contra O Zage. Top 80. O sea, que tendrá un poquito más de nivel. Que por cierto, a mí me ha tocado un rival bastante fácil. En la ronda 3. Que sería como la primera ronda realmente. Y en cambio hemos visto ahí un Taylor Fritz Medvedev. Que no tiene mucho sentido. Porque no hay orden, ¿no? Que digamos. Porque aquí los favoritos, ¿quiénes serían? Sería Fritz, el número 1. El número 2, Kasper Ruz. ¿No? O cómo va esto. No, no, no sé quiénes están en el top realmente. Porque aquí lo que dan es la puntuación, ¿no? Ah, no, perdón, perdón. Que me estoy fijando a la derecha. Que me he equivocado. Kasper Ruz es el top 32. O sea, que aquí el top más... El top 1 ahora mismo es Taylor Fritz. Fritz. El segundo es MbD. Y porque no están en cuadros diferentes. Deberían estar bien ordenados. Y no lo están, ¿no? Significa eso que a lo mejor... No, no. Es que no tiene ningún sentido. Esto no tiene ningún sentido. Con lo cual es totalmente irrealista, ¿vale? Para nada simulación. Al menos en el cuadro. Y bueno, y muchas cosas más. Pero para que lo veáis, ¿vale? Bueno, sorpresón. Fritz ha perdido contra Mortensen. Que no sé qué encojones es. Pero ha perdido. Bueno, sorpresita. Habrá algunas posibilidades. Es curioso. Pero ha perdido el favorito del torneo. Así que... Bueno, ahora ¿quién es el favorito? Pues... Yo no. Ni Carmona. Pero a lo mejor tenemos ahí una final entre ambos. En fin, a continuar. Vale, por fin. Después de 45 minutos. Tenemos aquí... Bien. El partido ganado de la final. Por fin. Con la horrible camiseta que tenemos. Y que está bogeado. Que por cierto. Los objetos del escenario no tienen colisión. Con lo cual la pelota atraviesa por ejemplo el reloj. O el velocímetro y tal. Como detalle. Ya podrían haberle puesto simplemente una física. Que en Unity es súper fácil. Yo sé hacerlo. Y todo el mundo que aprende Unity. Yo que sé. Las primeras dos horitas. Pues sabrá hacerlo. Es que no es mucho. Pero bueno. Porque recuerdo que este juego está hecho por Unity. Así que los que tengan un poquito de conocimiento. Vale. Sabrán mejorar este juego ya directamente bastante. Pero bueno. Hemos llegado a la final. La hemos ganado. Y 2-0 que hemos ganado. Así que por fin. Como digo. Después de 45 minutos. Master 1000. Subimos 66 puestos. Y nos ponemos el top 15. En serio. Dejad buen like. Suscribiros al canal. Me cago en panini. Que llevo yo aquí ya. Lo que no está escrito. ¿Vale? Porque mi objetivo es pasarme el modo carrera. En un solo vídeo. Y mostrarlo. ¿Vale? Así que. Y además estoy comentando. Y detallando muchos errores. Muchísimas cosas que se tienen que mejorar. Etcétera. ¿Vale? Todas las cosas que yo le veo. Como punto negativo. Y punto flojo. A la carrera. Y por supuesto. Estoy potenciando. Otras cuantas. Muy poquitas. Por desgracia. Pero. Algunas las estoy. Indicando como positivas. ¿No? ¿Dónde están mis botines? Por cierto. De recompensa. Ah. No están. ¿Por qué? Pues porque no caben. Supongo que se desbloquearán tres cosas. Pero entonces no me pongas. Recompensa ahí. De los botines. Porque es que no me lo has dado. Pero bueno. En cuanto a los 1000 puntos. Pues esos están bien indicados. Si hubiésemos quedado en finalista. A lo mejor nos habrían dado los 600 puntos. Que nos tendrían que. Que dar. Yo creo que están todos bien indicados. Creo yo. Tendría que. Probarlo. Quedar finalista. Y todo el rollo. Pero es muchísimo trabajo. Y tampoco es tan. No lo veo ahora mismo tan importante. Es importante. Pero no lo veo tan importante ahora mismo. Vale. Clasificación. Bueno. Vamos a ver primero la raqueta nueva que nos han dado. ¿Qué cojones? ¿Vale? Es esta. Seguimos siendo de nivel 1. Es curioso. Que nos den una raqueta. De este nivel. Cuando hemos ganado un master 1000. ¿No? Igual debería ser. Una raqueta superior. Porque seguimos en una pelotita de tenis. Es verdad. Que es bastante mejor que la que tenemos. ¿No? Nos da un más 6. En vez de un más 2. Sumando todos los atributos. Derecha y revés. Y aquí sería derecha, revés. Y saque. ¿Vale? Así que vamos a equiparnos esta de aquí. Venga. ¿Por qué no? Y ahora. Vamos a irnos directamente aquí. A entrenador. ¿Vale? Que tenemos uno nuevo. Que es este tío de aquí. Jeremia. Jeremia. Hola. Vamos a mejorar tu estilo de juego. Con la red. Te podrían faltar conocimientos básicos. ¿Vale? Y como veis. Me mejora la volea. Eso tiene sentido. Y no como hace este tío. Que te dice directamente. Vamos a trabajar esas voleas. Y no. Te mejora la volea. ¿No? Así que bueno. Este está mejor. Y luego está aquí el Ray Conves. El cual. Te dice. Me llaman avispa. Y voy a enseñarte a picar como una. En las competiciones. Vale. Me mejora la derecha y el revés. Yo me esperaba más con lo de la avispa. Y lo de picar. Me esperaba más el saque. Que me mejorase el saque. O la potencia incluso. Pero bueno. Te aumenta un 130. Eso es interesante. Límite de habilidad 55. Pone ahí que no. Como que no lo llego a entender. ¿No? Límite de habilidad 55. Bonificaciones de entrenamiento. No lo llego a entender. Pero bueno. Me mejora la derecha y el revés. Un 130. O sea. Un 30%. ¿Vale? Nuestra derecha. Como veis. Está en 33 y 30 al revés. Con lo cual. Ah mira. Este también. Juan Pareja. Este es otro nuevo. Creo que tienes un buen movimiento. Y vamos a trabajar en tener la posición adecuada. ¿Vale? Lo veis. Y te mejora la volea. Y la forma física. Totalmente bien. Ok. Y luego tenemos al Edison como siempre. ¿Vale? Pues fijaos que me mejora un 30%. Y por ejemplo el atributo que más alto tenemos en la derecha. ¿No? Pues me voy a poner a este tío. Y. Que realmente se pone ya. Así directamente. Y como veis. La derecha no me ha aumentado nada. Lo cual es bastante truño. ¿No? Por otra parte. Voy a cambiar el color negro. Por uno. Por uno. ¿Qué? Por uno azul. Por uno rojo. Vamos a poner uno rojo. Así. Mira. Uno así. Más llamativo. Ya está. A tomar por call. Y ahora mismo voy a darle a descartar. Y continuar. A ver si así se guarda. Ah no. No se ha guardado. Como veis el muñeco no está guardado. Vale. Pues vamos a ponerle ahora. Uno verde. Uno naranja. Venga. Uno naranja. Así. A ver. Este mismo. Por ejemplo. Y le voy a dar a listo. Guardar y continuar. A ver si se guarda. Me cago en panini. De hecho aquí tenemos. A ver. ¿Dónde estamos ahora? Vale. Hemos jugado. Claro. Hemos jugado. El Master 1000. De Miami. Y claro. Ahora no podemos jugar. El abierto de Bavaria. En Múnich. Me recuerda. Ese palacio. O eso del fondo. Que no sé muy bien lo que es. Porque no sé mucho. Los sitios de allí. De Múnich. Pero me recuerda mucho. A una zona de Florencia. Pero bueno. A lo mejor hasta sabéis cuál es y todo. De Florencia creo que era. O era de Venecia. Creo que era de Florencia. Pero bueno. El caso es que no podemos jugar el abierto de Bavaria. Porque ya ha empezado. Empezó el día 17. Y nosotros hemos terminado el día 18. El torneo del Master 1000. Así que nada. Podemos continuar. Vamos a ver la clasificación. Que estamos ya aquí. El 15. Estamos ya aquí. 1800 puntos. El primero tiene 6000. Taylor Swift. Pues parece que gana todo. Así que yo voy a continuar. Y si obtengo otros 200 y tal. Como veis ahora los saltos ya son un poquito mayores. Pero al menos ya no tenemos que jugar el primer partido. De. De. ¿Cómo se llama? De clasificación. ¿No? Con lo cual pues nos ahorramos ya un partido. Y no tenemos que jugar ese set. Así que bueno. Vamos a jugar entrenamiento. Así rápido tipo. Porque exhibición. Como que pa' qué ¿no? No ganamos puntos. No ganamos nada. Ganamos un poquito de raquetas y todo el rollo. Tenemos que hacer este otro ¿no? Vale. Pues vamos a hacer. Mira. Vamos a ver que hacemos. Porque además. Voy a hacer un corte. Y no voy a hacer prácticamente. Ningún. Plano de revés. Vale. Plano de revés. Me gusta mucho que te la lancen. Hacia donde te tienen. Que lanzar la bola ¿no? Efecto superior ¿vale? Vamos a hacer este golpe. Otro cortado. He hecho tres golpes. Plano de revés. Vale. Vamos a hacer otro plano de revés. Y yo creo que más o menos ya estaría. Vale. Así que nada. Voy a intentar. Ganarle el punto. Y un. Y una dejada porque me da. Me da a mí la gana. A ver si le puedo ganar el punto. Creo que es imposible ganarle el punto a este tío ¿no? No. No. No es imposible. Pero bueno. El caso es que lo voy a dejar así. Y voy a esperar a que pare el tiempo ¿vale? A que. A gastar esos dos minutos. A ver cómo me mejora. Bueno. Se acaban los tres segunditos. Vamos a ello. Vamos a ello. Y se terminó. Vamos. Bueno. 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 Lo que he mejorado. Con nueve golpes. Que he hecho. Y sin realizar ningún golpe. Que me he ido a beber agua. Y todo el rollo. Y me dice aquí. Buen trabajo. No bajes la guardia. Y sigue combinando tu golpe. Frena. Acelera. Y obliga al rival a flexionar. A reflexionar sobre tus acciones. Y me da. Un más cinco en derecha. Un más cinco en revés. Que apenas hemos hecho. Luego. Saque. Un más dos. No hemos hecho ningún saque. No hemos hecho ninguna goleta. También me da un más dos. Y luego potencia y forma física. Un más cuatro. Ok. Muy simulación ¿no? Este juego. Pues nada. Prácticamente. Bien. Tenemos aquí. Un nuevo Master 1000. No lo voy a jugar. O sea. Lo voy a jugar. Pero me voy a retirar. Y vamos a ver ahora mismo. La clasificación. Que estamos en el 15. Con 1830. 1830. Vale. Vamos a jugarlo. Y se supone que obtendremos. Algunos puntos. ¿Por qué? Porque estamos en el top 15. Así que deberíamos aparecer ya. En primera. En primera ronda. ¿Vale? Vamos a ver si eso es así. O no. Vamos a retirarnos. Y nos retiramos. Ok. ¿Y dónde estamos? Porque no me veo. Pues no. No me veo. Otro gran fallo que tiene el juego. Ya que deberíamos aparecer. Ah, vale. Perdón. Fallo mío. Fallo mío. A ver. ¿Dónde estamos? No estamos tampoco. ¿Qué pasa? A ver. No estamos, ¿no? O sea. Yo no me veo. No, no. No me veo. Ni por la banderita. Ni por nada. No estamos, gente. Creía que a lo mejor. Uy. Se ha caído algo. Creía que había sido fallo mío. Porque estábamos así en cuartos de final. Pero no. Deberíamos aparecer en la tercera ronda. Pero no. Parece que siempre tenemos que jugar la ronda de clasificación. Lo cual es una puta mierda. Para mi gusto. Ya que deberíamos estar más que clasificados. Ya que somos el top 15, ¿no? Si no me equivoco. Así que. Sobre todo. Porque tampoco sé los que juegan. Pero. Está ahí el top 1. O sea. Como favorito. El séptimo. Y nosotros. Claro. Es que nosotros no estamos directamente. Pero nosotros seguramente seríamos el octavo. O incluso menos. Silva. Silva ha perdido, ¿no? Y Silva. Vamos a buscar ahí Silva. Que es el 7. No nos han dado nada. Pero porque lo hemos terminado antes. ¿Eso qué? Nada, nada. Hemos perdido en primera ronda. Pero. Pero bueno. Y Silva. ¿Cómo se llama? A ver. Y Silva. Nosotros estamos aquí. Con Kemal Bakker. Y Silva. Y Silva. Y Silva. Mira. Ahí está. Y Silva es número top 7. Con lo cual. Nosotros seguramente. Porque creo que no había ninguno más. Seríamos top 8. Del ranking. ¿No? Del cuadro. Con lo cual. ¿Por qué no estamos ahí? ¿No? Es la pregunta que yo me hago. Tenemos aquí otro abierto. Que son 16 jugadores. Y yo soy top 15. Debería aparecer aquí. Vamos a ver primero lo que hay. Porque luego hay un súper desempate. Que lo voy a jugar. Y. Vamos a jugar el abierto de. Tierra batida de Ginebra. No lo vamos a jugar. Sino que nos vamos a salir y todo el rollo. Como digo. No hemos ganado nada de puntos. ¿Vale? Tenemos 1.830. ¿Hemos ganado 10 puntitos? Puede ser. A lo mejor hemos ganado 10 puntitos. Si hemos ganado 10 puntitos. Ya es algo bueno. Pero bueno. 1.830. Que no se me olvide. 830. Vamos a salir. ¿No? Ronda lo ven. Lo ponía ahí. Lo acabo de pasar. Ponía. Ronda. Ronda clasificatoria. Pues muy mal. ¿Qué nos tenemos que clasificar? Y si somos top 1. También nos tenemos que clasificar. ¿Qué es esto tío? ¿Qué broma es esta? Es mi gran pregunta. ¿No? Pero bueno. Retiramos. Y. Por supuesto. No apareceremos en el cuadro. Porque como ya sabemos. Exactamente. Es una ronda clasificatoria. Bueno. Pues. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a continuar. Y vamos a ver si hemos ganado algo de puntitos. Que no lo sé. Vamos a ver. Clasificación. Seguimos en el top 15. No. No hemos ganado nada. 1830. No mantenemos. Vamos a jugar el super desempate. Y luego ya. Tocaría lo que vendría siendo el torneo francés de grandes maestros. Gran slam. ¿Vale? Tenemos ahí 5 pelotitas de tenis. Mi pregunta es. Las pelotitas de tenis de 4 y de 3. ¿Qué son? ¿Vale? Porque sabemos que el ATP 250 como este es 1. La de 500 es 2. La de 1.000 es 3. Entonces la de 4 tendría que ser por ejemplo la copa de Ibis. ¿No? Entiendo. Que está por. A ver. Vamos a buscarla. Un momentín. Que estaba por aquí cerca. Justo aquí creo. Si no me equivoco. Este no. Aquí quizás. Aquí. Fijaos. Esta es la de nivel 4. Por eso da entre media. ¿No? Da entre un master 1000. Y un gran slam. 1.500 puntos. Como si fuera la copa de maestros. ¿Vale? Vamos a irnos a donde estamos. Vamos a jugar el super desempate. Para obtener esos 200 puntitos. Y lo dicho. No me parece para nada bueno. Que tenga que jugar una ronda clasificatoria. Siempre. ¿Vale? Esto que es empate. Fortaleza. Descubierta. Se vuelve más difícil. Pero como hemos descubierto esa. No me ha dado tiempo de. De leerla. Pero bueno. Entiendo que es. O sea. Lo que nos dice. Que es más difícil de vencer. Cuando estamos igualados. ¿No? O algo así. Ah no. O en el desempate. A lo mejor se refiere en el super tiebreak. ¿No? O sea. Si jugamos un tiebreak. Va a ser más complicado. Porque juega mejor el tiebreak. ¿No? Eso es lo que he entendido. Pero no me ha dado tiempo de leerlo. Completamente. Y luego el dibujito. No me ayuda. ¿Vosotros no entendéis que es eso de las cadenas rotas? Y un desktop arriba. Yo no. ¿Vale? Es verdad que pone ese empate. Pero no sé realmente a qué se refiere. Entonces. Pues. Es el tema. Esas cosas. Son las que tendrían. Que. Mejorar. O sea. Y es tan simple como poder seleccionarlo. Para que te lo explique. ¿Vale? Para que el cartelito. Se vea de nuevo. Pero bueno. En fin. Continuamos gente. Y vamos a ganar esto. Con un. 10-0. A ser posible. Si no fallamos nada. Y vamos a ello. La pelota quizás se puede apreciar más lenta. En esta superficie. Puede ser. Yo no la noto mucho. La verdad. De hecho. Voy a intentar fijarme ahora. Ya que he estado jugando. Pues. Una hora. ¿Vale? Llevo jugando. O sea. Una hora. Más 40 minutos. Que es una hora 40. Más el tiempo de grabación. O sea. Una hora 50. Más 40. Son dos horas. 30. ¿No? Son dos horas 30. ¿No? Sí. ¿No? Sí. Son dos horas 30. Más otra hora. Son tres horas. Pues llevo tres horitas. Qué bien. Qué rico. Qué rico. Tres horas y sin dormir. Vámonos. Todo para vosotros. Gente. No sé si alguien. Habrá llegado aquí. Espero que sí. La verdad. Pero. El esfuerzo que yo hago. Por el canal. Por subir vídeos. Y demás. Es bastante alto. Y. Muy poco. Muy. Pero que muy poco. Recompensado. Sobre todo. Económicamente. Pero bueno. Es lo que hay. Me gusta hacerlo. Me gusta. Que la gente se entere de las cosas. Y ayudar. Así que bueno. Sigo haciéndolo. Mientras el tiempo. Me lo permita. Que. No siempre es así. Por desgracia. Si tuviera. Pues. Algunos alicientes. Un poquito. Más. Mayores. Como económicos. Sobre todo. Pues entonces. Podría dedicarle más tiempo. Y no. A otras cosas. ¿No? Porque al final. Pues. También tengo que ganar dinero. Y si de esto no gano. Pues tengo que dedicarme a otras cosas. ¿No? Torneo francés. Entramiento. Tal. Tal. Ok. Pues aquí lo tenemos. Dos mil puntitos. Estaría bien. Que el logo no fuera verde. Porque alguien podría confundirse. Y decir. Uy. Eso es hierba. Aunque ahí ponga tierra batida. Son 128 jugadores. Siete rondas. Partido de cinco set. Esto es una maldita locura. ¿Qué prefiero jugar? ¿Un torneo francés? O sea. ¿Un gran slam? O master mil. Esa es mi pregunta. Que yo me hago. ¿Qué es lo que prefiero yo jugar? Bueno. Pues vamos a sumar. Si son siete rondas. Cinco set. Son dos set. Los que. Perdón. Son tres set. Los que tengo que ganar. Son tres por siete. Veintiuno. Serían veintiún set. Los que tengo que ganar. En cambio. En el. Master mil. A ver si lo podemos ver. Ahora cuando pasemos. Por aquí ya tiene que haber un master mil. Justo aquí. Delante. ¿No? Aquí está el de Canadá. Estos son. En vez de siete rondas. Son cinco. Son cinco a tres set. Con lo cual juego dos. Con lo cual dos master mil. Serían. Cinco rondas. Que serían realmente diez. Diez por dos. Veinte. Jugaría. Un set menos. Con lo cual. Me merece más la pena. Jugar. Un dos master mil. Que jugar. Un gran. Un gran slam. Ahora bien. Eso. Si contamos las rondas. Únicamente. El problema de esto. Vamos a pasar el entrenamiento. O no. Vamos a ver el entrenamiento. Por cierto. Puntería. Vale. Bien. Uno. 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 Más fácil. Tío. Uno más fácil. Colega. O sea. Más fácil. No más corto. Joder. Que es que me están ocupando todo el rato. Vale. Le damos. Golpea los objetivos. Golpeando. Golpeando. Ahí vamos. El último ya. Por ahí. Bueno. El último. El último para cinco. Quedan otros cinco. Vamos a ello. Y quedan cuatro. Vámonos. Que lo tenemos. Estaría bien personalizar el grito del tenista. Por ejemplo. Que no lo he comentado. Pero bueno. Hay muchas cosas que estarían muy bien. Y que no he comentado. Porque tampoco. Caigo. A lo mejor. En el momento. O lo que sea. Pero bueno. Y me mejora. Esta actividad que ha durado. En cuanto ha durado. Menos de un minuto. Seguramente. ¿No? Pues me ha mejorado todo eso. Más cinco. Más cinco. Más dos. Más dos. Más dos. Ok. Pues ok. ¿No? En cambio. El otro que fueron tres minutos. Me mejoró mucho menos. ¿No? Y hablo de. De los primeros entrenamientos. Y de la anterior. Pues. Me mejoró más o menos lo mismo. Pero bueno. Y como digo. Me ha mejorado la volea. Me ha mejorado el saque. No tiene puto sentido. Que me mejore esas cosas. ¿Vale? Pero bueno. Toca el torneo francés de grandes maestros. Lo que vendría siendo Roland Garros. Y. De momento. Estamos top 12. Top 12. Me cago en Panini. Ahí estamos. Con dos mil treinta puntos. Y. Vamos a jugar este. Que no lo voy a jugar. Creo. Bueno. Vamos a ver. Qué es lo que nos toca. Eso es lo primero. Exacto. Ronda clasificatoria. ¿Cómo que ronda clasificatoria? Hijo de la grandísima cabra. Voy a ganar la ronda clasificatoria. Simplemente por. Por ganarla. Y por ver los puntos luego que nos dan. Y todo el rollo. ¿Vale? Pero. Joder tío. Tener que jugar esto. Menos mal que la ronda clasificatoria. Es a un. A un set. Con lo cual. Con lo cual. Aquí jugaríamos. 21 set. En total. Más uno. De la ronda clasificación. Que serían 22. ¿No? Para llegar a la final. Y todo el rollo. Además. Se supone que aquí hay más nivel. Se supone. Porque es un gran slam. Y todo el rollo. En cambio. Si yo juego. Dos. Dos master mil. Pues lo dicho. Serían 10. 10 rondas. A dos. Set. Que serían 20. Pero claro. Como son dos. Master mil. Pues son dos partidos. Y cada partido. Tiene una ronda clasificatoria. Que es a un set. Pues. Tendría que sumar más dos. Con lo cual. Ambos. O sea. Al final da igual jugar. Un gran slam. Que jugar. Dos master mil. Te dan lo mismo. Los mismos puntos. Los mismos puntos. Ganando los mismos juegos. Es lo que me refiero. Entonces. Pues. Te da igual. Realmente. Lo suyo sería. Pues ganar un. Un gran slam. O algo. Lo que pasa. Que no me apetece ahora. Ponerme a ganar un gran slam. O sea. 10 minutos. Por cada partido. 10 minutos. No disfrutando. Es mucho tiempo. Gente. Porque. Fíjate lo que me cuesta hacer esto. Y ya. Bueno. Póntelo. Es muy difícil. Es que me da igual. Ponérmelo. Es muy difícil. Muy difícil. Vale. Tengo que estar más concentrado. Pero no me estoy divirtiendo. Porque. Para mí. Es muy simple. Es muy arcade el juego. Tengo. Ese es el problema. Y tiene algunos fallitos. Y demás. Que bueno. Pues. No tienen alicientes. ¿No? Ojo. El juego puede ser divertido. Para mucha gente. Y creo que. De hecho. Creo que lo será totalmente divertido. Para mucha gente. Porque es un arcade. Que además. El tema del golpe. Y todo eso. Condiciona mucho. A que la gente. Se lo pase bien. Porque crea que es buena. ¿No? Cuando realmente. No es que sea buena. Sino que el juego. Es demasiado fácil. Y el sistema de apuntado. Y todo el rollo. Es muy fácil. Aunque también. Es demasiado rápido. También te digo. Y bueno. Solamente. Tienes que mantener. El botón pulsado. Y todo el rollo. Con lo cual. Los muñecos llegan solos. O sea. Tú mueves un poquito. El muñeco hacia la izquierda. O hacia la derecha. Y ya va solo. Es que va solo. Entonces pues. Pues para la gente pequeña. O que tenga muy poca experiencia. En los videojuegos. Y tal. Pues al principio. Van a creer que esto. Es increíble. ¿No? La verdad. Pero bueno. En fin. Van 4-0 ya. Como veis. Le estoy metiendo el turbo. Hemos mejorado el saque. Se supone. Seguimos sacando. Más o menos. Igual. A 170. Pero bueno. Ahí el jugador. Se pone a querer. Bueno. Bolear. Por la cara. Aquí hacemos un ace. Fácil. Ahí está. Mira que no he sacado tampoco tan bien. Vamos a intentar otro. A ver si. Se puede. He sacado muy tarde. De ahí que haya sacado. A 154. Ahora. Un mejor saque. A 175. Bueno. Mejor saque. No. Más potente. Pero bueno. No sé cuánto tiempo acabo de tardar en ganarle a este tío. Obviamente. Si ganamos. Bueno. Y le he tirado fuera. Si ganamos de dos golpes. Pues obviamente se acelera más. Pero es que hay algunas veces que tengo que realizar. Cuatro golpes. O ahora mismo como estoy haciendo. Sin querer. Fallo. Más de la cuenta. Y tal. Lo suyo es hacer. Ah. Que ha llegado el colega. Que ha llegado. Ha llegado. Forma física 55. Yo 30. Pero yo no noto. Ni mejora. Yo no noto. Yo por cierto. He mejorado ya bastante el personaje. Lo he mejorado. Pues. 20 puntos. 23 puntos de derecha. 20 de revés. Etcétera. Forma física 10 puntos. Y yo. No he notado ninguna mejora. Fijaos aquí. Como no hemos cubierto de revés. No hemos invertido de derecha. Porque esa pelota nos iba de revés. Y le hemos dado de derecha. Eso está muy guay. Lo que pasa es que no lo podemos hacer. No lo podemos controlar por nuestra propia cuenta. Y eso sería lo suyo. En fin. Presión de punto de partido. Bueno. Es verdad. Que le doy a estar. Y entonces se quita todo. Que lo he dado para. Me he equivocado. Pero bueno. Ahí si no te da tiempo a leerlo. Pues te aguantas. Has ganado la ronda clasificatoria. Menos mal que es un set. Pero aún así. La ronda clasificatoria. Coño. Que soy el top 12. O el top no sé qué. Tío. De hecho soy el top 12. Que soy top 12. Pero no me indica aquí. El número de favoritos que soy. Vale. Todos estos son los que juegan. Aquí se ve completamente. Todas las rondas. Cuartos de final. Semifinal. Y tal. El plegado este. Está muy guay. La verdad. Que está bien. Y luego vemos a Pablo Carreño Busta. Que es el top 48. Está por ahí a la derecha. ¿Quién más tenemos por ahí? Por aquí por la izquierda. Tenemos a alguien famoso. Tenemos a Kirios. Contra Hedman. Tiene mucho sentido que el top número 5. Se enfrente ya directamente contra el top número 8. O mejor aún. El top número 2. Se enfrente al top número 3. ¿Tiene eso sentido? Para nada gente. No tiene ni pie ni cabeza. De hecho MPD es el top número 20 ahora. Y Casper Rood el 36. Y bueno. Puedo entender que. Que bueno. Que deberían estar más arriba. ¿No? Se supone. Pero bueno. Puedo entender que haya un poco de variabilidad. Y vayan subiendo. Bajando. Y todo el rollo. ¿No? Así que no pasa nada. Vale. Voy a perder en la ronda 1. No sé cuántos puntos. Me voy a llevar. Pero bueno. Vamos a jugarlo. Estaría guay poder simular el partido. ¿No? Como hace otro juego. La verdad. Ya que son partidos tan largos. Cuando tú eres top. No sé. Un top muy grande. O tienes unas habilidades. Muy superiores. Pues estaría bien poder simularlo. Y que más o menos. Casi siempre lo ganaran. ¿No? O tuvieras un porcentaje más alto de éxito. Si tienes mejores habilidades. O un porcentaje menor de éxito. Si tienes peores habilidades. ¿No? Lógicamente. Aquí las habilidades son similares. Pero da igual. Porque no se nota. Vamos a rendirnos. Teníamos mil y pico. Mil ochocientos treinta. O algo así. ¿No? Vamos a retirarnos. Y vamos a ver los puntos que consigo. Ha ganado Casper Ruth. Que está en el top 36. Vamos a ver cómo se coloca. Casper Ruth. Y nosotros pues nada. Hemos perdido ahí. Así que ya está. Hemos bajado un rango. Ok. Y me han dado 45 puntos de ranking. Por perder en primera ronda. Que realmente no sé si eso se corresponde. Así que lo voy a mí. Vale. Fijaos. En un gran slam. Se reparten para el ganador. Dos mil puntos. El finalista mil doscientos. El semifinalista. Setecientos veinte. Trescientos sesenta. Para el de cuartos de final. Octavo. Ciento ochenta. En la ronda treinta y dos. Serían noventa puntos. Y en la ronda sesenta y cuatro. Cuarenta y cinco puntos. Y en la ronda. Y diez. En la ronda ciento veintiocho. O sea. En la ronda. En nuestro caso. Sería la clasificatoria. Si no me equivoco. Así que. Bueno. Ahí está el detallito. De que. Nos han dado lo que nos corresponde. Con lo cual. Los puntos. Sí están bien. En este juego. No como pasa. Por ejemplo. En el Tennis World Tour 2. Así que. En eso. Pues me alegro. Muy bien. Pues nada. Continuamos. Nos dan algo. No nos dan nada. Vale. No nos dan. Ninguna otra recompensa. Y en cuanto a clasificación. Pues lo dicho. Ahora estamos con dos mil setenta y cinco. ¿No? Porque teníamos dos mil treinta. Nos dan cuarenta y cinco puntos. Con lo cual. Tiene sentido. Nick Giryov. Voy a por ti. Casper Ruth. Pues como veis. Ha subido veintiocho posiciones. Porque ha ganado dos mil puntos. Y dirás. Pablo. Antes que tenía. Entonces. Cuatrocientos noventa y dos puntos. Obviamente no. Lo que. Lo que quiero decir. Es que Casper Ruth. Antes. En Roland Garros. Habría quedado. No sé. Pongamos. En octavos de final. Y ahora. Pues ha sumado. No los dos mil puntos. Habrá sumado mil. Habrá sumado los que sean. ¿No? Y por eso ha subido tanto. Brian Velazquez. Vázquez. Que diga. Por ejemplo. Seguramente. Habrá hecho. Muy buenos. No sé. Habrá llegado a finalista. A semis. A cuartos. Y anteriormente. A lo mejor. Se habría quedado en primera ronda. Por eso ha subido tanto. Vale. Pues. Bueno. Ver los puntos. Aquí vemos todos los puntos. Que hemos ganado. Donde pone aquí abierto. Adelaide. Que hemos ganado. Super desempate. Ganado. Master de Monte Carlo. Cuartos de final. Luego super desempate. Pi, pi, pi. Y torneo francés. De los grandes maestros. Ronda 1. Más 45 puntos. Y bueno. Ahí va caducando. Y todo el rollo. Ya hemos pasado. Pues 140 días. Desde. Que comenzamos. Lo cual. Pues. Está bastante bien. Ahora. ¿Qué más toca? Bueno. Pues toca seguir haciendo. Partidos. Y bueno. Estoy viendo aquí un poquito. Los ATP 500. Y los ATP 250. Los ATP 250. Serían 8 por 2. 16. Y el otro. Por ejemplo. 500. Este sería. 10. 20. ¿No? O sea. 5 por. Por dos partidos. O sea. 5 por 2. Set. Sería un total. De 10. ¿No? De 10. Set. Que tienes que ganar. Y este en cambio. Pues serían. 4 por 2. Serían 8. ¿No? Pero claro. El doble. Pues no merece la pena. O sea. Lo que quiero decir. Es que no merece la pena. Jugar partidos de 250 puntos. De 500 sí. Pero es que los de 1000. Los de los Master 1000. Por ejemplo. Vamos a ver. El próximo Master 1000. Y así lo comparamos. Un poquito. Mejor. ¿Vale? El de Master 1000. También son 5 rondas. También son 5 rondas. A 3 set. Con lo cual. Yo creo que. Lo que más merece la pena. Es jugar Grand Slam. Y Master 1000. Sin duda. O sea. No merece la pena. Jugar 2 ATP 500. Merece la pena. Jugar un Master 1000. Y ya está. Entonces. Bueno. Pues simplemente. Comentar eso. A ver. Lo voy a dejar ya por aquí. Llevamos 2 horas y 5. Yo llevo. Cerca de 4 horas. O incluso más. O un poco menos. No lo sé. Estamos en una clasificación. De todo esto. Y para llegar. A lo más alto. Son 4800 puntos. Y ojo cuidado. Porque. Payr. Podría seguir subiendo. O Fritz. ¿Vale? Podrían seguir subiendo en puntos. O algo así. Y no bajar mucho. Pongamos que tengo que llegar a 5000 puntos. 5000 puntos. Tampoco está demasiado lejos. ¿Vale? Porque seían pues. Ganar. Yo que sé. Ganó 2. Open de Australia. Por ejemplo. De hecho. Vamos a ver el calendario. Porque. Podría ser interesante. Mira. A ver. ¿Esto lo voy a jugar? No. Por lo tanto. Omitimos. ¿Esto lo voy a jugar? No. Con lo cual. Omitimos. ¿Esto de aquí lo voy a jugar? No. Con lo cual. Lo omitimos. El entrenamiento lo vamos a hacer ya. ¿Vale? Vale. Otro de golpear objetivos. Eso me gusta. Porque es más corto. Más que nada. Tampoco tiene ningún aliciente. Los. Los minijuegos estos. A ver. Están bien. Pero bien sin más. Joder. Bien sin más. Y no se ponen más difíciles. A medida. Que tú. Vas progresando. O vas completando. El primer nivel. Porque no hay niveles. Siempre es el mismo. Podrían haber aprendido. Del. Virtua Tenis. ¿No? Por ejemplo. Pero. No. No han aprendido. Así que bueno. Golpea los objetivos. Me quedan ya tres objetivitos. Vamos a ello. Y yo al final del juego. Lo. Lo. Miro. Mirando solamente la parte superior. Yo el muñeco no lo veo. Realmente. Yo solamente. Dirijo. Hacia donde va. Y ya está. Hemos ganado derecha y revés. Hemos vuelto a ganar saque. Hemos vuelto a ganar volea. Y también forma física. Lo cual. Pues no tiene sentido. Sobre todo el saque y volea. Pero bueno. Tampoco puedes decidir tú. Que ejercicio. Quieres realizar. Lo cual. Estaría bien. ¿No? Pero bueno. Pasamos esto. Y llegaríamos al gran torneo de Londres. El cual realmente. Técnicamente. Debería jugarlo. Tenemos aquí un súper desempate. Vale. Vamos a pensar. Puedo jugar un súper desempate. Luego puedo jugar. Un Master 1000. Que sería el de Canadá. Vale. Luego puedo jugar que. Luego puedo jugar que. Puedo jugar luego otro súper desempate. Que serán otros 400 puntos. Ahora mismo estamos contando. Y llevamos 1400 puntos. Y luego tendríamos aquí. El abierto de Estados Unidos. 1400. Pues serían. 3400 puntos. Nos perderíamos ese súper desempate. Y tendríamos aquí. Un Master. Serían 6 rondas. Y 1500. Este quizás. También tendría que jugarlo. Creo yo. Además sería lo recomendable. Me parece. Y ya me he perdido. Ya me he perdido. Y luego tenemos otro súper desempate. Con lo cual. Yo creo que me daría. En puntos. Y aquí otro súper desempate. Como digo. Creo que me darían puntos. Otro Master 1000. De Shanghai. Que creo que podría pasar. Y luego las. Internacionales de Milán. Que son 1500 puntos. Otro súper desempate. Que ese sí que no podría jugar. Lo creo. Seguimos en noviembre. Abierto de Europa. Vale. Series internacionales de Londres. Otros 1500. Son muchos puntitos por aquí. Son muchos puntitos. Y me flipa. Que los tenistas. Que están clasificados. Y tal. Tengan tan pocos puntos. Y ya terminaríamos ahí. Diciembre y tal. Está muy guay. Lo de la Copa Davis. Por así decirlo. De Francia. O sea. Jugando en Francia. Jugando en España. Y todo el rollo. Eso mola. Y aquí otro súper desempate. Y ya terminaría. A enero. Y sería top número uno. Entiendo. Así que. Fuf. Tenemos gran trabajo. Tendríamos que jugar. Realmente. Realmente sería lo suyo. Jugar el torneo de Londres. Es que es a 5 set. Es que es la putada. Es que es a 5 set. Pero es que no solo. No solo es eso a 5 set. Sino que encima también. La Copa Davis y tal. Es a 5 set también. Si no me equivoco. Voy a verlo. Un momentín. Aquí está. Sí. Son a 5 set. Con lo cual. Este sí que nos interesa. Interesa jugar más. Un Master 1000. Aquí sí que. Así que. Aquí sí que interesa jugar más. Un Master 1000. Que las series estas. Internacionales y tal. ¿Por qué? Porque da pocos puntos. Comparado con todos los sets. Que son. En cuanto calidad. Y esto estoy hablando de. En cuanto a calidad. De optimización. En cuanto a. En cuanto a. A ranking. Tiempo. ¿Vale? Cuántos puntos puedes ganar. Por tiempo dedicado al juego. Teniendo en cuenta. Que siempre ganas. Todos los. Todos los sets. ¿Vale? Y además. 6-0. Y todo el rollo. Con lo cual. Yo diría que sí. Yo creo que voy a jugar. El torneo de Londres. Y. Y. Y ya está. Es que. Es lo que tengo que hacer. Son las. 7 y pico de la mañana. A ver. A qué hora me acuesto yo hoy. Pero. Pero vamos a ello. A ver si me convierto en top. Número uno. Y así os traigo. Un vídeo. Completo. Del. Modo carrera. Además. Pasándomela. Pasándomelo a la primera. ¿No? Por así decirlo. Así que vamos a ello. Gran torneo de Londres. Ronda clasificatoria. Ahí estamos. Con la camiseta tofea. Esto es un set. Y luego veremos el cuadro. Lo enseño en un ratillo. Así que vamos a ello. Bueno. He conseguido descubrir a este tío. Que. Tengo. Bueno. Tengo primeros grandes. Pero lo que he descubierto es proeza de punto de break. Que como estoy escuchando yo. Por aquí un vídeo de fondo y tal. Para no aburrirme como una ostra. Y no perder tampoco. Tanto el tiempo. Estoy ahí con audio. Audio vídeos y todo el rollo. Pues proeza de punto de break. No sé lo que refiere. O sea. Entiendo que lo que se refiere. Es que no me ha dado tiempo a leerlo. Pero. Entiendo. Que se referirá. A que cuando yo tengo punto de break. El otro es como más defensivo. O es mejor. Falla menos. O algo así. ¿No? Que juega mejor. En definitiva. Así que nada. Simplemente comentarlo. Bueno. Pues. Después de casi. Siete minutos. Consigo ganar. Y. Estamos en la primera ronda. Así que. Bueno. Vamos a ello. A la gran final. Somos el top número 13. Que no significa que seamos el 13 favorito. Porque como veis. Si vemos a todos los candidatos. Que por ahí a la derecha superior. Está. Carritos Alcaraz. Bueno. Vemos que Paye y Fritz. Están ahí. Así que eso es muy bueno. Para mí. No para el juego. Para el juego es horrible. Porque si son los dos cabezas de serie. Deberían estar en cuadros diferentes. O sea. Uno en la izquierda. Y otro en la derecha. Y no tocarse. Pero bueno. Hasta la final. Pero eso es positivo para mí. Porque uno de los dos va a resultar eliminado. Y no va a conseguir apenas puntos. Con lo cual. Ya veréis que. Tanto. Como Paye. O Fritz. Va a perder muchos puntos. Además. De que luego jugara contra mí. En la ronda 3. Y el que gane de esos dos. Pues. Va a perder conmigo. Así que. Bastante bien. Luego más abajo. Tenemos a Ruth. Y Kirios. Lo cual. Pues también me viene bien. Para que así. Ojalá Ruth pierda. Y si no pierde. Pues a ver si pierde contra Gastón. O contra Mepede. O Carreño. O quien sea. Y así. Pues. No sigue ganando puntos. O lo que sea. Y no va subiendo en el ranking. Que a mí lo que me interesa ahora mismo. Es el top número 1. Así que. Vamos a jugar ya el partido. Voy a jugar la ronda 1. Voy a jugar la ronda 2. Y luego ya conecto de nuevo. Después de media hora. Seguramente. En la ronda 3. Así que. Nada. Ahora nos vemos. Món, 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 món. Vale. Aquí pone. Se rinde. Que es que. Entre parar el vídeo. Entre tal. Darle a la grabación. Y todo el rollo. Como que no se rinde. ¿Qué significa se rinde? Ah, pues no tengo ni idea. Ojalá se rindiera de verdad. Y abandonar el partido. Estaría muy. Pero que muy guay. Pero no creo que sea eso. En fin. Acabo de conseguir una cosa que es. Que lo pasa mal. Devolviendo cruzados. O sea. Que si cruzamos la bola. Como veis. Pone ahí cruzados débiles. Pues eso. Está guay. Vuelvo a decir. Pues lo mismo de siempre. Que estaría bien que se pudiera ver la explicación un poquito más detallada. Por lo que pueda pasar. Y también que un borde negro. Pues facilitaría la lectura de esos cruzados débiles. Pero bueno. Vamos a continuar. Que queda todavía. Muchísimo. Yep, that's precisely the way to do it. That's a win. Ok. Lev 13. Lev 13. He just has to take advantage of this opportunity. Three break points on the line. It's so important for this match. That's the break. It didn't go. Todo el mundo se lo echó encima y dijo. Por favor. Por favor, Jorby. No pienses por un momento. Que vamos a... A ampliar nada. Que no, que no. No te preocupes. Bueno, esas cosas. En fin. Luego, por otra parte. Hubo más conversaciones. Cuando le dijeron a Bush. A Bush. Que no le gusta a Rusia que se amplíe en alto. Y dijo el otro. Me da igual. No tiene nada que decir. Nosotros hemos prevalecido. Bush y bien. Luego hay otra que viene. Cuando Primakov. Habla con... Primakov habla con... Madeline Albright. Y le dice. Si amplían ustedes la OTAN. No habrá límites a lo que pueda suceder. Y le dice. Madeline Albright. Pues que no lo se halla. Y lo último. Que no te contrasto. Yako Vrieff. Que es otro alto funcionario. Está hablando con James Baker. El secretario de Estado. Y están hablando. Y le dice Baker. Es que si quizás no llegara a ese acuerdo. Podría haber guerra. No. Yako Vrieff. Era ruso. 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 Para quien naturalmente. Ucrania es tan parte de Rusia. Como puede ser. ¿Qué te diría yo? Voy a abrir para España. Una guerra. Con Ucrania. ¿De qué estamos hablando? Una guerra. ¿Qué guerra sería esa? Dice. Siempre en positivas. Mientras que para nosotros. Ha sido un armagedón. Sobre esto tienes un libro maravilloso. En inglés. En americano. Bien. El final del mito. Estudia. Cómo las guerras van haciendo a Estados Unidos. Hasta la guerra de la vida. La guerra de la vida. Lo van destruyendo. El fin del mito. Embajador. Como siempre. Un placer tener en el canal. Quiero traerle junto. Los dos juntos. Con Pedro Baños. Sobre todo. A raíz del día. Veintinueve de junio. Que yo creo que va a ser un día muy importante. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a tener al presidente de Ucrania. Con todo lo que hemos explicado de aquí. En Madrid. Como invitado especial. Por parte del gobierno español. A la cumbre de la OTAN. No, no. Va a venir un Zoom. No va a estar en persona. Sí, no. Es un Zoom. Ah. Invitado. Invitado. No, claro. No tiene conferencia. Ha habido conferencia. Claro, claro. Pero no en persona. Bueno. En cualquier caso. Va a estar invitado por el gobierno de España. En una cumbre que se realiza en nuestro país. Y bueno. Pues desde luego. Eso no va encaminado a intentar suavizar la situación. O por lo menos. A que Europa de alguna manera quiera deslindarse de un camino que le lleva sí o sí al desastre. Por lo menos así lo veo yo. Sí, sí. Yo también. Embajador. Muchísimas gracias por estar aquí. Que te pase buena noche. Y cuando quiera. Aquí tiene su casa. Ya lo sabe. A ti. A ti por todo, Rubén. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y a todos vosotros. Muchas gracias por haber estado en este directo. Disculparla. Pero ya me está saltando la batería del ordenador. Me quedan exactamente ocho minutos de batería. Así que nada. Tendremos al embajador más adelante. Tendremos también a otras personalidades y a otros pesos pesados de conocedores de las relaciones internacionales. Porque la política nacional obviamente no se puede deslindar de los intereses internacionales. Más aún, como estamos demostrando y estamos viendo ahora, lo que influye en el caso de países como España, que no son rágenes democráticos, donde el poder no está limitado ni controlado. Y donde la clase política solo ha querido una cosa. O sea, dinero y deuda. Y ya lo pagan los ciudadanos algún día. Y ahí estamos, con una inflación de un 10%, en una situación crítica, en la que ahora tenemos un poco de confusión, porque estamos en un momento en el que está entrando otra vez turismo, y eso está maquillando un poco los datos. Pero ojo, cuidado, porque si no esta semana o la semana que viene, tenemos un directazo también con Marc Vidal. Y hablaremos de todo esto. Lo importante que es establecer los límites y control para no encontrarnos en situaciones en las que nos encontramos lamentablemente y que nos van a llevar a desenlaces. Pues lo siento mucho, yo sabéis que no gusta ser catastrofista, pero que muy complicados. ¿Qué hacer ante eso? Solo hay un camino, solo hay una manera de plantarle cara al poder, que es a través del poder. Un poder que combate otro poder. Y el único poder que hay contra el Estado es el poder civil. Unidad civil. Unidad de la nación española. La sociedad española, de un modo u otro, a través de unas asociaciones, organismos o como sea, tiene que unirse al margen del Estado, al margen de los partidos del Estado. Como han hecho, por ejemplo, hace poco los camioneros y han conseguido poner en un breto el Estado. Eso es lo que hay que procurar. Ese es el camino que hay que hacer. La gente ya sabe que quiere disfrutar mientras pueda, ahora que es junio, bueno, es julio, una cervecita y tal. Pero no os equivoquéis, no os llaméis a engaños. Estos directos son fundamentalmente para que cuando las cosas sucedan, como venimos haciendo, algunos ya estéis advertidos. Y muchos, y cada día más, ya estéis organizados. Y ya estemos en contacto con los otros para intentar ofrecer una solución y una alternativa. Gracias por seguir el directo. Un saludo. Dejad vuestro like al hilos, por favor, que no os cueste nada. Sabéis que es la manera de que YouTube incentive estos directos. Un like es gratis. Salud y libertad colectiva. Hasta pronto. Vale, no sé lo que se ha grabado. La verdad, pido perdón que no sé lo que se ha grabado. Pero no tengo ni idea de lo que se acaba de grabar. Si es que se ha grabado algo o no le he dado yo bien al botón. Pero bueno, repito. Acabo de ganar. 6-2, 6-0, 6-0. Y bueno, pues estoy en la ronda 2 y tengo un gran problema. Y es que me he quedado sin... Sin vídeos para escuchar y demás. Pero bueno. Bueno, ronda 3 ahora ha ganado. Ojo, cuidado. Porque ha perdido Fritz contra Vázquez. Con lo cual me viene fenomenal. Para que Fritz pierda puntitos. O no consiga ganar muchos. Y bueno, pues ronda 3. Me queda un partido. Dos, tres, cuatro partidos todavía. Es una burrada. Pues una burrada. Y llevo ya 40 minutos desde que empecé el torneo. 40 minutos para... Para jugar. Bueno, casi 40... 30 minutos más bien, creo yo. Para jugar dos partidos. 30 no, mentira. Yo creo que llevo 40. Puse el cronómetro desde el principio. O sea, que llevo unos... ¿Cuántos minutos serían? 40 entre 2. 20 minutos por cada ronda, ¿no? Yo creo que en total habrán sido en verdad 16 minutos por cada ronda. Pero bueno. Voy a por la ronda 3. Y nos vemos en la... No sé. A lo mejor en la final. Así que voy a darle caña, gente. Vale. Fijad la repetición. Me ha dado un punto de algo. Pero bueno. Yo no sé a cómo he llegado a esa con la forma física que tengo. Y creo que no he entrado la que está profunda. Pero bueno. Vale. Un detalle que me gusta mucho es cómo frena. ¿Vale? Cuando va rápido y frena para recuperar y tal. Me gusta bastante. Me han dado algo. Reacciones en las nubes. Vale. Entiendo que es malo reaccionando a globos. O sea que... Como que no es capaz de llegar bien a los globos. Eso es lo que entiendo. Pero no me ha dado tiempo a leerlo. Pero bueno. Continúo. Los golpes de corte. Bueno. Es que no me da tiempo a leerlo, tío. Maestría de qué? Maestría del corte. ¿Y qué se refiere? Porque yo he hecho un golpe plano. Se me ha ido fuera. Por el pasillo en la izquierda. Que era un paralelo. Se me ha ido fuera. Y era un golpe plano. Y el otro obviamente no ha hecho ningún golpe ni nada. Porque se me ha ido fuera. Pero aún así he descubierto maestría del corte. La he descubierto cuando va 1-0 en el tercer set. No sé qué es maestría del corte. La verdad. No sé si es algo bueno para mí. O algo bueno para él. No tengo ni. Me han dado una mejora de efecto superior. O no sé qué historia. Maestría del efecto superior. O sea del liftado. El caso es que solo estoy haciendo golpes planos. Hace no sé cuánto tiempo hará que no hago un golpe liftado. Y bueno. Pues desbloqueo eso. Yo hay cosas que no entiendo. O sea. No debería desbloquear eso. Si yo no estoy haciendo liftado. Debería desbloquearlo. Cuando hago mucho liftado. Y el contrario la devuelve mal. O lo que sea. Ay señor. Partido completado. Creo que era semifinal. Ahí lo pone. Sí señor. Bueno. 94 puntos ganado en el primer saque. 100 puntos. Bueno. Las estadísticas. Error no forzado. Punto ganado en la red. Puntos de quiebre ganados. Pone errores no forzado también. Ok. Bueno. Pues ahí está. Y. Llego por fin. A la final. Contra Sosa. Que no. Sousa. El portugués. Creo. Si no me equivoco. Tenista. Así que. Nada. Voy a por la final. Y a ver qué tal. Lo bueno. Como digo. Es que. Ha perdido. Los dos mejores. Que es Peyer y Fritz. De hecho. Peyer. O sea. Fritz perdió contra Vázquez. El top 6. Y Vázquez luego perdió conmigo. Hay en cuartos de final. Así que bien. Ahora he jugado yo con Mortensen. Que además era top 15. Y ahora. Un top 13. Contra un top 108. En fin. Nos vemos al final. Y a ver los puntitos. Y cuánto subo. Bueno. Por fin estoy terminando el. El set. Final. De esta final. Valga la redundancia. Y me dan un logro. Logro desbloqueado. Gran slam. No sé los logros que tiene este juego. Pero bueno. Y ahí estamos. 6-0. 6-0. 6-0. Bueno. Estoy jugando. Como ya sabéis. En fácil. Pero si jugase en máxima dificultad. Tampoco tendría. Muchos problemas. La verdad. Más que nada. Porque ya he jugado. La mayoría de los super tiebreak. En máxima dificultad. Y lo he ganado todo. Fácilmente. Vale. Pues hemos ganado. Aquí veis el cuadro. Un poquito más. En detalle. Bajamos por aquí. Y ya estaría. Y son 2000 puntitos. Pasamos del rango 13. O del puesto 13. Como queráis llamarlo. Y ojo. Pasamos al puesto 4. Donde me dan un logro. Mucho ojo. Que no sé si lo acabo de decir yo sin querer. ¿No? He dicho ojo. Pues mucho ojo. Porque llegamos al rango 4. Ya nos faltan nada. 3 puestos. Para ser top 1. Y nada. Pues 9 puestos que hemos subido. Recompensa. Por los 2000 puntos. Nos dan una raqueta. Otra más. Pero tiene de momento poquitos. ¿No? Entrenador, entrenadora. Y ya estaría. ¿Vale? Pues venga. Vamos a verlo. Madre mía. Qué dolor de espalda. 1 hora 45. Me ha llevado el maldito torneo de los cojones. 1 hora 40. Es que se dice pronto, tío. Es que se dice pronto. Vale. Entrenador. Tenemos a Juan Pareja. Que ya lo veíamos. Y al colega este. Privet. Vamos a trabajar en la técnica y la fuerza de los golpes. Necesitas tener músculo. Así que manos a la obra. Vale. Está bien. Te da derecha y potencia. Como veis. Yo tengo a este tío. Que me da derecha y revés. Pero si me pongo a este. Es que no me cambian las estadísticas en absoluto. Así que bueno. Voy a mantener este. Y de momento lo que sí que voy cambiando. Ojo. Porque tenemos nueva raqueta. Tenemos esta de aquí. Más 4 y más 4 y más 2. No está mal. Es un más 4 en total. Así que pillamos esta. Además es más bonita para mi gusto. Y luego ya está. ¿Vale? Entonces. Tenemos. 4 raquetas de nivel 1. Me voy a quedar con pista X. Se llama. Proeba. Lo que no entiendo es por qué tenemos ahí un nivel 5. ¿Vale? Es lo que no entiendo. Vale. 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 Lo acabo de entender. No son niveles. Son raquetas que hay. Hay 5 raquetas. Es lo que me estás diciendo. Y entonces hay 5 zapatos. 5 zapatillas. No me mola eso. La verdad. No me mola eso. Que por cierto en la anterior carrera que hice de hora y media. La primera por cierto la hice también comentada. Pero creo que no la he subido al canal. Creo que no la subiré porque la verdad es que me enfadé bastante por cómo estaba. Y bueno. Ya. Ahora ya lo he asimilado. Pero bueno. Y lo he dicho todo con un poquito más de calma. Pero la otra vez fue increíble. Porque es que no me creía lo mal que estaba el modo carrera. Lo mal que está va. Y que sigue estando en cuanto a complementos. En cuanto al aspecto. En cuanto a entrenador. En cuanto a habilidades. En cuanto a muchas cosas. Como ya he mencionado a lo largo de estas 2 horas y media. Que va a tener el vídeo. En fin. Zapatos de momento nos quedamos con estos. Que ya sabéis que cambian solamente de dibujo. Y bueno. Pues hay que aguantarse. En cuanto a clasificación. Como veis. Taylor Fritz ha bajado un puesto. Benoit Peir se mantiene. Y fíjate que perdió en primera ronda. Si no me equivoco. Con lo cual. Ojo cuidado. Pero ya estamos bastante igualados. En cuanto a puntos. Y eso me gusta bastante. Porque quizás si gano un gran slam. Podría yo. O sea. El siguiente gran slam. Podría yo. Ponerme con 6.000. Y los otros no sé con cuánto. De hecho. Voy a hacerle una foto. Si me lo permite el móvil. Estoy viendo ahí YouTube. Y todo el rollo. Para aguantar esto. De hecho. Voy a hacer una foto completa. Ahí está. Hecho. Y bueno. En cuanto a ver puntos y demás. Ahí tenemos. El gran torneo de Londres. Que hemos ganado 1.000. Hemos ganado. Y el anterior. Bueno. Pues quedamos en la ronda 1. Bien. Ahora que vamos a hacer. Por supuesto. Vamos a pasar de los torneos. Estos bajos. Así que pasamos. Sí. El siguiente también pasamos. Sí. Están muy bien las fotos que se ven ahí de fondo y tal. Me gusta. Queda bien. Abierto Adriático. También podemos pasar. Tenemos aquí un entrenamiento. Vamos a hacerlo. A ver. Cuál es. Mierda. Es uno de 3 minutos. No voy a hacer nada. ¿Vale? Lo único que voy a hacer es un globo. Solo un globo. Venga dale. Bro. Bueno. Especialista de boleas. ¿Veis? ¿No? Comete menos errores al pegar. Golpe. No sé qué. Es que no me da tiempo a leerlo. Tío. Especialista de las boleas. Es el. Bueno. Pues. Ok. No voy a golpear ninguna bola. Y a ver las mejoras. Bueno. Pues. Estamos. Terminando ya el. El entrenamiento. Y a ver. Bueno. Pues. Fijaos que buen entrenamiento hemos hecho. ¿No? Me ha mejorado a la derecha sin hacer nada. Bueno. Ya sabéis. He hecho solo un globo. Y. Y bueno. Me ha mejorado a la derecha. Al revés. Me ha mejorado lo mismo que las otras veces. Más 5. Más 5. Más 2. Más 2. Más 2. Más 2. Así que. Muy bien. GG el juego. Muy. Muy bien pensado. Vale. Master de Canadá. Pero yo. No. Yo voy a pasar del. Del Master. Creo que será lo mejor. Vamos a ver en. El ranking. Como digo. Lo suyo es. A ver si me puedo mantener por ahí. Pero sobre todo. Cercano. ¿No? El máximo de momento tiene 4.700. Así que. Nada. Lo dicho. Vamos a ir pasando. Quiero omitir. Si por. Bueno. Si por favor. O no por favor. No lo sé. Espérate. ¿Cuántos puntos tenemos? 4.075. Vale. Pues voy a jugar el clasificatorio. Bueno. No lo voy a jugar. Sino que me voy a retirar. Que a lo mejor me da puntos. La verdad es que no lo sé. Es ronda clasificatoria. Vale. Y ya estaría. Retirarse. Es decir. Como veis ahí pone. Cruzados débiles. Vale. Yo creo que no me dará puntos. Pero bueno. ¿Quién ha ganado? Por cierto. El top 11. Y el top 34. O sea. Nishikori. Que es el top 2. Ha llegado a cuartos. La verdad es que no. No vemos tampoco muchos cambios ahí. Top 2. Y ya está. No hay ningún top mejor. Como que no se clasifican. Es que esto de realismo. Pues no tiene nada. ¿No? Rango. Hemos subido 1. De rango. Y dirás Pablo. ¿Cómo cojones has subido? Si no has conseguido. Eso sí. He conseguido un entrenador. Pero no he conseguido ningún punto ATP. De hecho. Aquí lo veis. Sigo exactamente igual. Pues porque Peyer. No habrá jugado. Y ha perdido los 1000 puntos. Porque tenía 4700. No si no me equivoco. Pues nos ha venido estupendamente. La verdad. Me ha venido genial. Que no juegue. Porque ahora el que más tiene. Es apenas 500 puntos. Así que. Lo veo bastante bien. Vamos a finalizar turnito. Entrenamiento. Vamos a volver a hacerlo. Para seguir. Bueno. Subiendo los. Los atributos. Al final esto es rápido. Tarda 3 minutos. O son 10 bolas. Esto es puntería de golpes. ¿Vale? Este no me gusta mucho. ¿No? Porque creo que es colocarse en un sitio. A ver. Ah no. En esta ocasión no. Mejor. Y. Claro. No puedo dejar de golpear. Porque. Tengo que hacer 10 golpes. Es el tema. Si aquí no golpeo. No me cuenta. Para mal. Simplemente me cuenta. Que no he golpeado. Y que tengo que volver a golpear. Con lo cual. Hasta que no haga los 10. No termino. No puedo dejar el mando en la mesa. En la mesa. Por así decirlo. Este lo tengo que hacer obligado. Ay. Esa se me escapó. Me cago en panini. Vamos. A ver. Una cosa que sí que he estado comprobando. Es que si sueltas justo en el momento. Va un poquito más fuerte. O eso. Me parece. Vale. Justo. Justo. Justo en el momento. Que no consigo apreciar. Cuál es justo el momento. Pero bueno. Más 4. Más 5. Más 2. Más 2. Más 2. Vale. Me dan mucho de derecha y de revés. Vale. Como estamos viendo. Me voy a poner otro entrenador. A ver si con otro entrenador. Que además aquí tenemos un entrenamiento. Así que perfecto. Para comprobarlo. Nos vamos a poner a un tío. Que nos mejore el saque. Por ejemplo. O la volea de la forma física. Que como veis. No nos ha mejorado casi nada. Así. O el saque. Por ejemplo. Esta chica nueva. Vale. Pues vamos a mejorar el saque. Entre comillas. Vale. Que mejora un 140. Hoy. Por mi experiencia. Los puntos se ganan en los primeros golpes. Así que vamos a trabajar en ese servicio. Y poner a punto tu agresividad. Me gusta. Me gusta. Está bien. Y luego tenemos a Lincoln. Que tiene 20. 20. 20. Ok. Vamos a quedarnos. A tope con. Con esta mujer. 9 de 10. Y 10 de 10. Ojo. He desbloqueado ya. A todos los entrenadores. Creo. ¿Eh gente? Creo que los he desbloqueado. Todos al completo. Porque a mí. Aquí me pone 10 de 10. Limitabilidad. 55. Ojo. Cuidado. Eso significa. Eso significa. Eso significa. Que a lo mejor. No podemos mejorarlo. A partir de 55. O qué. Los otros son 40. Limitabilidad. Eso no lo he llegado a entender. Pero bueno. Me voy a poner a esta chica. Que como digo. El saque. Y la forma física. Así que lo podemos mejorar. Así que. Ahora. Técnicamente. Yo creo. Que si hacemos el entrenamiento. Nos mejorará. El entrenador equipado. Ha alcanzado el límite. De una. O más habilidades. En continuación. Estas habilidades. No aumentarán. Ah. Amigos míos. Vale. 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 Vamos a ver. Cómo es esto. Porque claro. La forma física. Y el saque. Vale. Pero si yo tengo esta chica. Y me mejora el saque. Y. Ah. Vale. No. No lo entiendo. Me pone. Límite de habilidad. 55. Pero si me está mejorando. Solo el saque. No. No lo entiendo gente. Vosotros no lo entendéis. Porque yo. No. Límite de. Límite. Es que no lo entiendo. Lo del límite. No lo entiendo. Lo del límite. Pero bueno. Tenemos a otro. Que sea saque. También. Bolea. Por ejemplo. Saque. Teníamos uno. El primero. Que era saque. Y bolea. ¿No? Este pone aquí. 40. Bonificaciones. Tengo hipo. 40 de bonificaciones. De entrenamiento. Vale. Vamos a ponernos al bueno de Edison. Con un 120. De saque. Y bolea. Un 110. Y me imagino que ahora. Mejoraremos más el saque. Y todo el rollo. Vamos a probarlo. A ver si nos lo permite. Nos sigue sin permitir. El entrenador equipado. Ha alcanzado el límite. Con lo cual. No. Vale. A lo mejor. Mira. A lo mejor es porque no he hecho esto. ¿Veis el sonidito? A lo mejor es por eso. Porque tengo que darle. Yo le he dado. ¿Vale? O sea. No. Sigue pasando lo mismo. No entiendo. Por qué pasa esto. Pero bueno. Vamos a darle. Y a ver qué pasa. No entiendo muy bien. A qué se refiere. A lo mejor. Al drive. O algo. Mira. Saque de punto directo. No jodas. Tengo que hacer esto. Bueno. Puedo esperar. ¿No? Sí. Pues vamos a esperar. Ah. Bueno. Claro. Como tengo un entrenador. Ojo. Cuidado. Ya no voy a hacer más saques. Como tengo un entrenador. Vale. 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 Lo estoy entendiendo. Como tengo un entrenador. O ahora mismo una entrenadora. Que es de saques. A lo mejor ha sido casualidad. Pero yo creo que no. Pues ahora los ejercicios que tenemos. De entrenamiento. Son. De ese estilo de entrenador. ¿Sabéis? Lo cual es bastante interesante. Pero estaría bien que se indicara en alguna parte. O algo. ¿No? Y no que tuvieras que darte cuenta. Porque claro. Luego a lo mejor repites todo el rato este ejercicio. Y tú dices. ¿Por qué todo el rato se está repitiendo? En mala suerte. No, no. Es porque tienes un entrenador de saque. Y bueno. Te toca este ejercicio. Vale. Y aquí termina. Ojo. Más cero de derecha. Ahí está. Yo creo que todo. Mi teoría. Yo creo que todos los entrenadores. Tienen. Más dos de derecha. Más dos de revés. Más dos tal. Y los especialistas en saque. ¿No? Pues tienen. Pues más seis en saque. O más cinco. O más tal. ¿No? Como hemos visto. Y claro. Por eso me ponía. Ese mensajito. Porque nosotros no lo veíamos. Pero realmente. La chica esta. Lo que tiene también es un más dos. De derecha y de revés. Por eso el más dos. ¿No? Ya en el próximo. Ya en el próximo entrenamiento. Seguramente no me sumen nada. Tanto de derecha como de revés. Mi pregunta sería. Si yo quito. Por ejemplo. El apartado de raqueta de tenis. Y de botines. Que me mejoran. La derecha y el revés. A lo mejor. Puedo hacer que me sumen. ¿No? ¿No? Curioso también. Así que nada. La forma física. Y el saque. Como veis. Me aumenta un más seis. Y un más cuatro. Lo curra. ¿Vale? Muy bien. Continuamos. Habéis visto lo que voy sacando. ¿No? Son detallitos que seguramente. Mucha gente. Pues no se pare. A admirarlo. Aquí sí que vamos a hacer. El súper desempate. Pero. Lo dicho. En cuanto a la chica esta. O más bien. El tema de los botines. Ves que aquí me da potencia. Y forma física. Y la raqueta me da. Claro. Derecha. Más cuatro. Y revés. Más cuatro. Si yo esto lo quito. A novato por ejemplo. Tendría un cincuenta y cinco. Y creo que ahí. Me volvería. A sumar puntos. Creo que sería bastante. Inteligente. Hacerlo. De momento. Vamos a mantener las cosas. Vamos a hacer súper desempate. Y vamos a ello. De hecho. Si no me equivoco. Creo que lo podemos hacer. Incluso. En máxima. Dificultad. Luego lo cambio. Vamos a jugar un poquito. Visualmente. Que bueno. Hace tiempo que no. Que no grabo. Para que veáis un poquito. Como va el juego. Aunque claro. Para vosotros. Todo esto. Realmente. He estado. Bastante. Moviéndome. El muñeco. Apenas se puede ir para adelante. Por ejemplo. Cuando te hacen un globito. No un globito. Una bola que va. Muy alta. Pues como que no la puedes tú. No puedes ir tú. A acercarte. Sino que tienes que esperar. A que bote. Y todo el rollo. Eso es un poco. Rollo. Pero bueno. Es lo que hay. También voy a ver ahora. Lo que he mejorado. En el saque. Gente. Así que. He ido sacando a 170. Si no me equivoco. 175. Como ahora. Más o menos. Así que. Tampoco veo yo. De momento. 162. Ahora. No veo yo muchas cosas. Como veis. El contrario. Pues se mueve increíblemente rápido. También es verdad. Que tiene una forma física. De 86. Así que bueno. Ok. De hecho. Podríamos poner. Ahora mismo. La dificultad. En máxima. Profesional. Y ver un poquito. Como. Como se defiende. Jugar con los ángulos. Pues al final. Es muy importante. Bueno. Ha llegado ahí. Chaval. Ahí ya no llegas. Potencia. Vamos a ello. Se le queda en la red. Y bueno. Para los saques. De los diestros. Y demás. Que por cierto. No recuerda ningún zurdo. Por cierto. No recuerda ningún zurdo. Pero será que no me he fijado. Y tal. Bueno. Vaya abuela. Que ha metido ahí. ¿No? El colega. Bueno. Algunas mete. Por cierto. Este tío que tiene. Tiene partidos largos. O sea. Mientras más. Pelotes. ¿No? Más. Chungo es. La cosa es que. Y eso no me gusta. Porque yo contra Angelo. Creo que no he jugado en la vida. Y que me ponga ya. Que tengo yo. Algo descubierto. Me refiero. A esto de aquí. De la derecha inferior. Partidos largos. Eso no me gusta. Entiendo que a lo mejor. Todos los tenistas. Que comparten esa cosa. De partidos largos. Pues a lo mejor. Lo he descubierto. Para todos los tenistas. Y no debería ser así. Porque yo a este tío. Es que no le he descubierto nada. O sea. Llevo grabando todo el rato. Y lo habéis visto. Pero bueno. Y ya estaría. No. Ahora sí. Pues. Ok. Victoria. Y 200 puntitos que nos llevamos. Y a lo mejor subimos otra vez. De posición. La verdad es que no lo sé. No tengo ni idea. Estaría bien que no dieran algo. A ver. A ver. ¿Qué pasa aquí? Super desempate. Más 200. Y unos zapatos. Bien. Por fin. A ver. Ya no nos pueden dar. Ni entrenadores. Ni raquetas. Porque lo hemos desbloqueado. Todo. Todito. Todo este. Así pues. Abierto de Estados Unidos. Me cago en panini. Abierto de Estados Unidos. Bueno. Estamos aquí con. 4.200. Yo creo que si gano el de Estados Unidos. Yo creo que ya. Me paso el juego. Así que. Tenemos aquí un super desempate. Pero no sé si. No sé si compensa realmente. ¿No? Porque serían aquí. 2000 puntos. Son 7 rondas. 7 por 5. Ya sabemos que son. Perdón. 7 por 3. Porque son 3 set. Sería 7 por 3. 21. Más 1. Que juego al principio. Son 22 set. Los que tengo que jugar. 22. Aquí por otra parte. Pues jugaría un super desempate. Que es como si fueran. 2 juegos. Realmente. Me dan 200 puntos. Esto creo que no merece la pena. Merece más la pena. Un Master 1000. ¿Por qué? Porque aquí son partidos. A 5 set. O sea son. Ganar 3 set. Y 6 rondas. 6 por 3. 18. Más 1 previa. 19. 19 juegos. Que tengo que ganar. Para ganar 1500 puntos. 19. Cuando. El Master 1000. Son 22. Muy poca diferencia. Y ganas 500 puntos más. Además de que. Por ejemplo. El Master 1000. De. Aquí de Shangai. Mira aquí está. El de Shangai. Son 3. 3 set. O sea. 2 set ganando. Y 5 rondas. Que serían 10. 10. Con lo cual. Con 10. Con 10 set. Ya ganarías 1000 puntos. 10 no. 11. ¿Vale? Serían 11 set. Por el. Por el previo. Y el. Y si juegas 2 Master. Pues serían. 22. ¿No? 22. Por 2000 puntos. ¿Cuándo? Como digo. A ver. Vamos a volver. ¿Cuándo? Como digo. En este. Serían. 6 por 3. 18. Más 1. 19. O sea. Por 3. Bueno. Están ahí. ¿No? Juegas 3 set más. Pero. Te llevas. 500 puntos más. No sé. Yo creo que. Más o menos. Está similar. Realmente. ¿No? En cuanto a pérdida de tiempo. Y tal. Creo que es mejor. Para eso. Jugar el Use Open. Personalmente. Pero bueno. Así que. Vamos a jugar el Use Open. Porque. Creo que es lo mejor. Así me aseguro. Los 2000 puntos. Y. Y acabo ya la serie. De una maldita vez. En una primera temporada. Y bastante guay. Así que. Nada. Vamos a ello. Jugaré el primer torneito. Y. Y. Nos toca. Ojo. ¿Quién nos toca? Ronda clasificatoria. Que no tiene sentido. Somos top. 3. Del mundo. Y tenemos que hacer. Una ronda clasificatoria. Me cago en panini. Jugamos contra Diego Gómez. El 255. Al menos tiene. Sentido por rango. Pero que nos tengamos que clasificar. Es bastante. Bastante raro. En fin. Cortecito. Bueno. Me acaban de dar. Presión de punto de set. Presión de punto de set. Ida del punto directo. Eso ya lo tenía. Y presión del punto de set. Pero es punto de partido. Amigo. Bueno. Dos le faltan. Ok. Uuuu. Muy bien. Y. Y ojo. A ver el cuadro. ¿No? A ver el cuadro. Y a ver. Quien toca. De momento estamos ahí arriba. Siempre aparecemos arriba. ¿No? O sea. Eso también está mal. Pero bueno. Es que no tiene un orden. Vale. Tops. 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 No veo ningún top. En el cuadro izquierdo. Lo cual es una mala señal para mí. Y en el cuadro derecho. Ojo. Que tampoco veo ningún top. Entonces. Muy buena señal. No hay ningún top. O sea. Estamos en un use open. Y no hay nadie. Más bajo que. ¿Qué qué? Que el 184. No hombre. Que el 132. El 115. El 108. El 102. Hay alguno que sea de dos dígitos. Por favor. No hay ninguno que sea de dos dígitos. Gente. No hay ningún. Top menor. Al top 102. O al top 100. Ah no. Sí. El 98. El Uchida este. Ya está. Es el único. Y además me toca a mí. Cuando debería estar en el otro lado. Pero bueno. Porque sería el segundo favorito. ¿No? Entre comillas. Esto es de vergüenza amigos. Esto está bastante. Bastante mal. Esto es de vergüenza. ¿Vale? Porque a lo mejor hay gente que dirá. Guau. Es que eres muy exagerado. Tampoco pasa nada. A ver si es de vergüenza. Porque el juego intenta. O dice que es realista. Y el mejor simulador. Y esto no es simulación gente. Ni esto. Ni el gameplay. Ni muchas otras cosas. ¿Vale? Yo todo esto. Y todas las quejas que hago. Es por lo que es el juego. Y por todo lo que conlleva. ¿Vale? El precio del mismo. Por ejemplo. Cuesta 60-70 euros. ¿Vale? Con lo cual. Yo. Las críticas mías son en base a eso. Es de una empresa. Con unos cuantos trabajadores. Con presupuesto. Con dinero. Con no sé qué. Etcétera. ¿Vale? Con técnicamente experiencia. De no sé cuántos años. Que hacen gala. Y demás. ¿No? Así que. A eso va mi crítica. Yo no criticaría. Igual. Un juego hecho. Por una sola persona. En dos añitos. Con Unity. Y que salga esto. Si esto lo hace. Una sola persona. En dos añitos. Pues le felicito. Y le digo. Que es una puta maravilla. Y que sí. Que tiene que mejorar. Algunas cositas. Otros aspectos. Pero por ejemplo. Del cuadro. Es una tontería. O cosas así. Pero. Para lo que estamos hablando. Que cuesta 60 pavos. Etcétera. 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 Esto. Es un desastre. ¿Vale? Sobre todo. Por el querer venderlo. A 60 pavos. Y el querer venderlo. Con. Bueno. Diciendo que es una simulación perfecta. De videojuego de tenis. Y todo el rollo. ¿Vale? Ese es el problema. Porque a día de hoy. Lo siguen diciendo. Y eso no es cierto. A día de hoy. Para mí. Que estía ya. 27 de junio. Y son ya las 9 y media pasadas. De la mañana. ¿Vale? Que llevo aquí ya. 5 horas. Eh. Pues. Eh. Pasándome el modo carrera. Así que. Bueno. Seguimos. Y. Y nada. Cortecito. Y nos vemos en la final. Así que. Acabo de. De bloquear. Una cosa del rival. Que. Cada juego que le gano. A ver. Subestimado. Se llama. Creo. Cada juego que le gano. Es más complicado. De ganarle. Eso es. Interesante. Me ha costado la misma vida. Ganar este punto. Me cago en todo. Es tan fácil. Y el nota. Pega. Pega. Es que ese es uno de los problemas que tiene el juego. En la jugabilidad para mi gusto. Y es que si. La bola va muy rápido. Si. Pero es que el muñeco también se mueve solo. Y se mueve muy rápido. Y si yo pego un paralelo. El nota llega. La cruza. Pego otro paralelo de estos a la línea. Y la suele pillar. ¿Sabes? Entonces. Y otro paralelo. Y otro paralelo. Y otro paralelo. Cargadito de potencia. Y llega. Y llega. Y llega. Pues. Eso se hace un poco. Un poco extraño. La verdad. Pero bueno. Lo ven. Mira por ejemplo aquí. Bueno aquí no va a llegar ya ni de coña. Pero si la hubiese cruzado. Y yo hubiese hecho un paralelo. Y no un cruzado como he hecho. Pues. Probablemente llegaría. Vale. 40. 40, 40, 40. Terminando este set. A ver esa. Bien. Perfecto. Una hora y 20. Y. Todavía me queda bastante. ¿No? Semifinal. Ojo. 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 Por fin. Vale. Quería que me quedara una semifinal. Una semis. Y una final. Pero no. Me queda solo la final. Aquí vemos. Así que vamos directo a la final. Cortecito. Y nos vemos ganando. Ah. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Estoy terminando. Prácticamente la media de set. Para que hagáis una idea. La media mínima. Digamos. Son 5 minutos por set. Lo que tardo yo en. En ganar. Un minuto casi. Bueno. En verdad no sería un minuto el. El juego. Sería un poquito menos. Pero bueno. Ahí está. Has ganado. Abierto de Estados Unidos. Creo que. Podrían presentar mejor. El tema de. Has ganado. O que. Vas a jugar la semifinal. Las estadísticas. Estarían bien verlas. Durante el partido. Por ejemplo. Y algunas cositas. Así. Pero bueno. Vamos a ello. Porque. Imagino que las estadísticas. Se estarán contando todo el rato. Así que. Será más o menos fácil. El poder hacer. Que aparezcan. A mitad de partido. ¿No? Pero bueno. Aparece en cada set. ¿No? Así que. Tampoco pasa nada. Hemos ganado. Tampoco te dice aquí. Más nada. De que has ganado. Porque ya te lo han dicho antes. Ves aquí el cuadro. Y tal. Lo he dicho. No ves el cuadro clasificatorio. Que estaría bien. A lo mejor vemos ahí. No sé. A Fritz. A Medvedev. Que han perdido. A lo mejor. Y si. Se han presentado. ¿No? Y han tenido esa mala suerte. Para mí. Buena suerte. Porque. Ganamos dos mil puntos. Nos vamos a poner top número uno. Seguro. Ahí está. Rango uno. Y el mejor del mundo. Logro desbloqueador. Recompensa. Me dan dos mil. Me dan unos zapatos. Y entrenador. Y ahora. Ahora. Lo de los zapatos. No me pueden dar raqueta de tenis. Porque ya la he completado. Todas. ¿No? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver el jugador primero. Vamos a ver. El tema de los zapatos. ¿Dónde? Bueno. Tenemos. Todavía seguimos teniendo. Una pelotita de tenis. Y no tenemos. Las cinco pelotas. ¿No? Lo cual es curioso. Imagino porque. No lo sé realmente. Porque aquí tenemos cinco raquetas. Y son cinco de cinco. Exacto. Son cinco de cinco. De hecho. La primera cuenta como novato. Segunda. Tercera. Ojo. Cuarta. Quinta. Tercera. Ah. Pues no entiendo. No entiendo. No entiendo porque aquí. Esta. Pone ahí una pelotita de tenis marcada. Pero en las otras no. ¿No? O en las otras también. ¿No? Una. Novato no. Pero las otras de. De como de un. Como de una estrella. ¿No? De potencia y tal. Pero luego aquí vemos las cinco. De las cinco raquetas. Aquí en cambio. No vemos que tenga yo dos zapatos. Dos zapatillas. Porque realmente. De hecho. De hecho. Tengo cuatro. ¿No? Tengo las. Las primeras. Que se supone que son. Eran estas. ¿No? Las primeras. Que no me dan nada. Luego tengo las centrales. Ahora tengo Helio Max. Y la nueva que he desbloqueado son estas. Que han sido del. Del. Open. Del Gran Slam. Y claro. Tiene sentido que sean bastante mejores. ¿Lo veis? El nivelaco. Bum. Pues me las coloco. No sé. No hace en conjunto con mis cosas. Ese es lo malo. ¿No? Que no puedes. Retocar las zapatillas. Para cambiarlas de color. Si al menos pudieras cambiarle el color. Pues mira. Ya sería algo. Igual que la raqueta. Sobre todo la raqueta. Pero el no poder hacer eso. Tío. Es una lástima. En fin. Nos ponemos en una clasificación. Como número uno. Tenemos 6.275 puntos. Que Nishikori. Nos sigue la pista. Con casi 2.000 puntos menos. Que no sé cómo estará. Porque ha tenido que bajar puntos seguro. De hecho. Antes. Según la foto que había hecho. Aunque la foto. Creo que era ya de. Algún torneo anterior. Y demás. Que Nishikori tenía 4.395. Ahora tiene 200 más. Así que. O ha jugado un super desempate. ¿No? Que tendría sentido. Y lo ha ganado. O no sé qué. Pero bueno. Nosotros en cuanto a la clasificación. Podemos ver aquí también. Todo lo que he jugado. Ha abierto a Adelaida. Que es una TP. 250. El Master 1000 de Monte Carlo. Dos super desempate. Otro Master 1000. Otro super desempate. El torneo francés de Grandes Maestros. Que es Roland Garros. Perdimos en primera ronda. O abandoné. Mejor dicho. Gran torneo. De Londres. Otro super desempate. Y el abierto de Estados Unidos. Que bueno. Pues ahí está. En fin. Unos cuantos puntitos. Bien. Ahora que toca. Pues ahora toca. Justamente esto. Que son las series internacionales de América. Lo cual voy a pasar. Porque son 5 sets. Y todo el rollo. Así que vamos a ver qué pasa. Con la clasificación. Voy a ponerla así. 4.500 tienen. Y vamos como digo. A pasar. ¿No? Porque estamos justo aquí. Pasamos. Seguro que quieres omitir. Sí. Y llegamos aquí. Abierto de Furong. Vale. En cuanto a la clasificación. Siguen teniendo lo mismo. Es como que no juegan. ¿No? La copa Davis. Abierto de Furong. Obviamente no lo voy a jugar. Voy a jugar el super desempate. Por conseguir 200 puntos. No vaya a ser que luego. Vayan ganando. Yo que sé. El japonés. Nishikori. Vaya ganando. Puntos o lo que sea. Y como que no me apetece. ¿Sabes? Así que esto lo pasamos. Jugamos el super desempate. Que nos dan otros 200 puntos. Y a lo mejor nos dan unos botines. Estaría bien. Como digo. Así que bueno. Llegamos casi a las 3 horas de vídeo. Llegaremos un poquito más incluso. Pero poco más. ¿Vale? Porque el objetivo de la carrera. Pues estaría hecho. Que sería llegar al top número 1. Hemos llegado. Quiero finalizar ahora ya el año. Pero lo finalizaremos rápido. Y lo finalizaré como top número 1. Para así mostrar también. Qué es lo que me dice. A final de año. Si hay algunas palabras. Si hay algo. No lo sé. Vamos a verlo también. ¿No? Así que bueno. Se nos ha ido ahí un poquito. Vamos a ello. Fijaos las sombras. Bueno. En cuanto a gráficos y niveles. Uy. Que lo ha pillado. Y niveles de más. Pues. A ver. Se echa en falta. Mejor calidad de sombra. En Play 4 es escandaloso. ¿Vale? La poca definición que tiene. Pero es que en PC. Que es donde estoy yo jugando. Todo al máximo. Pues la raqueta. El cordaje. No se ve muy bien. Se ve más o menos. Pero muy poco. Como podéis apreciar. Luego. El cordaje de la red. Tampoco se aprecia del todo. Con lo cual. Son cositas que. ¿Eh? ¿Vale? Que faltan. ¿No? Que faltan. Bueno. No me he movido. ¿Vale? Esto es culpa mía. A veces me pasa. Porque. Estoy acostumbrado. A. A ser el. Intento de winner. ¿No? Así que. Bueno. Sacamos bien. Y vámonos. ¿Vale? Tenemos 7. Tienen que arreglar. Lo de las pelotas. Esas que aparecen ahí arriba. Que están también mal indicadas. Porque. Como. Yo creo que eso se refiere. Al segundo y primer saque. Pero. En fin. Vamos a ello. Fuera. Hombre. Mejorar. Las pistas. Sobre todo. El tema. De la parte frontal. Que se ve. Que es lo de adidas. Y tal. Y si nos ponemos así. En esta cámara. Peor todavía. Porque el público. Está bastante bien. ¿Vale? Así de lejos. Está bastante bien. Las cosas como son. ¿Vale? Ya cuando se acerca mucho. Se ve que están repetidos. Y tal. Pero bueno. Tampoco importa mucho. Pero. Visualmente. Pues. Es agradable. ¿No? Súper desempate. Me dan otra raqueta. Ojo. Me gusta eso. Porque significa. Que no hay cinco raquetas. Únicamente. Más o menos. Me lo esperaba. De hecho. Ahora tengo aquí. Cinco zapatos. Por la cara. ¿Por qué tengo aquí cinco? Ah. Vale. Creo que es. Porque tengo puesto este. Si me pongo este otro. ¿Qué pasa? Ah. Que esto ha cambiado. Y si me pongo este. Esto ha cambiado. ¿No? O sea. Es la potencia que tenemos. Lo malo es que. Como veis aquí. Arriba. No hace efecto. Y no nos indica. El nivel. De los zapatos. Tenemos estos zapatos. Que se supone que son de cinco estrellas. O de cinco pelotitas de tenis. Pero está bugueado. Todo es uno. Con lo cual. Pues ya vemos. A qué se refiere. La raqueta es igual. Tenemos puesta. ¿Cuál tenemos? La pista X. Que es esta. Es cinco estrellas también. Lo que pasa que claro. No lo conocemos. Nos han dado una. Que no sé cuál es. Tampoco. Igual es esta. La que tenemos ahora mismo. Que entiendo que no será. Será nivel tres. Nivel cuatro. Nivel tres. Exacto. Muy bien. Por eso está también por detrás. De esta de nivel seis. Y mira que me la han dado después. ¿No? O sea. Esta que creo que es la nueva. O alguna de esta. Me la han dado después. Vale. Muy bien. Vamos a continuar. Estamos de momento aquí en la abierta de Bulgaria. Vamos a omitir este evento. Como acostumbramos. Vamos a jugar otro súper desempate. Luego un entrenamiento. A ver qué pasa. Y además tengo ganas del entrenamiento. Y de clasificación. Cuatro mil quinientos. O sea. De momento. No nos superan ni de coña. Así que otro súper desempate. Vamos a ello. Lo terminamos ya. Y creo que. A lo mejor no llegamos a tres horas diez. Estaría guay. Así que venga. Vamos a ello. Esto lo voy a mostrar. Y bueno. Veis las sombras ¿no? Aquí también se nota. Y bueno. Lo que os digo de la parte frontal. Si bien el público está bien y tal. Aunque las animaciones. Este aplausos y tal. Son como muy. Joder. Muy a la vez. Y todo eso. ¿No? Aunque hay varias diferentes y tal. Sobre todo la de las manos aplaudiendo por encima de la cabeza. No me gusta nada. Como si fueran unos gorilas. Pues bueno. Es lo que hay. Lo dicho. Los banners y demás que tenemos en la parte izquierda. Están bien. Porque tampoco se notan mucho. Pero los que están frontales. Como ahí se ve. De Yonex. Adidas. Y ya está. Porque se repiten continuamente. Creo que podrían cambiarlo. Y modificarlo. Hacerlo más pequeñito. No sé. Hacerlo diferente. Para que visualmente sea más agradable. Y de hecho. Pasaría más desapercibido. Si hubiese. No sé. Va a volar. Gead. Y no sé qué historias más. ¿No? Pero bueno. Eso como comentario. Otra cosa. Ya sabéis que los super de Tybrex. Están mal. El saque. Y el cambio de pista. El cambio de lado. Coño. Arreglar. Eso ya. ¿Vale? Luego. Tema de físicas. Por ejemplo. Con el cartelito de Match Point. ¿Vale? Lo voy a mostrar. De hecho. Voy a hacer que. Que vaya por esta. Para. Intentar. Bueno. Me ha ganado. Para intentar angularlo todo. Para llegar al cartelito. Porque no tiene físicas. ¿Vale? Aquí lo voy a llegar. No. No he llegado. A ver si me angula un poco. No me está saliendo ahora. Ahí está. Ahora sí. Mucho mejor. Es que no. Bueno. Y ahora falla. Bueno. No hay oportunidad. ¿Vale? Así que no pasa nada. La estoy tirando ahora muy flojo. Y no sé muy bien por qué. Porque creo que no estoy soltando en el momento justo. Estoy pendiente más de otra cosa. Pero bueno. En fin. Hemos ganado. Ok. Otros 200 puntos. Vamos a ver si nos dan una. Unos botines. O otra raqueta. Lo que sea. Recompensa. Unos zapatos en esta ocasión. Vamos a verlo. Total. Clasificación. Ahí vamos subiendo. Nishikori no. Lo cual es positivo para mí. Para no jugar otro partido más. De hecho. Así a priori. Hubiese bastado con un Master 1000. Entre comillas. Porque tendría 5600. Así que. Se iría ganando por 1000. Pero bueno. Mejor. Un gran slam. Para asegurar. El tema es que. Hemos pillado unos nuevos zapatos. Que son. Estos no. Por supuesto. Serán estos. Creo que son estos. Porque son súper. Es que son súper feos gente. Son súper feos. Pero bueno. Gustos. Colores. Eso ya es algo. Subjetivo. Totalmente. Pero como digo. Si a mí estos no me gustan. Pero si me gusta. Que tenga revés y bolea. Pues me gustaría cambiarle. Los cordones. Los colores. De los cordones. Y de todos los botines. Estaría bien. Pero bueno. Lo dicho. Nos quedamos con estos. Con los que ya tenemos. Y aquí. Tenemos entrenamiento. Ojo. Os acordáis que si hago yo el entrenamiento. Me dice aquí. El entrenador equipado. Ha alcanzado el límite. Tal, tal, tal. Vale. Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitarnos la. Raqueta. Y fijaos que perdemos. Pues esos puntitos. Claro. Es que aún así da igual. A ver. Me lo voy a quitar momentáneamente. Y lo de los botines. Lo mismo. Vale. Y fijaos que ahora tenemos. 55 de derecha. Y 55 de revés. Y voy a hacer también lo siguiente. Me voy a poner un entrenador. Que me potencie más. Aprovechando ahora. La derecha. Y el revés. Tenemos pues este tío. Pero me gusta. Vale. Este. Derecha. Revés. Potencia. Límite de habilidad. 70. Bueno. Es que este tío es nuevo. ¿No? Ah. Bueno. 70. Ojo. Ojo. Que tenemos uno nuevo. Vale. 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 Entonces no pasa nada. Nos podemos poner a este tío. Que está fuerte. Además. Si Emma. Soy Estefan. No te creas nada de lo que dicen de mí. ¿Vale? ¿Cómo? Trabajaremos mucho. Y jugaremos al tenis. Vale. Me parece bien. Vale. Entonces sí que le voy a poner yo la raqueta esta. Que es top pro ¿no? No era esta. 4 más. Sí. Esta era. Creo yo. Así que guay. Y los botines. Le voy a poner estos. Y como veis. Se ha puesto bien ¿no? 64 y tal. Ok. Y ahora. Voy a ponerme. Bueno. Por cierto. Lo del entrenador. Como veis. Está mal. Porque. A ver. No está mal. ¿Vale? Aquí. Lo que representa. Es que. Cada vez que nosotros entrenemos. Nos va a dar más porcentaje. En las habilidades que nos reflejan ahí. O sea. Nos van a sumar más. En la derecha. En el revés. Y en la potencia. Que en el resto de habilidades. Y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Vale? Derecha. Revés. Y potencia. Fijaos. Vamos a jugar el entrenamiento. BIM. Y vamos a ello. Recordad. Suscribiros al canal. Y si podéis. Más aún. Sed miembros. Que bueno. Sí que cuesta dinero. Pero es un apoyo al canal gigantesco. Y a todo lo que estoy haciendo. Vale. Son 10 golpes. Así que va a ser rápido. Y vamos a ello. Porque le estoy dedicando muchísimo tiempo a esto. Estoy ahorrando dinero también a mucha gente. Porque no le interesa el juego. O lo que sea. Y a otros. También. Porque ya he dicho que el juego está gratis. Con el Xbox Game Pass. He pasado muchísimo. Muchas veces. El link. De el Xbox Game Pass. A un euro. Y no de estos piratas. Sino de la propia página. Oficial de Microsoft. Que hay veces que se le va la pinza. Y lo pone a un euro. Y bueno. Pues siempre lo comento ahí. En el canal de Discord. También. Pero sobre todo en el apartado comunidad del canal. Así que bueno. Siempre es de agradecer. Pues si hay apoyo económico. Que bueno. Alguno hay. Pero muy pocos. ¿No? Bueno. Como vemos. Habilidades derechas. Revés. Y potencia. Todo eso. Un más 6. Así que ahí lo tenemos. También nos mejora. El saque. La volea. Y la forma física. Con lo cual. Técnicamente. También este tío. Va a ser mejor ponerlo. Si queremos aumentar mucho la potencia. ¿No? Y aunque no nos mejore mucho. La derecha y el revés. Así que nada. Continuamos. Y vamos allá. Claro. Somos top 1. Así que. Los entrenadores también iban por ranking. Se supone. ¿Vale? Ahora estamos en el máster de Shanghai. Recordemos. ¿Cómo va esto? Taylor Fitz. Ha aumentado un poco. La puntuación. Y ojo. Que está ahí. 4.600. La pregunta es. ¿De dónde ha sacado eso? Pues lógicamente. Lo ha tenido que sacar de aquí. De este abierto de Tsunai. O del torneo de Pekín. Que han sido 500 puntos. Más este de aquí. Bueno. De uno de los dos. Imagino que el de arriba. Porque ambos no puede jugarlo. Ya que se pisan. Que es lo que mola. Vale. Nosotros estamos ya aquí. Así que. Vamos a pasar del máster de Shanghai. Luego. Que es lo que más hay. Tenemos el entrenamiento este. Que también lo podremos hacer. Torneo de interior de Basilea. Otro ATP 500. El de la serie de Milán. Que nadie pilla puntos. El de Viena. Súper desempate. Haremos este. Súper desempate. Y luego veremos. Qué es lo que ocurre. Así que nada. Pasamos de esto. Hacemos el entrenamiento. Venga. Vale. Por favor. Que sea rápido. Si no hago corte. Mierda. No es rápido. Hacemos corte. No voy a pegar ni un golpe. Y. Bueno. Ya están pasando estos tres minutos. Me ha dado tiempo a hacer pis. Que madre mía. Tardado dos minutos y medio en. Joder. No veas. Más que nada. Porque claro. Llevo. ¿Cuántas horas llevo? A ver. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Creo que. Cerca de ocho horas. Con esto. Ocho horas. Y además antes. He estado grabando también. Diez vídeos para el canal. Sin comentar. De partidas así. De súper desempate. De partidas a un set. Bueno. Muchas cosas más. Así que bueno. Ahí estamos. No he hecho ningún golpe. Y me ha subido. La derecha más seis. Reven más seis. Etcétera. 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 Con lo cual. Perfecto el juego. En cuanto a simulación. Es un error. Que tienen que corregir. Y que tienen que decir. Bueno. Pues hay que hacer un mínimo. Que por cierto. Tres minutos. Es muchísimo tiempo. Yo creo que debería ser un minuto. Y creo que tendría que tener. Por ejemplo. Pues yo que sé. Un mínimo. ¿Vale? Si lo haces diez veces. Por ejemplo. Pues te da el máximo. Si lo haces menos. Pues te va quitando. Por ejemplo. Si lo haces ninguna. Pues no te da ningún punto. Pero si lo haces dos. Ya te da un punto de cada cosa. ¿No? O algo así. Un tanto por ciento. Pero bueno. Eso visto. Ya lo hemos visto varias veces. Pero esta vez ya no queda duda. ¿No? Torneo de Basilea. Que vamos a pasar. ¿Ok? Omitimos. Y. Vamos a ver la clasificación. Seguimos. 5200. Tenemos 1400 puntos por delante. Creo que ha perdido algo de puntos Fritz. O algo. Eso me gusta mucho. Lo de ver los puntos que ha perdido y tal. Y por eso he hecho en falta. Y me encantaría ver. O sea. Seleccionar al tenista. Por ejemplo. Aquí a Fritz. Para ver qué torneos ha jugado previamente. Y así decir. Ostras. ¿Vale? Que es que previamente. Fritz ha jugado. Por ejemplo. El torneo de Basilea. O el torneo de. Por ejemplo. De Shanghai. ¿Vale? Que se va a venir dentro de nada. O el de Viena. Y además lo ha ganado. Con lo cual. Tiene que mantener esos 500 puntos. Así que sé. Que como mucho. Va a mantenerlo. O va a perder puntos. Para la clasificación. ¿No? Que de momento. Como digo. Va con 235. 5.235. Esto lo vamos a pasar. Y de momento. La clasificación se mantiene igual. Porque no ha terminado la semana. De ese torneo. Vamos a jugar un super desempate. Que siempre está bien. Sumar puntitos. Y vamos a ello. ¿Vale? Aquí tenemos un super desempate. En otro. En pista dura. Y bueno. Estamos ya en el punto de. De partido. Y que por cierto. Estamos jugando contra Pay. ¿Vale? El top 3. Curioso. Así que. No se va a llevar los 200 puntos. De hecho. A lo mejor pierde puntos. Luego lo veremos. Yo no me quedo con los números. Pero vosotros podéis volver atrás en el vídeo. Y ver el marcador del ranking. Y ver que a lo mejor pierde puntitos. ¿No? Molaría la verdad. Pero bueno. Ahí lo ganamos. Y ok. ¿Qué le pasa? Por detrás. Madre mía. Está medio calvo. Por detrás. ¿No? En fin. Ok. 10-1. Guay. Y. Terminamos el super desempate. Y ojo. Recompensa. Raqueta nueva. Genial. Genial. Bueno. Nos da igual. Y. Fritz. Ha sumado. Mil puntacos. O sea. Que. Me cago en todo lo cagable. Voy a tener que jugar un torneo. ¿O qué? De momento. Ahí está. Con 6.700 puntos. Y. Y a lo mejor voy a tener que jugar un torneo o algo. Me cago en Panini tío. No me apetece nada. Porque va a ser otra hora. O algo así. Vale. De hecho. Ha jugado. Es que claro. Que voy a tener que jugar el máster de París. Casi seguro. Ha jugado el de Viena. ¿No? Que lo habrá ganado. Que es una TP500. Pero. No sé. Porque se ha puesto tan arriba. La verdad. ¿No? Porque abajo. O es que ha jugado la Serie Internacional de Milán. A lo mejor ha sido eso. Porque. ¿Cuánto? Le sacábamos nosotros. Mil puntos. ¿No? Y ahora le sacamos. Ahora le sacamos nada. Con lo cual. 500 puntos. Creo que no. No se ha podido llevar. Se ha tenido que llevar 1500. De los cuales. Voy a tenerlo que jugar gente. Voy a tenerlo que jugar. Vale. Pues. Está el de París. Luego. ¿Cuál tendríamos? Tendríamos el abierto de Europa. Hmm. Y luego las Series Internacionales de Londres. Super Desempate. Que es lo que yo haría. Lo que pasa. Que me da miedo. Porque fijaos que aquí. Bueno. Aquí tenemos las de España. Y el Super Desempate este. Exhibición y tal. Y ya aquí estaríamos terminando. Bueno. Que tendríamos aquí otra de 1500. Me voy a cagar en todo lo que. Ah. Vale. Pero esto ya es en enero. Perfecto. Con lo cual no cuenta. Eh. No me las quiero jugar. Así que voy a jugar el Master 1000 de. De París. ¿No? ¿No es? Es sería el que toca. Creo. ¿No? Exacto. Porque otro. Jugar otro. O sea. Jugar el. O sea. Podría jugar el. El. Internacional este de Londres. Pero. ¿Para qué jugarlo? ¿No? Porque para eso es mejor jugar. El. El Super Desempate. En vez de jugar el. ¿No? En vez de jugar el Internacional de Londres. Creo que es mejor. Jugar el Master 1000. De París. Y luego. El. El Super Desempate. ¿No? Óptimamente. Creo que es mejor. Porque aquí voy a jugar 5 rondas. Que son. A 2 sets. 2 por 5 son. 10 sets. Más 1. 11. Y luego. Pongamos que son 2. 2 juegos. O sea. Son. Son muy pocos. Así que. Sí. Yo creo que esto es mejor. Así que. Nada. Voy a hacerlo. Y. Y a ver que tal. A ver que tal. Y a ver como se pone. Se pone Taylor Fritz. También. Que de momento. Pues ahí está. Ojalá me hubiese tocado ahora. Taylor Fritz. Sería la leche. Pero bueno. Cortecito. Y así. Bueno. He ganado ya. La ronda clasificatoria. A ver. Quién nos toca. Estaría muy bien que Fritz. Estuviera por aquí cerca. Está. Nishikori. Está Roulef. Y además Nishikori. Estaba por aquí. También cerquita. ¿No? No veo a Fritz. Ojo. No veo a Fritz. Pues ya está. Fritz a lo mejor pierde puntos. Nishikori. No va a llegar a. A la final. A ver si llega. Bueno. Jugará contra el 230. Luego quizás contra Roulef. Ojalá que gane Roulef. Pero. Yo quiero que Nishikori pierda lo antes posible. Así no. Resulta ser una amenaza. Y luego por lo demás. Pues. Ya está. ¿No? Yo creo que. Yo creo que viene esta carrito. Es al carajo por ahí. Así que nada. A jugar la final. Y ya está. Vamos a ello. El núcleo terrestre. Vale. Me han hecho un globito. Por fin. Después de mucho intentarlo. Que anda un poquito raro. Y mi compañero. Pues también. Vamos a ver ahí la vuelta que pega. Sin mirar. Una de las cosas que le falta. Es mirar la bola. Dentro de lo que cabe. Pero bueno. Ahí está. Vale. Estamos ya. En el último punto. De la final. De este Master 1000 de París. Y bueno. Como detalle. Mira. Que esté Wilson. Y sobre todo. La COS. ¿No? Porque la COS. Es una marca. Al fin y al cabo. Francesa. Así que bueno. No sé si las marcas. Se corresponden. Con los diferentes torneos. Y tal. Yo en eso ya no estoy tan puesto. Lo que sí que. A ver. Digo que queda muy cutre. Que esté ahí la COS. Y luego la otra marca. Y se repita continuamente. ¿No? Pero bueno. Me ha ganado un juego. ¿Eh? Bueno. Me he dejado ganar. Porque me había ganado puntos seguidos. Y iba a 40 a 15. El otro sacando. Y digo. Paso. No vaya a ser que me gane. O sea. Voy a tardar más. En ganarle el punto. Que en dejarme un punto. ¿No? Así que nada. Ya está hecho. Lo bueno es que tenemos. Que Nishikori ha perdido en cuartos de final. Contra Vázquez. Vázquez. Fue con el que me he enfrentado ya dos veces. Que antes era sexto. Ahora 18. Imagino que ahora subirá otro poquito. ¿No? De. De. De rango. ¿No? Como lo llaman aquí. De puesto. De clasificación. ATP. Así que nada. No estaba. Es que no lo entiendo. No estaba MFD. No estaba. Ninguno de estos. Top. Así que. Muy poquitos top. Teniendo en cuenta. Que el máster. Ojo. Más mil puntitos. Zapatos. Ok. Teniendo en cuenta. Que el máster. De París. Era lo único. Que había que jugar aquí. O sea. Si no han jugado el máster. De París. Es porque querían jugar. El abierto. De Malasia. ¿No? Entiendo. A lo mejor. Esto está hecho. Para que. La primera temporada. Haya. Muchos tops. En torneos. Más pequeños. ¿No? Quizás. Para que así. Te los encuentre. Más de golpe. Y todo el rollo. Lo cual. Tampoco me parece muy bien. La verdad. Creo que debería seguir. El curso. Lógico. Y normal. Pero bueno. Luego habrán jugado. A lo mejor. El abierto. De Europa. No lo sé. Y si lo han jugado. El de. El de Londres. No lo pueden jugar. Que de hecho. Me toca a mí ahora. Vamos a ver. La clasificación. Pero antes. Gigavatios. Vamos a ver. Los nuevos botines. Que son. Estos. De aquí. Que serán ya nivel 4. Si no me equivoco. A ver. No. Nivel 3 todavía. ¿Por qué? A ver. Ah. Porque dan más. 3 más 3. Que es un total de 6. Igual que. Igual que qué. Bueno. Esto dan más. Vale. Así que nada. Ok. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Entrenadores. Creo que no tenemos ninguno más. ¿No? Exacto. Pues nos quedamos con este buen hombre. Y clasificación. Estamos ahí. El 7800. Y ojo. Porque Taylor. Ha perdido ahí. Mil puntitos. Estaba con 6700. Pues ha perdido. Mil puntos. Seguramente. Del Master 1000. Este. Que no ha jugado de Francia. Porque a lo mejor lo ha ganado el año pasado. Porque a ver. Ha perdido mil puntos. Así que tú me explicarás. De qué es. ¿Vale? Porque si ha perdido mil puntos. Y estamos aquí. Cuando tenía tantos. Que tenía 6700. ¿No? Aprox. Pues al no jugar esto. Porque por perder mal a 100. No va a ser. Que son 250. Así que. Es que no hay otra cosa. Ni siquiera la ha abierto Europa. Ni nada. Porque no ha terminado. Así que. Serie Internacional de Londres. De Londres. No lo voy a jugar. Le sacamos. Mil. Cien. Dos. Mil. Cien. Puntos. Así que. Perfecto. Vamos a ver qué pasa. 5700. Así que. Vamos a ello. 5700. Pasamos de esto. Y. Bueno. De momento. Se mantiene en 5700. Comprensible. Porque. Porque todavía no ha terminado el mes. Y todo el rollo. Así que. Súper desempate. Vamos a. Ganar 200 puntos más. Que como digo. Pues yo que sé. Puede hacer falta. En cualquier momento. Haré un cortecito. A ver quién es este. Hombre. Si me encuentro aquí a Fritz. Sería la leche. Pero no. Es Brian Vázquez. Vamos a jugar con él. Por segunda vez. Si no me equivoco. Y. Tiene maestría del corte. Vale. O sea. Maestría del corte. No sé. Si significará que. Hace los cortados súper bien. ¿No? Pero bueno. Cortecito. Y. Y seguimos. Habéis visto que se ha cambiado el juez de silla. ¿No? De lado. O sea. Que ha habido un cambio de lista. De pista. Perdón. De lado. En el primer punto. Y además sigo sacando yo. ¿Vale? Vuelvo a repetir. Este error tan básico de tenis. Que tiene este super tiebreak. O tal. Bueno. Pues ya estamos terminando. Último puntillo. A ver si podemos. Hacer un ace. Ahí está. Y. Y vámonos. Y vámonos. Vámonos. Tiro ganadores. Errores. Ace. Hecho cuatro. Bueno. Está bien. Podría hacer diez ace. Realmente. Si quisiera. ¿Vale? Ganamos doscientos puntos. Zapatos. De nuevo. Y clasificación. Cinco mil setecientos. Le saco ya dos mil trescientos puntos. Lo cual. Está bastante bien. Tendría que ganar un master mil. Y una copa de esas. Y obviamente. No haber tenido ningún punto. En esos torneos. Para superarme. Así que yo creo que estoy bastante bien arriba. Para no jugar ningún partido más. Vamos a terminar viendo. Las otras botines. Que creo que son estos. ¿Pueden serlo? Creo que sí. Son estos. Están más uno más uno. Pero bueno. De momento. Pues seguimos con los que. Estamos. Tenemos entrenamiento aquí. Podríamos jugarlo. Y como veis. El entrenador equipado. Alcanzado el límite. Con lo cual. Le damos a salir. Porque mira. Le damos a no. Y está pillado. ¿Sabes? Le tengo que dar a círculo. Que de hecho. Bueno. Ahí pone retroceder. ¿No? Así que es lo mismo. Pero. A ver. Estaría bien que si le das a no. Y aceptas ese no. Pues. Pues no. ¿Sabes? Pues se saliera. ¿Vale? Claro. Derecha y revés. ¿Y esto qué me da? Más 5 más 5. Y la de esto. Más 4 y más 4. ¿Vale? Por ejemplo este. Quito esto de aquí. Y le pongo esto. Y entonces ya tendríamos el entrenador. ¿No? Ah no. Habilidad de 70. Bueno. Pues me quito los botines. Y a tomar por cul. Colega. Ya estaría. Y ahora ya puedo hacer. Ah. Todavía no. ¿Por qué? 69. ¿No? Y tengo 70. Límite de habilidad 70. Se supone. Se supone que me debería dejar. De hecho voy a poner esto así. Y esto así. Hmm. No me deja por algún motivo raro. Quizás detecta que tras el super desempate tengo una puntuación realmente más alta. Pero bueno. Rarillo ¿no? Rarillo. Si cambiamos de entrenador y nos ponemos a alguien que tenga por ejemplo que no tenga ni derecha ni revés. Por ejemplo saque y volea. Claro saque y volea al final va a pasar lo mismo. Realmente. Así que aquí lo que me interesa que es. La potencia. La potencia. Volea. Saque. A ver. Revés. Volea y forma física. Saque tal. Derecha potencia. Volea y forma física. Mira este no está mal. Este no está mal. Vamos a ponernos a Juan. Y esto sí que lo voy a mejorar ya. Y ya estaría. Vale. Y vamos a darle al entrenamiento. Z. Y ya está. Vamos a hacer el entrenamiento. Si son de 3 minutos me levanto un poquito. Y si no son de 3 minutos como ha sido el caso. Pues bueno. Es saque. Era que. Que es lo que estábamos practicando aquí. Vamos a hacer el liftado. Bueno. Ya lo voy a hacer de todas formas. Hola. Ah. Saques cortados. Vale. Es que si no sé leer es un problema. Si no sé leer es un problema. Además creo que son todos saques cortados. Sí. Porque en el entrenamiento me tocó. Ojo. Ah. Vale. Creía que le había dado. Cuando había dado a la red. ¿Sabes? Pero bueno. Si me lo ponen muy abajo. No voy a poder darle. ¿Sabes? Así que espero que no me lo ponga muy abajo. Claro tío. Es que de verdad. El juego se lo flipa ¿no? O sea. El juego se lo flipa y mucho tío. Esto está mal también. No está pensado esto para saques cortados. Esto seguramente saldrá siempre igual. Y te pondrá. Saca liftado. Claro. Liftado sí amigos. Porque le doy altura a la bola. Pero es que ya veis lo que estoy haciendo. Y es que no se puede. Aquí porque no he sido preciso. Pero si soy preciso. En esta también se va a poder. Perfecto. Se me ha escapado ahí. Y esta también se va a poder. Ahí está. Vale. Pues ahí lo tenemos. Forma física. Nos aumenta el 5. La volea también. Irás Pablo. Y el saque ¿qué pasa? Bueno pues hemos tenido un entrenamiento que era saque. Y ya está. Cuando teníamos un entrenador que era de volea y de forma física. Pues muy bien. Nos ha mejorado más la volea cuando no hemos voleado. Y eso como digo está mal. Porque os recuerdo al entrenador que tenemos. ¿Vale? Nos potencia la volea. Y la forma física. ¿Vale? Que por cierto. Ya veis nuestro jugador como está. Y yo no he notado nada en la derecha. Nada en el revés. Nada en la potencia. No he notado nada. Quizás un poquito a lo mejor que puedo pegar más fuerte. Pero realmente no he notado nada. ¿Vale? Así que simplemente comenzar a comentar eso. Vamos a hacer el siguiente exhibición. Vamos a ver qué hacemos aquí. A ver cuál. Ah no, no, no. Coño que esto es una exhibición de mierda de estas. Me he equivocado. Que hay ni Shikori. Bueno, con que hay sin Shikori me retiro amigo. Vete a tomar por culo. Venga, va. Que es el top 2. Es el top 2. Ahí está con 4. Perdón, el top 3. ¿Y por qué le he ido top 2? Bueno, 3.900 puntos y 4.300. Ojo, que llevo casi 4.000 puntos de ventaja. No está nada mal. Entrenamiento, ¿vale? Eso es lo que yo quería que iba a hacer. Entrenamiento. Vamos a darle así. Vamos a ver el entrenamiento que tenemos. A lo mejor es el mismo. No es el mismo, lo cual está bien. Así que ahora mismo voy a descansar 3 minutos. Me voy a poner aquí y seguramente me vaya hacia un lado solo. Así que nada, cortecito. Y ahora vuelvo. Estiro las piernas, hago unas sentadillas. Y así, bueno, pues le doy un poquito. Que eso es muy bueno, gente. Estirar, no estar mucho tiempo sentado. Beber agua. Y levantarse de vez en cuando para andar. Y hacer que circule la sangre. Muy importante. Yo no lo hago, la verdad. Ninguna de las dos cosas. Me cambia. Vale, pues ya estamos aquí. Sí, señor. 0 segundos. Y ahí estamos mejorando las cosas sin hacer nada. Sí, señor. Vámonos. Pues más 5 de bolea. No hemos boleado. Forma física. Bueno, no hemos quedado quietos, ¿no? Al final nos hemos estado moviendo un poco. Ok. Continuamos. Continuamos. Vale. Series internacionales de España. Esto. A lo mejor esto lo juegan solo los tenistas de ese país, ¿no? ¿Tendría sentido en parte o qué? No, ¿no? Yo creo que no tendría sentido lo que estoy diciendo. Pero bueno. El caso es que tenemos bastantes puntos. Tenemos casi 4.000. Con lo cual, ¿cuánto tienes tú? 390. Me da exactamente igual. Vamos a jugar un super desempate. Lo vamos a jugar Rapiduti. Y ya está. ¿Vale? Así que vamos a ello. Venga, va. Bueno, me dan proeza de punto de partido. ¿Esto qué? ¿Resulta más difícil? Bueno, ya da igual. He ganado. En fin. Tuneis sin mirar. Pero en fin. Y con saque lo más flojo posible. Ok. Bueno, pues nada. 10-0. Y continuamos para Bingo. 3 horas y media de vídeo. Apoyadlo a muerte. Gente, a lo mejor resultó repetitivo. Pero para mí han pasado 3 horas y 5 minutos desde el Use Open. ¿Vale? O sea que super desempate. ¿Vale? Me dan otra raqueta. Vamos a ver la raqueta. Aquí la tenemos. Aquí, aquí, aquí. Esta es una, ¿no? Esta no sé si ya la tenía. Y esta es otra. Esta, por ejemplo, me gusta. Pero aún así me gustaría cambiarle cositas. ¿Vale? Como la empuñadura o el marco de arriba, ¿no? Que no es el marco. Bueno, el marco más o menos. Si saque y volea nos da. En fin. Seguimos teniendo la que tenemos. De hecho, si yo hago así y me salgo, se nos queda activada. Así que lo de la X o la A, como quieras llamarlo. Bueno, el botón de aceptar no hace nada realmente. ¿Vale? Porque le das a salir y ya directamente te pone esa. La equipación lleva bugueada desde el principio de la partida. Y, bueno, pues aquí toca entrenamiento otra vez. Pero yo voy a pasar ya del entrenamiento. ¿Vale, gente? Así que pasamos. Bueno, de hecho, vamos a ver la clasificación. ¿Vale? Ha recortado un poquito Taylor Fritz. Habrá pillado... Bueno, tenía 4.700 o por ahí, ¿no? Ha pillado unos 1.100. Así que, bueno, ha recortado. Ahora mismo, si se pone con 1.000 más 1.500, tampoco conseguiría ganarme, ¿no? O alcanzarme mejor dicho. De hecho, ni siquiera con 2.000. Así que, bastante guay. Y con 2.500, con 2.500, sí, con 2.400 también. Pero, bueno, vamos a pasar de esto. Que seguro que queda, sí. Vamos a terminar con otro súper desempate, por si acaso. Y a ver qué pasa, ¿no? Porque, claro, es que me da miedo. Ah, no, 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 no. Aquí terminamos ya, gente. Aquí terminamos ya, ¿eh? Aquí terminamos ya. Estoy seguro de que lo gano. O sea, sin necesidad de jugar nada. Sin necesidad de jugar nada. Vamos a pasar todo. Vamos a pasar... ¡Ojo! Hemos pasado, claro. Ya está. Ya hemos... Ya está. Y no me dice nada el juego. Qué triste, ¿no? O sea, porque ahora mismo estamos, como veis, en el día 3 de enero. Gente, estamos el día 3 de enero. Acabamos de terminar la temporada con todos estos puntos. De hecho, faltan 12 puntos para que caduque el abierto de Adelaida. Y perder estos 250 puntos, que ahora mismo me dan risa. Y que, de hecho, con un súper desempate que juegue, ya son 200 puntos, como digo. Así que es, cuanto menos, bastante, bastante curioso que no me hayan dicho nada. Pero, bueno, aquí lo dejamos, gente. Espero que os haya gustado. Si queréis más o lo que sea, me lo podéis dejar en los comentarios. Me gustaría saber vuestra opinión de qué os ha parecido. Y recordad que en el canal tenéis muchos vídeos sin comentar en 4K y demás. Y también comentados, analizados, con análisis y todo mucho en más profundidad. Y, de hecho, pues estoy haciendo también varios directos aquí en el canal, en vivo y en Twitch. Así que recordad que podéis también suscribiros en Twitch y así apoyáis también a este canal económicamente. Que, la verdad, me hace falta con todas las horas que empleo en todo esto, ¿vale? Y que creo que ayuda, la verdad. Así que, nada, lo dicho. Muchas gracias por verlo. Bueno, ¿qué me ha parecido? Ya para finalizar el modo carrera, pues, mal, ¿vale? No prueba, ¿vale? Suspenso rotundo para mí. ¿Por qué? Primero, el jugador, el tema de las raquetas y los zapatos, horrible, ¿vale? Eso en primer lugar. Lo segundo, el entrenador no te da realmente nada. Te da una mejora, pero en el tema del entrenamiento. Y, de todas formas, si el gameplay ya está mal de por sí, porque tú no ves una diferencia entre unas habilidades de todo 20 o todo 30 contra una de todo 80. Si no ves diferencia ahí, te da igual subir un poquito más el saque 10 puntitos o no. Si estaba haciendo todo ace y tengo saque 55, pero es que antes también hacía todo ace y tenía saque 40 o 30, ¿vale? Entonces, me da igual. El aspecto, muy pobre, muy pobre, y encima se aguguea. Así que, una lástima. Segundo, lo de los zapatos y tal, bueno, está bien el tema este de que te dé derecha, saque y tal, ok, venga. Pero, tío, déjame personalizarlos, que hay algunos que para mí son horribles. Déjame personalizar. Lo mismo con las caras. Las caras son idénticas, que por cierto, ahora mismo no puedo yo cambiarlas ni nada. De hecho, faltan muchísimas cosas que os he estado comentando desde el principio, así que tampoco voy a repetirlo. Me voy a despedir ya, que falta hace. Y solo decir que si queréis ver y saber más en detalle con todas estas cosas que he dicho, pues mirad mi vídeo de análisis del modo carrera, que haré las cosas mucho más en profundidad y todo muchísimo más organizado y cortito, ¿vale? Así que, nada, lo dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. ¿Cuántas horas he estado, por cierto? Nueve horas. Me gusta. Nueve horas, gente. En fin. Espero que lo apreciéis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!